y a ver qué tal se escuchan los audios ahora lanzamos un anuncio para arrancar que siempre se me olvida de ponerlos en cooldown este es el mejor momento para ponerse en cooldown dura 20 minutos si ponía 21 minutos de cooldown yo también lo cogí de costumbre estamos aquí en directo para ver su veo mira cada vez se toma más en serio lo de voy a poner la fotografía que me salga del culo fibonacci está censurándose de los ojos supongo una foto del 2020 a ver sigue siendo el mismo más demacrado, más viejo pero sigue siendo el mismo el resto no lo sepa no lo sepa el poder mirar archivo de torneos y por cierto el que va con katakanas me ganó en la segunda ronda el cabroncete y ahí lo está Dubski no conoces a Dubski sí, pero si me lo ponen katakana y no tengo ganas de refrescar mi mente como se leía la katakana, pues pasa lo que pasa todo el mundo conoce a Dubski de hecho, dato curioso Dubski tuvieron partida del DSL en los DTK iban ganando 4-1 y Dubski se mandó un 0-4 y perdió y después va y se hace un topoche tremendo tipo es lo que hay estupendísimo día bueno y día malo buen rico a mí me toca contra el otaco culiado ese lo voy a bañar no va con nigromante o sea, tienes que aprovechar es más, no va ni con nigromante ni con rúnico hay bastante variedad por lo que veo bueno si descuentas los murciélagos que vemos en los perfiles de todos los que están ahí bueno, porque si gana me ha hecho lo de siempre ah, todavía no se puede jugar, venga, vamos a darle más cartas ah, no se puede, venga, venga 30 cartas ya está, estás pasado es que siempre he pasado mismo, tío me recuerda cuando pasaba con buffo y con guardia y con todo eso 30 cartas nuevas no a ver, 30 cartas nuevas no son 24 cartas nuevas y 6 que son buffadas sí que cuenta como nuevo, ¿no? ¿y qué te parece con lo de el vampírico de la rotación esta inventada que se han hecho en ilimitado? que la sexy ha sido desnerfeada ah, bueno, es que como mañana empieza el modo este nuevo a ilimitado ya está, a ilimitado me da gracia este desnerfeo no sé por qué mi nombre está un poco más arriba en el verso no sé si se dan cuenta sí, verdad está elevado es spoiler de cómo va a terminar la partida me van a matar pa'l cielo pero te van a llamar en hombros como el de gladiator ¿qué iba a decir? ah, sí, las cartas que no desnerfearon son las más rotas porque si con un desnerfeo masivo donde cartas como la sexy se liberaron cartas como revirt sigue igual tobe sigue igual yatantru sigue igual, obvio no me acuerdo que más no lo habían quitado Galmew Galmew no lo habían quitado Galmew lo habían desnerfeado ya, ¿no? Belion ya estaba ya está desnerfeado yo hay algunos que me olvido que no sé si se los quitaron o no si es que como los quitan es que el mazo de vampirico ese de Wonderland Nightmares bueno, mucho comentario pero le falta una sola a liberar de todo ese de literalmente una sola que estuve o la de Maya tan libre sí, sí la de Maya tan libre hasta el Gumbling el Gumbling líder que te ganaba todo el bandito early hijo de puta no sé a ver qué tal el formato ese ay, ¿cómo estás tomando la Monster Blanca? es horrible esa si es la mejor es horrible a ver cuál espera, mostrarla mostrarla que no sé cuál es la blanca la de sin azúcar o sea vos decís sin azúcar y decís wow, qué bueno, ¿no? sí, sí bueno, sin azúcar pero sin azúcar sin azúcar y bueno la misma frase no entra horrible sin azúcar pero lleva otras cosas por compasión yo soy fanático soy fan de la normal así que ya, pero el problema de la normal es que por ejemplo pega un subidón mucho más fuerte se nota mucho más el subidón pero también se nota mucho más la bajada cuando se acaba el depósito de azúcar se va a la mierda perdón como persona que ha tomado Coca-Cola desde que ha nacido a mí el subidón no hay no existe soy negacionista del subidón yo es que con mi trabajo con mi trabajo en los bajones igual siempre con mi trabajo en los bajones se notan mucho se notan mucho en mi trabajo en los bajones entonces me acostumbré a cosas así como esta la Coca-Cola por ejemplo no tomo ni siquiera las incas digo la agua con gas y sabor dulce yo es que la Coca-Cola y la Pepsi ni siquiera las tomo en ninguna de sus formas agua con gas o sin gas o sin gas del grifo del grifo de toda la vida y como mucho si quiero que tenga sabor le echo esta cosa sin gas no que tipo como tomas sin gas para pegar el grifo y sale ah pero eso no es lo mismo estamos hablando de agua embotellada embotellada quien paga por agua ya me cobran todos los meses el agua del grifo porque voy a pagar más aún encima para tener botellas por casa pero cuando está en la calle y no tiene un grifo si va a golpear la casa eh permiso voy a servirme mira yo llevo en la mochila siempre una cantimplora y una botella de estas de Nasty comprada dos o tres meses antes y el que voy reciclándola cuando la pegatina se va decayendo cuando los colores de la pegatina se caen y ya es una pegatina toda blanca digo a lo mejor esta botella ya tiene tiempo entonces la cambio pero de normal con eso estoy más que servido acá en casa tomamos coca cola no más pero a mí me gusta mucho el agua con gas y es que a ver yo tengo que reconocer que me gusta el agua con gas me gusta el agua con gas pero no la no la priorizo ni por asunto por encima de otra cosa o sea eso lo tengo también bastante claro es una cosa que vale para darle un poquito de brilli brilli a alguna comida pues dices mira me tomo un poquito agua con gas y es como si tuvieras purpurina la lengua ya está pero para todo lo demás es de vale si vas a estar sentado y te tomas agua con gas que sepas que vas a tener una fiesta en el interior de tu cuerpo negacionista de la fiesta también negacionista de la fiesta toda nos hacen bombayores tú cuando llegas a nuestra edad ya si llegas si llegas porque tomando Coca-Cola desde niño a lo mejor no si sigo si sigo con el estrés de los SBO capaz que no llego el cerebro es muy jodido ya ves puedes llegar y puedes llegar en muy malas condiciones hay que tener cuidado más si sigo haciendo la rutina que hago para los SBO es horrible que es igual a LOL no mi rutina de los SBO la volví a hacer después de mucho tiempo y funciona es la de la de meterme entre rondas una canción a full volumen en bucle tanto que me quedo loco ah muy bien si la canción es molesta mejor ya no la escucho ya no la escucho y y me concentro mejor si si alguna vez tienes novia dile que estudies psicología y si el doctorado tiene asegurado contigo problema después me quedo después me quedo claro si eso lo vas a hacer durante mucho tiempo puedes crear una secuela la secuela de ganar hablando de rituales yo por ejemplo de cara a los SBO mi ritual es es tomar tener aquí frutos secos y tomar frutos secos entre rondas y y cuando termine una ronda pues por ejemplo no me pongo a ver anime ni nada o sea con mucho miro algo por internet relacionado con mi trabajo no con algo de ocio que me pueda llevar la cabeza a algo que me interese entonces así puedes conectar rápidamente y volver a ponerme en modo juego pero tampoco quedarme ahí esplayado mirando al aire porque entonces pierdo el ritmo tengo que tener la mente activa pero nada que me que me aparte el interés de lo que estoy haciendo yo me acuerdo a Cagwonder que este cuando jugaba GST decía lo de él se ponía a contar potencia de lo hasta que ya ya no sabía cuál iba después y ya cuando lleva por una vuelta si al final se queda concentrado ya porque ya se al final hay que hay que volverse loco para jugar eso es lo que entendí si no le molesta voy a ponerme loco tengo que hacer la rutina después cuando 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 pierda vuelvo cuando me ganes lo taco ese sucio a ver siendo tu partida la segunda con mucho 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 después tendremos dos horas de ti así que termina termina mi partida termina como termina y vengo muy bien si gano vengo un ratito y si vengo y me quedo y lloro vale venga hasta luego venga hasta ahora bueno pues vamos a ver cómo va esto hoy ¿tú estás alusionado con el modo este nuevo de mañana? no me interesa no me interesa mucho la verdad no porque no me no me aporta mucho que digamos porque estamos hablando de que es como un ilimitado con bufos ilimitado no necesita bufos pero es diferente porque solo va a poder jugar de cuatro las cuatro expansiones a partir de una de una expansión si son cinco expansiones seguidas solo si es inventar fronteras a ilimitado pero es que hay algunas expansiones que por mucho bufo que le metas son bufos buenos pero estamos hablando de bufos que le afectarán a partir de el turno cuatro por así entonces no no ganan tanto como para decir de que ah sí es muy importante lo que me está aportando no es como una versión guiada por ejemplo por ejemplo probar un dracónico de Valdein que rampea gratis quizá no 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 eso está claro a ver hay clases que van a ganar muchos beneficios por jugar este formato pero no me parece tan no tiene ganas de jugar ningún mazo ¿no? entonces el formato en sí es que no me atrae no te atrae dura dos semanas tampoco es una cosa ya será como lo del multiclase este es más el multiclase me interesaba más que lo que viene ahora pues yo creo que puede estar muy chulo pero también pienso que no sé que tengo dudas y por eso quiero a mí todo lo que me hace dudar me dan ganas ¿no? como ¿qué pasaría si pues eso más que luego sea más divertido o menos divertido yo creo que puede estar curioso mañana voy a darle caña aparte para el canal me viene bien son más contenido no, obviamente que las últimas semanas de expansión son un aburrimiento está todo visto es que tú sobre todo tú que innovas bastante o que estás buscando bastante información a lo largo del mes ya cuando llega a mi final de expansión ya lo has explorado todo claro es que ya no me queda voy a jugar un mazo de no, eso ya lo he jugado voy a jugar no, eso ya también vamos a intentar esto vale, esto no funciona y es horrible y eso que me gusta me gusta mucho el passing que tiene Isado Versa a la hora de mostrar nuevo contenido porque me parece que es un ritmo muy muy bueno pero claro si haces contenido dedicado como es tu caso lo acabas explorando si, si, si todas las clases además que te da para todas las clases y yo llego al final en un momento que tienes que repetir mazo porque es que no hay más eso es por ejemplo un concepto que yo veo en el Granblue en los contenido que hago yo es más que nada informativo porque a la hora de hacer bosses y todo lo demás ya está cubierto por alguna gente que lo hace mucho mejor que yo en algunas cosas y por ejemplo hay uno que sigo yo que es Lemstar si no me equivoco que hace dos de los bosses más difíciles del juego de forma diaria y ¿qué cambios hace? pues tiene que hacer un cambio pequeñito solo en cada intento que hace porque ya lo ha explorado todo si haces diariamente eso o te sacas un personaje nuevo que sale a lo mejor cada cada mes y tienes que conseguirlo porque es un gacha o es que ya no puedes estamos hablando de que estos son juegos que el contenido es limitado en algunas cosas y esta es una y aquí tenemos por lo menos que hay un montón de clases y un montón de mazos eso es buenísimo y por eso es una cosa que a mí me interesaría al menos echarle un ojo al Shadowverse porque no sé jugarlo y me parece que sería una una cosa interesante ya que el hecho de que hayan fusionado dos clases en una no sé cómo lo van a plantear tampoco sé si lo que han hecho para sustituir las evoluciones en un formato físico va a tener el el impacto de interés que me da a mí las evoluciones en el juego en el juego de Shadowverse de toda la vida que claro un Shadowverse sin evoluciones como que no no tener tiene evoluciones lo que pasa que son de una forma más peculiar yo tampoco lo sé se pagan las evoluciones no es que tengas una cantidad limitada he visto que la gente ha hecho addons para el juego este no me acuerdo el tablet sí y los hay los hay oficiales los addons para jugar la gente pueda jugar me parece gracioso que hay que jugar a Shadowverse que vuelve físico pero desde el PC es como pero pero no hay Shadowverse ya a ver Magic the Gathering Magic the Gathering tuvo un resurgir desde el Magic en PC literal literal porque quien se puede permitir un juego de cartas y juntarse con gente como Magic además es que estamos hablando de que hay varios limitantes y muchos de ellos son por ejemplo primero es algo que hay que adquirir segundo es algo con lo que hay que juntarse hay que encontrar a la gente adecuada para juntarse porque no todo el mundo tiene una mentalidad que sea interesante para jugar con ellos y por último que yo creo que es también bastante importante para para el 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 que dure que la gente tenga un nivel adecuado porque si tú eres gisiro y te juntas con los siete leprosos que te encuentras en tu barrio no van a ser las partidas más adecuadas para tú mantenerte interesado en el juego o el típico de yo solo juego esta clase y no modifico mi mazo para nada en absoluto pues la experiencia con esa persona va a ser muy limitada los juegos online al fin y al cabo tú tienes todo el abanico a nivel mundial para jugar con ellos a mí fue una de las cosas que me apeteció jugar dejar de jugar el físico porque yo en el físico tenía un mazo con suerte y jugabas eso pero no por nada sino porque era muy caro tener todas las cargas del juego el mero hecho de ir a los torneos es que los torneos interesantes eran 22 euros y desplazarte al sitio que eso es lo mejor todavía que yo por ejemplo cuando estaba en Galicia tenía que ir a Orense para jugar son 31 kilómetros y a lo mejor puedes jugar más baratos que Magic que hay juegos más baratos que Magic ya pero no los descubres ni tú ni la gente es que no los descubres tú no los descubres la gente si tienes a unos amigos a lo mejor a esos amigos no les interesa ese juego les interesa a otro que a ninguno te interesa y ahí empiezan conflictos de amistad estamos en otra época distinta al fin y al cabo lo de juntarse un fin de semana entero a jugar en el sótano una partida de Warhammer que dure más de 6 turnos o al Dungeons and Dragons o equivalente a Vampiro Mascarada pues ya no se estila tanto es que es muy complicado que 4 o 5 personas pueda quedar y hacer eso todo el mundo está muy ocupado y más aún las generaciones nuevas que no tienen ese concepto por la época que hemos pasado del COVID pero vamos ahora a hablar del torneo que tenemos en presente porque ya tenemos aquí a Furudo Furudo Donate se ha desmarcado un 7-0 y tenemos una historia muy interesante con él porque este señor en la séptima partida del febrero le gané yo tirándole un yukishima a la cara y me lo ha recordado además tengo aquí el tweet muchas gracias niper tu yukishima me dio desarrollo de personaje ahí lo tenemos un 7-0 que se ha marcado este mes muy bien y jugando con ajedrez que normalmente la gente estimaría que van más con el de spellboost el de cargas mágicas porque tiene un potencial de OTK muy salvaje pero es que este mazo de ajedrez es muy bueno en una cosa y es de que el early es brutal el early es salvaje te juegan muchísimos bichos muy baratos esos bichos si los matas le aceleras la mecánica suya del ajedrez y como tenga el rey o tenga un caballo en mano prácticamente te van a la partida este no lleva el hechizo del ángel además este lleva el concepto antiguo este es el clásico clásico este es el ajedrez antes de la mini expansión literal pero que es una brutalidad si te sale bien si te roban los caballos y tienes el rey cargado era un campeón y la 1-2 esa que no están marcando ahora mismo la bronce esa carta está muy bien están resaltando las legendarias pero esta es la versión sin reina exacto es que se hizo popular antes de la mini también la versión sin reina la reina es que es un pelín lenta funciona muy bien es que es la más lenta de todas las piezas si si no tienes evolución la reina no sirve para nada y aquí tenemos el mazo que ha roto todo vampírico el señorito vampírico vas un pelín adelantado que yo como siempre ya se me está lo miro por tu string y ya está pero si este es el mazo que muchísima gente ha llevado con razones obvias no hay variaciones prácticamente en ninguno de ellos es el mazo este y es este mazo y ya está o sea el flauros es una maldita carta brutal te aceleran todas las mecánicas alrededor del hechizo de flauros son beneficiosas balnarei por 2 balnarei por 2 es una super locura ya locura locura es que es un bufón demasiado salvaje el que le han dado a ella es demasiado salvaje es que es por 2 3-4 asalto perdón y aún encima el hechizo es que se lo pones encima y te está pegando ella la juegas con la locura activada te pone el hechizo le evolucionas y le pones el hechizo encima y te está pegando de 7 sí, sí, sí al medio tiempo de que es una activadora brutal de la legendaria de la clase sí, sí eso es otra cosa y limpia mesas increíble lo hace todo bien todo bien esa carta y luego es que es que es un mazo que tiene demasiadas cartas buenas y por eso está tan roto tiene bania que es buenísima el coste 5 este que limpia toda la mesa te cura y y Garudaz que es Garudez Garudez es el finisher es que es que tiene demasiada oh, mira, mira así se han ingenio para ponerlo bueno, mira, mira de alguna forma bueno tienen que acercar mucho las cartas y mira lleva al legendario de coste 7 ese lo he visto en bastante gente pero yo no lo llevo sí ese curiosamente puedes meter hasta más copias si quisieras pero no me lo merece la pena y también lleva el amuleto del cubo me gusta que lo lleve es buena carta como turno 7 me pasa que como no tiene aumento la gente no lo mete qué bueno lleva la que te rompe una carta y te la clona que está muy bien para este mazo que solo llevas copias por uno sí esa por ejemplo yo la la he apreciado mucho a la hora de jugar por ejemplo la la loli que tiene aumentos de 1-1 porque la juegas le tiras esto encima que siempre vas a poder tirarla y la tienes de nuevo en la mano y tienes un escudo con ella sí, sí, sí otros cuturoas así que ahora están en el más los cuturoas a veces se me se me atragantan de tantos que consigues porque tienen los que consigues tu arma normal los que robas con la 2-1 dorada con Sion por ejemplo no te rompe Sion y te la da ¿verdad? entiendo si lo llevas si lo hace al 8 por ejemplo tiras Sion no la rompe pero te la clona entiendo sí, pero Sion normalmente no la vas a jugar como carta la juegas como atajo más que nada la utilizas para ir acercándote a jugar a Bahamut como gastas uno por aquí uno por allá siempre vas recortando más los PPs y tú al fin y al cabo lo que quieres es el hechizo de Sion no otra cosa si ya estás jugando a Sion en un turno completo es porque estás muy tranquilo o es que no tienes cartas bueno no está mal no sé esto me hace que quitando los portales que tienes que llevar los que tienes que llevar sí puedes más o menos montártelo como a ti te guste dentro de lo que cabe sí, por ejemplo mira, lleva el hechizo de coste 4 que te aumentó a 6 de los artefactos ese yo no lo llevo porque es muy caro en sí pero al final como siempre le puedes sacar el partido puedes hacer turno 6 jugas al que te aumentó 6 que te cura y te da cartas después jugas el hechizo este también puedes jugar el hechizo este y después jugar por atajo al otro o sea hay muchas mecánicas y ¿no falta un mazo? o ya he enseñado todos ah, ya he enseñado todos sí, porque era vampírico el otro sí sí, sí rúnico vampírico y armaduras sí en armamentos este lleva una Galmiux ok en lo más raro sí, porque todo lo más a ver esa Galmi es que tampoco tampoco pesa tienes tres copias de todo lo demás o sea sí, supongo que la he metido por tener un poquito más de boost final entiendo no ya está mal a ver tiene sentido tiene sentido en el punto de vista de que las armaduras proporcionan estadísticas en aquello que ya le protege o sea puedes dedicarla más veces a hacer su actividad pero tampoco es esencial en absoluto yo diría que es una carta ahí random lleva tres copias de la 3-1 esta que roba cartas si le dan vida bueno una versión curiosa lleva por supuesto la serpiente rota esta se clona que es lo mejor del mazo a ver es una de las cosas que le permite tener un early muy potente sí yo creo que es la carta que le permite que el mazo se pueda jugar porque si no no llega si no es que no puedes ganarle en early a esto por ejemplo al apérico este mazo es muy ridículo ahora mismo un mazo que un locura que le puede ganar al agro literalmente entre flauros es que está roto ya está tienes muchas cosas para limpiar mesa tienes muchas desde mano tienes el hechizo del mordisco tienes el hechizo de flauros tienes el 1-1 que tiene en vestida pero yo creo que una de las cosas que más te ayuda es el hecho del amuleto el amuleto que te va poniendo guardianes hace de que sea muy complicado que te hagan daño tus rivales podiendo aprovechar el tiempo que tú te estás buildeando la locura que te estás haciendo daño a ti mismo tus rivales si aprovechan esa franja de tiempo para hacer más daño todavía te pueden llegar a poner problemas pero es que ahí tienes guardias tienes guardias con ese tienes guardias con el de coste 5 por atajo o sea es muy difícil que te lleguen a la cara además el amuleto es muy bueno porque si lo juega al 2 puede incluso sacar un flauro al 3 que hace un tic gratis y está muy bien o si pones al mayordomo el mayordomo es brutal matarlo en un turno porque sabes que el turno que viene tienes un tic asegurado y los guardias parece una tontería pero el 3-1 o un flauro con un par de guardias también te puede ganar la partida porque te empieza a conectar un flauro 5 a la cara y he visto este mazo atracar simplemente porque no puedes matar un flauro o algo así te ha pegado 2 veces el 5 y ya te ha matado y el 3-1 ese es buenísimo a la hora de limpiar amenazas el 3-1 como no lo puedes limpiar nunca va a tener mesa ese es su problema y a última tienes posiblemente entre guardianes es como casi en ese bicho le ponen un par de guardianes y es como un casi va hasta todo el rato limpiendo básicamente lo único que no se da en la cara y aquí menos mal menos mal y este es el mazo más parecido al mío solo que no lleva la trampa y lleva el hechizo lleva una copia de la carta que ignora guardia no sé si te acuerdas de esa carta el costa 3-S está al lado del hechizo esa carta te da más uno más uno y no la acuerdas vaya castaña no sé contra qué a ver eso es para por ejemplo el jetpack tú lo juegas por 6 o por 8 se lo das al jetpack y ya está si juegas al jetpack luego le metes más uno más uno está con ese bicho y no lo guardes sí está bien está bien tiene interés ese combo aquí obviamente escogen al Kudroaz aunque yo escogería más a la Dolly porque Kudroaz sí es la mecánica del mazo pero la Dolly es la que te permite ganar a todo el mundo o sea no no antes de que la sacaran no sé este mazo estaba muy abajo es que no podías hacer nada porque tú tienes este es un mazo que depende de evolucionar y a partir de evolucionar hace cosas mientras tanto estás ahí robándote cartas que es de la juego sin el aumento o me espero a jugar el aumento la única carta que vas a jugar sí o sí son Freya Metatron y la 2-1 que te encuentra el Kudroaz el resto pues no te interesa mucho que digamos y esto es lo bueno es que también da un más uno a su uno al 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 Jepak le ha llamado la atención la carta así que esa carta la he visto yo en mazos de de comandante y la Vazkata aquí y es muy buena porque es que tú lo bueno que puedes hacer es de gastas evoluciones tiras a Olivia si vas si vas primero tienes que tener Olivia si no no vas a poder hacer a Vazkata bien pero como tengas a Vazkata bien es de tiro Vazkata en un turno y el turno siguiente es el turno de Jetpack entonces hago Jetpack lo evoluciono le tiro el hechizo de Vazkata encima de él y ya a partir de ahí haces lo que quieres porque va a pegar una manita aburrada y vemos aquí que no no vamos a ver dracónico creo y dimensional y dimensional es que fíjate el baneo dimensional no se no se diferencia de lo que no es baneo si es casi igual es uno un grisecito y el otro otro grisecito son dos grises pero es que no es grise es normal es azul clarito un poco azul el otro es gris esto es como cuando tú vas a vas a a comprar ropa y dicen no ese es azul muy ese es azul marino y ese es verde oscuro y es de ajá es negro pero bueno Nitro va segundo y va segundo con dimensional eso puede ser muy bueno pero mira Furdo ha arrancado con su mazo de ajedrez y no tiene la mejor mano debería cambiar varias cosas ahí está sí oh mira el jaque el jaque es una de las cartas más lentas que puede tener ahora mismo ah pero mira esa es mejor pues perspicacia por lo menos tienes cartitas que que sacan peones así que sí a ver aquí perspicacia yo creo que es esencial no tienes nada que debes esperarte no tirarla no tienes no era espellus mira y tiene Aurano que no es la mejor carta porque no es un robo a ver por lo menos tiene cosas buenas que tiene que ahora va a bajar un peón y luego le va a dar más y luego va a robar las cartas de peones así que oh ya tiene el rey bueno mira robarse uno está bien por ahora más 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 bueno le va a conectar un poquito la cara que no viene mal en ajedrez porque hacer 20 veces cuesta así que y fíjate como encima están bufados sí que eso es un problema porque aún falta un turno para que pueden limpiar mesa nitro o sea tiene que hacer esto porque el turno que viene tiene que tener a Kuroad de base sí y oh el caballito perfecto pues nada tienes que descontar ese caballo otro hechizo y descartes descartas cuál la torre o el goblin el goblin sí un goblin sí ya tiene dos dos reyes en la mano a ver ese caballo va a bajar a cuatro con la torre va a bajar a dos puedo hacer torre caballo incluso el siguiente turno torre caballo ya serían siete le faltaría uno para cargar al rey le he exiliado ahí un bueno eso da igual porque sí porque lo que quieres que se salga de la mesa cuenta igual vale la torre va a hacer doble torre sí ¿verdad? no va por caballo doble bueno ¿no es mejor doble torre luego caballo? sí podría ser es que carga al rey no por otra cosa bueno le pega la cara que también moda bueno aquí con el caballo es que mira todo lo que hace ya está creo que lo carga justo el rey ya está ya está coste cinco ocho ocho jadrientes ocho jadrientes así es que tiene que esto pinta muy bien para el ajedrez es que tiene dos rayas porque lo puede hacer ahora y luego a ver ahora es con alguien de list matas al al caballo matas al al 3-4 y con el otro te curas con el otro pero aún queda un 1-1 en la mesa me parece una chorrada pero un 1-1 es una molestia supongo que aquí te tiras con un rey ¿no? tienes dos sí tienes dos y una jugada muy poderosa mira qué salvajada ¿con qué atras? evolucionas al rey para matar al que cura y pegas con toda la cara como como si no hubiese mañana me gusta eso sí porque la única forma que tiene de limpiar esto es de que se tire una olivia o que se tire a la dorada que te roba el kudroa si se hace eso se muere con el otro rey olivia es la mejor en este caso porque te pone un guardián también pero tienes que matar al rey no tienes otra a ver lo bueno es que puede hacer rey urano porque como tiene la de robar 4 se puede activar bueno aquí tiene un caballo también esto le cura le pone no le pone el escudo no porque ya tiene a doblia ni le cura tiene a 4 es que ha tirado a doblia es el problema se muere y aquí tiras rey y ya está porque el rey es una bestialidad y primera partida va tirando urano no me jodas va a ir con el caballo ah el caballo le sirve igual como él quiera puede hacerlo como quiera podría hacerlo con urano podría hacerlo como que quiera una vez tienes dos reyes cargados ya está hecho porque el primero te va a dejar todo muy fácil tu rival tiene que responder sí o sí porque es imposible que te maten con todo eso lo único sería un vampirico con el cual tenga al 3-1 que limpia la mesa a medida que vas cargando otra cosa pero es muy difícil que eso exista y no hay limitado lo de daño que pueda bloquear esto porque tienen 3 de daño cada peón sí el caballo es como si fueran 3 peones así que puede traer hasta 3 sin problema y ha cambiado a vampirico ahora mismo Nitro uff vale pues la mano es bastante buena para los dos sí sí es más tiene una mano muy buena Nitro sí tiene buena mano Nitro y yendo primero encima se va a notar a ver aquí mordisco lo matas y al mismo tiempo profundizas en tu mecánica está bien la legendaria tan pronto no sirve para nada es un problema pero bueno al menos tiene el mayordomo en turno 2 tiene robo de cartas la verdad que está están los dos bien los dos van a ser sus cositas aquí mayordomo sí mayordomo estaba pensando en jugar al otro pero el otro mejor guardártelo para después para curarte y también es una forma de activar fácil a flauros furuda se ha robado flaura flaura es muy buena carta si le mata eso además puede sacarlo ¿no? tiene uno uno sí puede sacar flaura tiene tres tres cosas une daño con el mayordomo y tres de las cartas sí puede hacer flauros ahora y está tiras eso todavía el otro no tiene turno de Evo así que está ahora pones el uno uno tiras el mordisco bueno has prefido curarse mordisco entre los flauros y en turno tres flauros aquí aquí el problema de haberlo hecho en ese orden a la pero se puede haber robado a flauros con el de robar hay que tener cuidado eso eso es un riesgo pero bueno hay que tener cuidado con ese orden porque puede pasar eso vale ya tiene la locura activada así que va a matar a flauros a mitad se me van a quedar más o menos de vida similar a ver lo bueno que tiene es el punto de vida extra el problema que hay ahora mismo es que furudo tiene muchas cartas pero no tiene la carta que tiene nitro y nitro tiene un reseteador de mesa que es el 5-5 a ver jugar el maestro para intentar setear un galodez puede estar bien además también los amulatos están muy bien en el mirror porque te van a curar al final de tu no traer quizás dejar un amuleto también está bien yo creo que no oh este eso más amuleto no esto más mayordomo más 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 mayordomo vale ay no amuleto vale yo es que antes que este hubiera jugado mayordomo amuleto la verdad es que tiene miedo de quedarse con la vida muy baja en el mirror es que también hay que tener cuidadito con eso ya pero con el amuleto te curas si yo mayordomo amuleto también me gusta incluso más pero bueno esto es muy bueno porque deja la mesa llena de guardia también se cura si ah no no son guardianes en verdad no estos no ganan guardia solo el del amuleto balnareik balnareik puedes limpiar ya pero si limpias te vas a hacer mucho daño te vas a hacer dos lo que puedes hacer es mayordomo va a ser balnareik más el 2-1 y limpias todo también bueno y más esto también claro entra todo no va a hacer de nuevo este otro garodez bueno si tiene muchos guardianes oye que con tanto garodez y ahora si que juegas el mayordomo el mayordomo además lo puedes romper tú este turno vale pues eso sí está bien vale y a 19 vida con dos guardianes está muy bien vale es que aquí como los dos tienen los amuletos se están curando que buena bania además es bania con el 3-1 en la mano entonces va a limpiar la mesa muchísimo limpia la mesa se queda con toda la vida porque tiene si hace esto no pues con esto no puede hacer fraude no sé que está seteando a ver también todo se ha dicho yo no soy el mejor jugador de vampírico a ver yo creo que siempre me está bajando un poquito la vida y y él no está perdiendo vida por el camino está curando también vale pues ahora debería poder acceder ya a obtecano tiene un daño que se ha comido ese turno no le falta uno le falta un daño tiene 19 vida si lo haces te quedan muertos tú al siguiente turno lo mejor que puede hacer es meterle otro amuleto amuleto y mesa banderic y los guardianes después que cuando mueren te curan así es mucho daño el amuleto lo veo necesario porque son más tres de vida el amuleto es que es una cura gratis es que está muy bien son tres de vida de la turno y en el mirror en el mirror muchas veces tienes que tener más cuidado de tu vida que de la del otro a ver cómo limpia todo a ver puedes limpiar todo doble balderick para ponerse el hechizo en la mano no lo veo yo a ver tiene doble doble garda si llega al 8 esos son 22 de daño pero no creo que vayas eso eso es muy raro no sé me parece que se está estresando este turno a ver no está mal está limpiendo simplemente todo y queda no sé 16 de vida lo que está más bafurudo es cómo cierra la partida otro qué valor le está sacando nitro esta carta otro amuleto gratis más mesa más todo te lo busca desde el mazo le queda pues no lo sé si su lista lleva dos o tres si no tira de voz que no le quedan si tira de voz que le quedan literalmente si tira de voz porque le queda y qué más hace porque ahora mismo nada más de lo que puede hacer le sale bien nada pues nada está bien a ver eso le ayuda mucho porque con eso sí que puede hacer el combo y no perder vida por el camino con el 0-2 puede jugar el 0-2 el plateado 2-1 con ese saca dos curas mientras limpia la mesa con eso limpia todo el problema es lo mismo es de este es un problema que yo me encontré jugando con el mazo pero me parece que es por inexperiencia mía y es que hay momentos en los que dices sí este mazo es muy bueno pero no sé por qué no le está encontrando la forma de ganar no tiene no tiene un finisher como otro mazo es un mazo que tiene que hacer semi-turnos de de ganar y claro está jugando un mirror en el que el otro se cura vale y aquí vas a tirar el balderick y tegas a la cara esto va a ser más una partida de aguante que otra cosa porque como estás viendo en un turno no se pueden matar porque se están curando los rojos ya el problema que veo en furudo es que tiene demasiadas cartas de la legendaria y no tiene mecánicas como para activarlo necesitaría chisas de de cero para hacer el mismo turno y este sí que lo tiene ya está él tiene tiene la mecánica ya activada ya ganó ganó nitro con balderick mete el cuarto golpe y ya está ya llega fíjate que bien se le ha seteado el daño ha tenido demasiadas copias de la legendaria no necesitas más que una sí sí y no ha podido jugar cómodo fíjate que anito le han sobrado esta carta ya y curarse y de todo es que es eso furudo tenía muchas cartas robadas pero no eran útiles muchas de ellas tenía demasiadas copias de la legendaria con tres copias más de una copia de la legendaria ya es malo a ver primero tener la legendaria antes de que puedas ganar con ella es malo sí es malo una carta muerta o sea es una carta que no la quieres robar hasta turno 5 o 6 y uff 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 vale fuera todo eso bien wow aquí tiene furudo el amuleto tiene la baña la baña se la puede incluso si baña yo me la quitaría pero yo me quedaba solo con el amuleto sí mira eso es bastante bueno lo que tiene ahora porque tú aportas lo que quieres realmente meterle presión de verdad sacar un flauro muy temprano si puedes o simplemente que la mesa sea súper molesta porque lo que has dicho al principio que este mazo hasta turno de bueno hace nada y es verdad aquí ahora por ejemplo podrías jugar el que pone dos copias en la mesa porque son dos ticks yo lo preferiría antes que el amuleto el amuleto está bien por si te entra hechizo de flaura supongo ya pero tienes más más presión en mesa con este otro también si pones lo otro se te va a llenar en la mesa piensa que el amuleto se ha quedado murciélago a ver aquí sí que debería jugar al 2-1 ahí está lo juegas sí no pasa otra cosa la verdad es que tampoco es que tengo una súper mano juruda no no si va una mano ultra lenta aquí lo estampas otro tick de daño y esta pasa en murciélago oh sí no a ver tampoco es un gran problema pero yo lo hubiera preferido porque siempre se puede hacer cosas como esta pues esto si vas tan lento contra un mazo como aporta no pinta bien desgraciadamente a ver lo que sí es que ya tiene la locura prácticamente cargada lo malo no tiene robo no bueno por lo menos tiene una buena consecución de turno tener la baria cargada ya y el turno 5 ya tiene con locura el 5-5 que eso va a eliminar cualquier presencia está muy bien también a ver cut road y evolución el problema ahora mismo de full 2 es que tiene demasiado robo para lo que necesita mira y le ha salido bien limpia todo esto pinta muy mal para full tiene asión tiene asión esto pinta muy mal ha ido muy lento oh mira flauros pues pues no pinta bastante bastante mal porque ahora mismo está curándose mucho más de lo que necesita y no está aportando va al top deck es decir luego va a tirar bania y que lente otra bania o algo así porque aquí si no como gana ya nada ya se está curando a curar y hacer movidas esto es lo que decía yo de que si tienes menos de 3 cartas estás muy muy vendido fíjate que tiene una guinelisa para curarse más no ya no le veo ya no veo que fútbol con esto otro de flauros que horrible pues este ese robo posiblemente ha perdido la partida con ese robo ya aquí tiene caservania si esto es bania hechizo de bania y razar que el siguiente turno tenga un buen top deck y si no has perdido bueno yo creo que ya has perdido con ese top deck estamos hablando de un mazo en el que necesitas varias cartas siempre para cualquier mecánica que hagas entonces estás muy jodido sobre todo si tienes que ahora vomitar toda la mano que es lo que va a tener que hacer pasa que le he partido algo si vas a tampar ahí a bania no yo lo estamparía contra el analítico eso es que no va a usar el hechizo de flauros y va va a decir me voy a top deck a Galodez y le voy a matar con Galodez completamente que hace eso completamente es lo que apunta por eso hace todo el daño a la cara supongo que está bien Galodez hace 12 es que se va a curar con Ginellis entonces ya le va a destrozar cuando vea que tiene una Ginellis y se pone 18 de vida es que lo que le va a hacer ahora es amuleto también puede jugar Sion Sion también molesta un montón es mejor todavía claro tira el hechizo de Sion y se guarda la Evo para la Ginellis oh mira bueno esto le da algo muy importante el robo de cartas si eso es lo más importante que le voy a tocar ahora si oh bien bien al menos tiene mesa puede incluso matar a Sion si si con esto muere Sion y puede y si lo hace bien saca flauros verdad si si yo creo que si que saca flauros con esto mata ahí por por cierto para flauros tiene que ser el cuarto tick de daño como te hagas quinto tick de daño y no sale ya flauros ya no he contado creo que si creo que lo hace se queda sin huecos creo no tiene un hueco tiene un hueco no tira el hechizo y ya sale no no le queda un punto de daño creo vale ahí está pues amuleto de protección y en el ise debería ser así amuleto de protección y en el ise y en el ise va a lo de papel si puede tener tirado ocho mil cartas antes ya en la juego y podría jugar más cosas y en el ise y evolución al máximo estampas contra el que tiene golpe letal y estampas y estampas y ya tienes ahí el buffo ahora tiene la otra que recupera a Evo si quiere la Evo no creo que lo quiera hacer turno que viene mira todo lo que tiene tiene a la Loli tiene tal uh uh eso sí está bien recuperar la Evo eso esto de aquí es muy importante ñam por menos pues porque va a salir eso y aquí tiras el de flauros bien hecho ahí está pega un poco la cara te curas full de vida pero ya ya está jugando y aquí está el tonto este que está bufado todo demás tiras la trampa ay claro ya está clean 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 se acabó 6 por 3 18 que estúpido que te que ni siquiera han necesitado llegar al 9 para hacer curras nada al 8 con esto así lo sucede no así es que el 8 es el el de verdadero problema ya en el turno 7 te pueden causar problemas porque están las lobas o está la Loli te devuelven pp puedes tirar el hechizo de las marietas que da un bufo a toda la mesa y después tienes el bufo que cuesta 3 que da otro bufo o sea eso es una mecánica básica pero en el turno 8 es que encima tienes ahí que si o si vas a ganar en el turno 8 mientras no hayan 50 guardianes que no puedan morir pues ahí está que como tiene varias cartas con asalto aunque solo lleven una copia alguna ya no son varias con que entre alguna ya es suficiente y si no pues eso a base de escudo a escudo hasta que si hasta que te dan tu asalto y fíjate que la trampa esa yo no la llevo pero esta es una de las pocas oportunidades en las que la trampa funciona bien la trampa esa de pinchos si mata un guardia y hace un poquito de daño es que la única forma de poder mitigar lo que te hagan es con eso y siempre pueden tirarte una dorada por coste 4 que limpia toda la mesa es un mazo muy problemático pero siempre le puedes ganar en caso de que no evolucione a un ritmo adecuado pero es que aquí evolucione a un ritmo adecuado yo diría que vampiro ha perdido porque ha robado lento si a ver vampiro un enfrentamiento así cuando te quedas con menos de 3 cartas estás muerto con vampiro ha perdido solo ha perdido solo es como carga mágica porque le tocaba es como carga mágica carga mágica si tienes menos de 3 cartas en la mano estás bastante jodido carga mágica ganas o pierdes solo es muy real me robo el combo te mato no pues otra partida ya está un paseo rapidito realmente a ver el meta ya te digo yo esto lo estaba comentando con Sai de que terminábamos esas rondas en 10 minutos o sea a mí la ronda más larga me duró 15 minutos yo realmente este juego es que debería ser así este juego no le pega que la partida duró 20 minutos no es un juego que está a ver ha habido épocas en las que una ronda duraba una hora pero a que cuando duraban tanto las partidas a mí no me agradaba era que pesado que partida más larga a ver el indicativo de que las partidas duraban tanto era de que no había formas bien pensadas de poder ganar la partida inmediatamente porque llegabas a duelos de bajamut a tu bajamut o Zeus a tu Zeus eran mafas de te gano porque ya te has quedado sin recursos una una joder como se llamaba la de princess connect de clerical cuando estaban los nexos porque tú has jugado la tuya antes y te has quedado sin el escudo ya está esa era la forma de perder en verdad que ridículo era eso que ridículo era me acuerdo me acuerdo aquí tenemos el loot el imperial de las tesoras este es uno de los mazos que yo contemplé llevar pero no me convencía porque es eso mismo es de es una clase que puede ganar puede ganar además tiene bastantes formas de poder ganar pero puedes hacerse incompleta en algunas circunstancias no y que tienes que tenerlo muy muy claro lo que vas a hacer que recursos va a reservar es un mazo complicado de jugar porque a lo mejor si has gastado una cañonera ya no puede hacer el OTK el 7 porque la has mal gastado y pierdo no y como no tengas a barbados estás jodido porque ya es necesaria ya es barbados a ver se puede ganar sin barbados pero claro si no tienes barbados a lo mejor ganas con doble hechizo de actriz ganas con doble cañonera más bandera tienes que tienes que tener eso en cuenta desde desde el principio de la partida a ver si como malgaste los recursos en este mazo gastas una de tu pieza el combo esto es lo difícil que tiene que la mayoría de mazos es mi combo son estas 3 cartas yo juego estas 3 cartas y te mato no 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 aquí esto es un puzzle y tu te puedes montar el combo como quieras pero necesita alguna pieza como la malgastas no puedes y fíjate este hechizo es la la única carta que ha sido incorporada nueva de mazo ah este hechizo ha sido mucho que no lo veía el remover este coste 1 aumenta 6 se nota si este puede hacer muchísimo daño porque puede hacer daño a varias cosas y eso se nota curioso a la hora de limpiar los guardianes de vampírico te ayuda mucho o mandar a flauros porque si el flauro está protegido tienes que matarlo de otra forma en verdad a flauros que es un es un problema el flauro el 3-1 ese tipo curioso que imperial tenga que llevar un remover a ver que ya tiene tesoro en si mismo el tesoro coste 1 pero tú eso lo quieres gastar en un momento adecuado me sorprende pero tiene sentido es que claro esto hace que el meta depende mucho de poder matar esta mesa y esta lista es la misma no veo nada diferente el vampírico es que no da pie a innovación es que no la pueden mejorar esta lista ya está ya es perfecta todo el mundo lleva esta lista y todo el mundo lleva la misma lista y seguramente no creo a lo mejor cambiar alguna copia pero lo dudo llevarán toda la misma es que si fijas no necesitas tres copias en las cartas que están ahí mostradas con dos copias porque vaiv está muy bien pero es una carta que es lenta coste 4 hace cositas interesantes sí pero es lenta y el otro es un 2-1 que hace dos ticks de daño bien vestida ya está sí o sea el gran problema es de que el Garo Dez tienes que llevar tres copias porque es una es tu carta de ganar la partida pero al mismo tiempo llevar tres copias te puedes joder es un lastre también es como fíjate lo que ha pasado antes te has robado las tres así o así sí a ver es como imagínate de que lleves tres bajamut porque quieres jugar alrededor de bajamut por alguna extraña razón y te robes los tres bajamut al principio es de vale hasta el turno 5 no puedo jugar nada pues posiblemente has perdido la partida sí posiblemente que a mí me hizo gracia porque hubo un momento en el que mi rival jugó dos amuletos de bajamut y un bajamut y es de wow y aún así no has llegado a las 50 pps un poquito mal para ti sí a ver estaba jugando con el mazo este con la sirena que si juegas un amuleto de coste elevado ella baja su coste y cosas así y es de pues muy bien sí tiene más energía este mazo no me gana o sea es que bajamut no hace un mazo para que además es que estaba jugando contra el nigromante y justo después yo le hice vale pues insta Díaz te rompo los amuletos bueno pues otra de estas este que lleva algo especial lleva Lishina la trampita que es la que han mostrado antes que también lleva Lishina lleva este sí Lishina Lishina es una carta que no veo yo del todo aquí esto es ya muy gusto personal y también fíjate lleva el el golpe este del minotauro bueno mira en un mazo Highlander dentro de lo malo super remover gigante tampoco horrible hombre el golpetazo ese para matar ciertos bichos pues mira de 9 pega de 9 pega sí eso por ejemplo para matar al guardián que no puede morir por habilidades tiene que morir por daño del dracónico por ejemplo para matar eso sí si te ponen los guardianes del amuleto de dimensional realmente cualquier guardia del juego actual mata eso incluso podría ayudarte a matar al rey no 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 porque no puede ser objetivo nada afuera sí es verdad entonces nada pues es muy limitado por ejemplo el cuón el día a día de cuón no lo mata pero lo deja muy dañado y aquí vamos a Sai con sus mazos que volvemos a ver a Sai señores volvemos a ver a Sai en un topocho y lleva el ajedrez no eso es una carta suelta lo importante aquí es el el Simael ese de los demonios que a mí en el turno 5 me jugaron 3 Simaels pues vamos a ver si juega el 3 Simael porque ya hemos visto que es la forma de ganar del mazo porque lleva Freya que se que roba a Simael entonces esto es un mazo muy muy centrado en el combo de asaltos esto ya es lo más centrado que se puede me encanta esto está elegante en el chat vamos ahí yo te quiero mucho aunque me hables feo bueno habla feo a todo el mundo es su forma de transmitir su amor ten en cuenta que cuanto peor te lo trate más te quiere es un debe es un debe y aquí tenemos el hechizo este este hechizo ha marcado mucho la diferencia con algunos enfrentamientos la verdad bastante bastante bueno el hechizo porque aporta aporta eliminación de un enemigo molesto también te permite poder hacer tus cosas y después estampar esa cosa y abrir el hueco al mismo tiempo te cubra el hecho de que el ángel salga como investida es demasiado bueno es muy bueno porque es que nos permite jugar a limpiar nuestra propia mesa como si pasamos negromando y eso es buenísimo y eso por ejemplo te juegas un te juegas un chakram que es la carta más importante de este mazo te juegas un chakram haces todo lo que tienes que hacer con el chakram que es jugarlo evolucionarlo y estamparlo va a quedar vivo porque tiene mucho culo lo transformas en un ángel y lo estampas otra vez te cura un puntito de vida oye que encima que te cure ese puntito de vida puede ser muy relevante en alguna situación y en total ha hecho a la mesa 10 de daño el maldito el maldito chakram está muy bien que pocas mesas pueden aguantar 10 de daño está muy bien por eso por lo que te has dicho guardia gigante además transformación que da igual me da igual que tu guardia me da igual te lo transformo mientras se puede ser objetivo no hay ningún guardia ahora mismo que creo que no pueda ser transformado ¿verdad? el de dragón lo puede transformar cualquiera porque no puede morir pero transformarte no es morir transformar no hay ninguno de ese mundo la única carta fuerte que no puede ser transformada es el rey ahora mismo claro las que no pueden ser target pero el rey es el menor de tus problemas si te has jugado el rey y estás vivo si te has jugado el rey y estás vivo también presente de que el siguiente turno puede que no sí sí posible y nada este mazo se basa en en robarte un poquito de cada de las cartas caras y un poquito de las cartas baratas para bajar las cartas caras y este es el mazo de nigromante que es el mismo que lleve yo y aquí miramos el mismo mazo él y yo o sea poca gente va con nigromante pero a mí es el mazo que mejor resultados me dio con diferencia me gusta que ha usado la lista que lleva el hechizo el del perro de los zorritos sí quitando un crampu a mí me ayudó que flipas el maldito hechizo ese porque te pone dos bichos así muy rápido en la mesa que voy a responder a cosas eso es brutal que haya cogido esa lista porque él mismo la puso hace un tiempo y luego dijo y luego quito el zorro y puso un traje de crampu y he dicho no para el torno voy a volver a la del hechizo que me gusta más es que crampus tiene muchas limitaciones es que tras crampus puede ser un problema como te roban demasiado es verdad a ver tú quieres optimas voluntades y quieres bichos no no crampus crampus está muy bien para romper el escudo para romper un escudo ya está es para lo que sirve y este mazo es buenísimo gente este mazo es buenísimo este es un mazo que tiene un OTK súper consistente un mazo que aguanta muy bien roba muchísimo a mí me encanta y a mí es que además me encanta con Cerberus porque Cerberus hace una burrada con el hechizo del buffo Cerberus con el hechizo es devastador porque ella de por sí pega de 5 pero es que puedes hacer juego a Cerberus que cuesta 2 le tiro el hechizo y después de pegar mata a Mimi con un crampus por ejemplo y por coste 7 estás ganando la partida da igual lo que hagan ganan la partida es que este mazo a partir de turno 7 muy consistentemente te puede ganar y no hay que centrarse solo en hacer el OTK con con los sargentos ¿no? exacto con los general eran en general aquí ya es coronel sí en general está degradado en inglés pero una cosa muy buena el crampus es esencial en este mazo sabiendo que está vampírico en el meta porque tanto Coco como la gatita como el pescado que deja en insta de ad tienes que matarlos tú en tu turno no puedes permitir que queden en la mesa vivos porque si estás contra vampírico es un tick más que van a hacer ellos a sí mismos en el siguiente turno sí en verdad eso es problemático y ahí no lo puedes permitir tú siempre tienes que tener un crampus en la mano cuando haces ese enfrentamiento y de nuevo la misma lista de Blood gente sí fíjate dos copias dos copias en estas dos cartas el resto tres creo que todo el mundo ha llegado a un acuerdo de es la mejor sí ya está es que es una es una lista que todo lo que tienes en ella rema en la misma dirección las únicas dos cartas que no no la única carta que no rema en esa dirección es Vanya y es un fin de ser Vanya es que es buenísima como pre pre turno final ¿no? al salir el turno de Vanya te habilita muchas veces ya poder ganar con Garuda porque baja mucha vida y tal lo único que te puede plantear es la duda de si gastar todo lo que tiene Vanya en tu turno o guardarte el hechizo de cosecero para activar tú al otro claro, claro depende de lo que necesites es un mazo que estamos hablando de que es buenísimo pero también hay que tener mucha práctica con él para sacar el partido de luego yo noté muchísimo en mi falta de nivel con él en el torneo si hubiera tenido más nivel con él seguramente algún enfrentamiento lo hubiera ganado la toma de decisiones con ese mazo es bastante complicada es que es un mazo que como no es por el negromante tú sabes que vas a un neoteca en algún momento aquí no hay que decir voy a hacerle daño durante dos tres turnos y al final se muere porque al final sí que tengo ya la tal oh, va sin cámara y bueno aquí tenemos los baneos le han quitado negromante a Sai una pena y Sai ha quitado apérico como es lógico o dos pomposas en la mano eso es muy lento uff, muy muy lento a ver que si las juega si las juega puede molestarle mucho a Sai sí Sai tiene buena mano por lo menos puede jugar cosas a ver, aquí Sai debería jugar el guardián para o puede jugar este y así tiene un daño en la mesa puede ir rascando un poquito sí, porque el siguiente turno puede jugar al guardián aunque mira está bien pensando también porque si te llegan a jugar al 3-1 en respuesta a tu 0-2 estás bastante jodido claro, se queda vivo aquí puedes matar a los guardias perfectamente aquí juegas el doble guardia doble guardia queda muy bien porque es el que más rápido te va a acelerar ya lleva tres puntos de daño de locuras está muy bien va a activar la locura muy fácil y la pomposa lo que tú dices las dos pomposas se van a ver, aquí debería jugar ahora mismo al al que tiene invisible ¿sí? sí y y ya para el turno 4 hacer tú cosas el turno 4 tú piensas que puedes jugar al 3-1 más las botas más el más el otro que evoluciona sí no está mal son las dobles respuestas y todo el daño que te hacen ahora mismo es muy limitado porque se está quedando sin huecos en la mesa el vampírico en estos turnos sí, sí si bajan nada más que ambos bichos eso es cierto ah, pues no responde ya ¿cuánto hace va a tirar eso? no está respondiendo con todo ok curas a tu bicho entonces entiendo si hace eso eh, no no, aquí es que esa gea yo me la guardaría para más adelante ¿la regalas? ese 2-1 pues míralo lo mantiene vivo yo no lo regalo tampoco oh mayordomo aquí cosas gratis no queremos gente aquí esto de regalo no es nada mayordomo for the way mordisco oh amuleto 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 es mejor o no el mayordomo es mejor no, amuleto no en sí no, es verdad entonces te molesta doble amuleto y aquí lo estampas creo yo yo diría que sí yo diría que sí sí, porque un punto más de daño no te va a salvar no yo diría que sí sí además estás en turno previo a las evoluciones ya tendrías que tirar de otro que tenga embestida y si y si te lo mata pues es una mecánica que te acelera a ti porque estás robando una carta extra supongo que te lo mata porque no quiere que lo tengas vivo por ejemplo para el 5 que puede ser más peligroso así que te lo mata y ahora ya Sai directamente juega a Bait que es turnazo siempre con Evo Bait con Evo saca el amuleto lleva de Murcia la dos el doble robo este es muy molesto eso molesta eso molesta desde luego otro mayordomo y mira ah, eso eso es buenísimo ahora pero bueno Bait es mejor Bait es mejor, ¿no? sí sí, porque te vas oh, oh, mierda le queda solo un amuleto en el mazo no, ya son dos Bait son dos Bait tres amuletos sí, sí menos mal bueno, con esto ya tiene la locura activada sí, se cura ya ahora eso te debe hacer ahora eso para imponerle un problema tiene que hacer algo con esos bichitos el problema que tiene ahora es de que no tiene tesoros en la mano entonces no puede tirar de pomposa entonces va a tirar de este sí, supongo que lo más cómodo bueno, ese bicho para limpiar lo buffas a él ah, vale directamente evoluciona ok sí, porque lo que quiere es matar a los murcielaguitos ahí, con esto avanza muchísimo el vínculo sí le va a venir bien avanzar el vínculo porque con las pomposas y aquí yo tiraría guardarte el tesoro y gastar el otro total, tienes que atradar con tu bicho por el centro de vida aquí lo prioritario es esto atradar con este y si no dejas mesa pues no se puede curar y ganas un cuarto además ah, pues mira ha dejado eso ok pero deja vivo va a morir igual, vale pero ok a ver, ahora mismo no tiene prisa como para limpiar la mesa ese guardateo para después para la pomposa ¿qué tal Balderaik este turno? tiene los 2-1 de vida sí, además es muy bueno vendría muy bien que tuviera algún tipo de robo así que podría robar pero es que no tiene flauros ¿puedes meter el guardia para proteger a Balderaik por ejemplo? ¿te gusta guardia, Balderaik el problema es que si juegas a Balderaik a su máximo potencial te matas al guardia bueno, pero ¿puedes jugar luego? al final porque como te va a curar con el mayordomo mayordomo vale, mayordomo está supongo que sí, sí, claro gana sí, mayordomo sobre Balderaik es mejor, es mejor sí es mejor y Balderaik ahí empujada y tienes el hechizo de Balderaik supongo que es por los huecos ¿no? para no tener problemas de muchos huecos a ver, piensa el daño más descomunal que va a tener el turno que viene tiene al 5-5 que ya evoluciona ahí tienes 5 daños a la cara más el hechizo de Balderaik encima y también tienes a Bania tiene Bania pues le falta robarse Garodez si se roba Garodez gana ya en algún momento de la partida y tiene mucho robo a ver, tiene un mayordomo en mesa y aunque no se robe Garodez transicionando entre Bania y y el de asalto mal que hace daño también puede ganar sí, pero eso ya sería turno 5 o turno 7 sí ahora lo bueno que tiene es que tiene al mayordomo en mesa que si muere robas y te haces daño tienes el hechizo de Balderaik en la mano que también haces daño con eso ah, y es verdad ahora tiene muchas probabilidades de robar Balderaik entonces también puede intentar ganar con un doble Balderaik o Balderaik más el otro asalto es cierto puede sacar daño de ahí es cierto y está 20 de vida que eso está muy bien para el side tener toda la vida contra el imperial ¿va a ir a Barbados? ¿va a ir a Barbados? está comiendo todo esto para que Barbados le dé una bandera ahí está para que recupere los papás ¿no? ya llega a los 7 sí muy cómodamente sí, eso es verdad tiene una cañonera al fin y al cabo eso y dos de estos se me ha hecho uff dos de esos vale el Yazidafest también quiere ganar con la cañonera más tesoro mira, se robó una Balderaik pues bueno, pues Balderaik limpia puedes combinarla por ejemplo pues con el 2-1 tiene Bania también coste 5 tampoco está mal porque limpia todo directamente y le pone un guardia lo deja 8 8 o sea, te haz letal con con la Bania la pena es que ahora mismo no tenga los guardianes estos que que te dejan toda la mesa bonita ¿cómo va el de asalto simplemente para curarte y dejarle mal guardia por ejemplo a ver esos 2-1 los tienes que matar eso lo puedes matar de varias formas o con Balderaik o con con lo que quieras tiene incluso un hechizo va, mira tiene doble Bania para todo lo que viene wow doble Bania doble Bania con el hechizo si con doble Bania le haces una barba de daño aquí lo bueno son 6 son 10 tiene 3 10 yacidace no tiene ahora mismo doble no tiene no tiene barbados y eso se nota muchísimo lo único que puede hacer es poner a la mesa Sai ahora mismo Nipper tiene con doble con con doble Bania igual de ley más doble Bania cuánto daño serían serían 6 10 11 daño voy a hacer más de 11 de alguna forma con Balnareik Bania o algo así hace más Balnareik Bania es lo mismo son 7 más 3 más 1 es lo mismo lo que pasa es que ahora mismo se va a poder curar muy limitadamente yacidace pues yacidace se tiene que poner más de 11 he contado 11 lo mismo puede hacer más daño pero no estoy seguro a ver si descarta esto oh mira la curación que necesitaba si pues esto le ha dado un montón de tiempo esto lo saca de letal si porque ahora tiene otra esto si que lo saca de letal pues tiene alcaliz y ya está curadísimo y tiene un 4-4 ahí pues el 4-4 le vendría bien poder matarlo ah lo puedes matar con doble hechizo de Balnareik que es un área de 4 pero eso te queda un PP vaya lo sencillo va a tirar una Bania va a tirar una Bania y ya el turno aquí viene supongo ¿te guardas un hechizo de 0 para la otra Bania? pues la verdad no lo sé yo diría que sí para tener más boost con la otra a ver aquí una cosa que puede hacer es tirar el hechizo de Bania no, no se quiere hacer huecos no tiene huecos a ver si quiere a Balnareik puede limpiar huecos si quiere no sé si le compensa deja 9 pero quizá no quiere limpiar los huecos porque los huecos absorben o ninguna se dice el otro realmente da igual ya eso es lo único que tiene ahora mismo a su favor a ver puede jugar a Balnareik y ya está por como está si puede no meter el hechizo incluso si no quiere es que fíjate todo el daño que tiene en la mano tiene doble hechizo de Balnareik y un hechizo de Bania y una Bania si, si esos son 7 10 12 de daño porque tú puedes hacer 12 de daño y el otro 14 de daño ya creo que no se puede curar bueno que le eche el atalto otro hechizo no, que se puede curar otra vez más de 14 si, tiene otra pomposa y también tiene lo que le falta es barbados 7, 8 de vida no, si va a ganar yacida a base de curas a base de curaciones que con la pomposa limpia la mesa si, limpia sin problema a ver si a Silent a Garodez gana hombre, tiene todo lo que necesita está teniendo mala suerte tío está teniendo muy mala suerte en ese sentido que si hubiese tenido Garodez hubiera ganado ya un gran problema que tiene los amigos ahí es que tiene demasiadas Valnaryk en el mazo es demasiado probable que se rompe a Valnaryk aunque con Valnaryk Vania es mucho daño Vania son 10 Valnaryk son 3 15 otro más que cabrón joder tío no le hechizo digo llega a 15 no, pero a 19 no llega tío no, si se pone a 20 qué joder qué joder ay, que tiene un 8-8 en la mesa pegando va a pardarse mira, otra Valnaryk no, es que ya no puede ganar bueno, curate tiene doble amuleto se puede poner a a ver, por poder puede limpiar esta mesa pero no, tiene que limpiarla a ver, esto es amuleto Vania a ver mete el amuleto Vania limpias con los murciélagos mete otro amuleto a ver puedes meter también el 0-2 para curarte un poquito más sí, sí, sí o sea él lo sabe sabe que tiene que dice este tío ya ha gastado toda la curación no es que le queda más al puñetero cuando se ha curado al puñetero es fácil doble pomposa con cálices y demás el problema es que Kisai está perdiendo daño por tener que limpiar esto qué asco aquí es jugarte otro amuleto sí doble amuleto y son 6 de curación qué asco pero esto es una palidad de invalidos que flipas se está pensando incluso en matar a algún hechizo de Vania pero es que dices que como es que se va a volver a curar tío esto es esto tienes que curarte ya sabes que tiene una bandera en la mano y sabes que tiene otro buffo en la mano también y no lo ha jugado qué putada lo delgaro de F oh mira un murciélaguito más sí porque dices que no hay que hacerle daño bueno remeta va está bien oye buen turno al final está 17 de vida sin sin barbados ahora mismo que tiene tiene una bandera solo con posibilidad de segunda por la cañonera sí son dos banderas dos banderas son cuatro dos banderas para la limpieza de la cañonera o sea puede hacer cositas pero no lo mata con eso no lo mata no debería poder matarle de ninguna forma se puede filtrar el mazo con el general las caras que también no sabéis son muy buenas está bien es que está diciendo pero qué pasa tío es este tío no para de curarse y mi garodez no entra yo lo entiendo tío pobrecito tío qué putada ¿sabes lo que sería lo peor? que se quedara sin huecos para jugar las cosas bueno eso por lo menos no da bandera ese bicho no da vale ahora juega a este para profundizar en el mazo además tiene un punto de evolución para hacer lo que quiera sí a ver esto muy desgraciadamente por lo que la entrada a Yacidace que se ha podido curar tanto le va a costar mucho muy difícil y ahí está un autrice ese puede ser un problema eso sí es un problema eso sí es un problema el autrice es mucho daño bueno ¿sabes cuánto daño tiene? porque el triple hechizos son cinco siete diez once le falta un punto de daño para ganar tío ya no ya no ya se cura otra bandera más mira flauros y nada roba tío y tiene ahora mismo a Metatron delante para molestarle qué asco a ver tiene doble cura este turno o sea está full de vida puede limpiar la mesa pero nada te protege del hechizo de autrice más banderas es que el otro te va a matar ya con la literal le falta una cañonera o una barba 2 con eso gana a ver tiene cuatro que fíjate el hechizo de autrice solo ha comido un tesoro necesitaría tres más y ahora mismo no tiene una posibilidad rápida de conseguir tesoros vale sí eso es el verdad por la mano es más fácil conseguir ahora banderas que tesoros normales esto es una putada porque este turno tiene que usar para limpiar bueno con este limpia un poquito con este limpia hace daño a la cara a ver si juegas a este y al 1-1 pero es que vas a meter los murciélagos y eso te voy bien a la mesa bueno murciélagos van a morir desgraciadamente a ver cómo lo hacen a ver puede hacer con Valderick está pasada ahí juegas a Valderick tiras el flauros y con Valderick limpias ahí está tic tic y ahora tiras el flauros y te va a entrar el flauros en la mesa algo algo ¿no? por lo menos limpia bien no le ha entrado el flauros en la mesa no era el cuarto tic entonces de daño parece no porque creo que Valderick al hacer los dos tic lo hace a la vez entonces ya era el quinto puede ser ¿sabes? sí, eso es un problema entonces si ya era el quinto ya no sale pues aquí hay demasiadas banderas tres banderas con una cañonera creo que es letal ya está que putada tío todo porque se la tragantó el mazo no, se la tragantó no, el que él ha robado mal y el otro ha robado y el otro ha robado así es entre comillas el otro tampoco ha robado excelente si no esta partida no hubiera dado tanto contra Vlad sí se ha curado todo eso está claro a ver las pomposas le han salvado de 8 de vida a 20 de vida sí pero pero eso no es que haya robado como los ángeles dos turnos no un turno dos turnos uno de 11 a 20 y el otro de 8 a 20 creo que es relevante pero vamos yo creo que es más mala suerte por parte de Sai que sí desde luego no es mala suerte que buena suerte el otro el otro ha robado normal y ya está estos mazos que no tienen una forma tan consistente pues te pueden hacer estas cosas estoy hablando aquí que Johan también ha entrado a mi Discord por si quieren participar si quiere contar su experiencia y ya vamos con la siguiente partida vamos a ver bueno esto no está mal el Parasite tiene un Shimael mechizo robo está bien mira Furudo está por aquí por si le quieres mover al chat si así participa mira la mano que tienes ahí no es tan injugable o sea estaría estupendo que tuviera un Chakram porque sin el Chakram no creo yo que vaya a poder jugar esta mano pero no es tan tan injugable necesitaría un pollito un misil mágico y entonces sí esto de avanzada no tener turno 2 esto sería un poco una putada mira aquí tiene uno no es el mejor pero que te quita el hechizo de 6 tratándose de dimensional yo me quitaría la pedrada o unas espadas porque no necesitas tanta una espada quizás dos son demasiado tan pesados es posible porque el hechizo del ángel no te lo vas a quitar yo en un segundo no el hechizo del ángel no porque él lo necesita para hacer algo pues o el de 6 o la pedrada o la espada o la pedrada o la espada no hacer nada vale valora demasiado toda su mano también tiene sentido ah mira Furudo estaba puedo hacer ángel al 4 así que si entiendo no lo haré con Furudo estaba en un canal de voz y se ha salido no entiendo lo que hace nosotros estamos en este bueno ya pero ellos no pueden entrar tenemos que mover tú lo puedes mover tú sí lo puedes mover ya pero es que iba a hacerlo y se ha salido ah mira Kasim y Rosa Kasim y Rosa al principio del todo qué cabrón o sea eso no se hace eso es caca y aquí te metes al jetpack no lo quieres hasta muy tarde no supongo que sí sí Olivia está siendo teniendo para mano a mano posible a Olivia sí que le puede sacar partido pero al jetpack hasta que tienes todo lo que tienes no te importa y aquí por ejemplo es una de las veces en las que el ángel de mercurio te la guardas para jugarlo como combatiente venga venga juega Rosa juega Rosa juega Rosa ahí no hago nada lo bueno es que no tiene Kuturoad ya es lo único bueno es lo único bueno a ver y es que además debería jugar a Rosa precisamente para buscarse a Kuturoad o a la dorada es que mira que mesa mira en turno 5 puede hacer eso en caso de que no le toque sí bueno no es todo lo malo vale Freya hechizo del ángel ah mira por el final se le va a quedar un turno gracioso no está mal además tiene el pollito también oh pues el pollo es bastante bueno ahora sí porque va a limpiar esta mesa buen pollo y muy importante el pollito no es la carta que tienes que evolucionar evolucionar siempre es otra porque si empieza el turno y tienes el pollo en la mesa habéis triunfado y ahora le está obligando casi a tirar el amuleto yo diría que sí está muy en la B la cosa la esa no la quieres porque va a perder el escudo el escudo va a ser bueno va a ser una Judy es muy buena para Sai es un escudo menos sí además es un escudo irrecuperable y gasta la Evo que tiene Olive las Evo no te importan tanto además es un mazo en el que tú vas a gastar las evoluciones siempre que puedas al ritmo que puedas lo que estamos ya tiene los tres y ya tiene esto para cargas mágicas y se le ha quemado una Freya mira la carta menos importante de todas ya 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 tiene todo y tiene un Chakram también problema va muy lento en las cargas mágicas va muy lento pero como ventajas es que ya tiene todo lo que quiere en la mano lo bueno es que el siguiente turno sí y el otro no juega Goodrat eso sí que es una ventaja como que está muy limitado no puede abusar está jugando como una persona normal le ha tocado el Curruad eso es tener mucha suerte la verdad te podría haber tocado una de muchas cartas que tienes por ahí sí alguna más presidida en el mapa problema siguiente turno tiene una Olivia muy muy fácil de ser jugada puede jugar a las lobas estas y Olivia puede jugar muchas cosas además seguramente juega el de coste 6 por aumento así que podría jugar ahora mismo estas lobas no sé por qué le llamamos lobas pero bueno me recordarán a una carta de lobos de forestal o algo vale aquí qué es lo que puedo hacer porque esto no es un turno fácil no a ver tiene el chakra no me gusta como primera carta pero chakra no tiene que es que otra es que otra carta que jugarías no hay nada mejor es que tiene que jugar chakra de primera sí y luego ya va robando esto es jugar chakra evo a chakra jugas a la 1-1 de la derecha sí puedes empezar con ella porque no vas a jugar más cartas también también mira una piedra estupendo además estamos en turno 7 es un turno en el que aún quieras que no estás protegido del mazo este de emisionar sobre todo cuando ha ido tan lento con todo han ido a los dos lento sí están siendo las dos bastante lentos cada uno por su lado ahora está obligado casi a jugar el amuleto amuleto olivia sí amuleto olivia evo también puede jugar el hechizo que le ponen los artefactos uno de ellos tiene asalto y robas otro tiene robo de por sí el tema es que creo que quiere jugar a mercurio este turno y no es el turno adecuado para jugarla es un turno de mierda para jugarla sí está diciendo historia el problema es que el dimensional tiene las cartas para nada sí la verdad es que el escudo es más hondo mejor ahí está ahora juegas olivia no hacéis daño a ninguno de tus guardianes y tienes tres malditos guardianes delante y este es el grandísimo problema que hay enfrentarse con el mazo este contra dimensional estáis diciendo bueno pues nada esto es lo que hay hoy no es muy día de suerte no la verdad que no ha hecho el máximo daño posible y le queda un montón de guardias en la mesa y roba cartas uff y podría jugar a esta que es lo más doloroso mira ya está a ver que haces primero tienes una pedrada por lo que pueda pasar así cargas a Melina esta puedes exiliar una carta oh mira tiene un curroaz digo un curroaz sí ojalá tiene un chakra tiene un curroaz tía ha cambiado esto aquí el tema es el chakra es que debería jugarlo aunque no tiene puntos de evolución ya no puede sacarle el partido solo puede pegar bueno si para pegar pero algo tiene los gatetes sí tiras espadas ahora es que duele mucho hacer eso es que claro si tiras espadas ahora te quedas ya sin posibilidad de ganar ya deberías tirar pedrada creo yo el 5-5 supongo que lo quiere dejar vivo para que no le dé otro amuleto ¿sabes? porque ya pero no tienes una opción de escoger lo que va a morir en este turno no va a tirar más pedrada es sobre Olivia ha caído eso tiene que jugar una de estos ya por mucho que pese que horrible mira mira si le va a dar el amuleto o pues yo creo que no puede hacer nada ya es ahí este turno a ver ha presentado la mejor mesa intenta ganar por mesa intenta decir vale si no matas mi 10-12 te gana a ver lo bueno es que en turno pero esto no no a ver aún no está ganado porque no es el turno 9 si fuera turno 8 está protegido pero tiene que matar y le mata al guardia ya aunque es una puta sí pero no está muerto este turno no 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 está muerto no está muerto además tiene que curarse bueno ahí tiene ese daño en la mano tampoco tiene mucho aquí va a curarse al máximo porque esto con el hechizo de las marionetas se nota mucho aquí jugas la marioneta de coste 0 y tiras el hechizo de marionetas o no no directamente tiras el hechizo de marionetas que demonios sí poned las marionetas es más puedes trabajar primero sí tú quieres sacar el máximo potencial a lo que hay ahora mismo ahí tiras las marionetas te curas matando al guardián justito es que limpia es súper cómodo ya está se acabó qué feo todo pero bueno esta partida no puede hacer nada porque se ha robado lo que se ha robado muy mala suerte de otra forma en todo y aquí este amuleto por ejemplo sobraba jugarlo este turno eso es BM ese amuleto es BM vale vale aquí está el curro la c10 tiene un punto de evolución así que podría jugar con el propio analítico matarle pero no quiere ganarle de esta otra forma esto es un BM puro y duro o sea bueno esperemos que ya ciudad se pierda porque menudo BM se ha marcado el colega wow tío qué mal tío ay qué está pasando en latinoamérica qué está pasando con latinoamérica señor madre mía tío menudas partidas la de robar madre mía la de robar no me la sé joder la de robar lo he pasado mal viendo la de vampírico no la de blood fue a ver la de blood fue normal pasa que si se robó las tres holo y la doble opulent eso te mata son son 16 no son 5 o 20 20 de vida y piensa que la la opulent porque le tocaron las dos esas pero el resto de lo que tenía era una puta mierda o sea eso es lo único que le salió decente y es lo que te ganó y es lo único que necesita no he contado cuando se ha curado pero se ha curado 30 de vida no sé son 4 por cada o sea 4 de cada holo 4 de cada opulent de hecho la otra curó más pero daba igual porque estaba volviendo se curó 20 20 más algún más algún calice extra creo que jugó dos creo que jugó dos calice entre 20 y 30 25 no un calice lo gastó en minion sí en el voy a meter a furudo al bochat ahora que tenemos la pausa antes estaba antes estaba en el chat de voz y cuando lo fui a mover desapareció el chat de voz y dije vale le dije que van a terminar la mañana está aquí está aquí ahí lo paso hola furudo hola hola capa chau ese jugador de ajedres el enfermito a ver si haces eso con ajedrez te dejo jugar no veas el ajedrez increíble me sentí re cómodo con chess estas dos semanas boludo es el tema intenté jugar a spellbus pero me volví un culo no lo juegue por lo que sea no lo juegue la partida de chess fue facilito la verdad boludo me cayó todo cuando tenía que caer no había más el doble rey yo pensé que no llegabas a los 8 pero llegando a los 8 ahí teniendo doble rey ya estaba ya estaba ya está cocinado si 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 da igual lo que va encima el escudo no le sirve la jir no le sirve literal la jir no le sirve de nada porque la seguida igual el rey si querés para matarlo y hay daño efecto no así entonces está dentro de todo está fácil la otra estaba muy inseguro con el tema del baneo él le había baneado el armet porque tuve malas experiencias en lo que iba del cbeo con el armet pero no no estaba muy seguro tenés chess que más tenías blood obvio y cuál era tu tercer deck portal que se me fue baneado portal encima te baneó portal si era dragón pero el que más te moleste realmente por los dos es más o menos lo mismo dragónico lo que tiene es que el potencial de que te lo pueda hacer con pocos recursos simplemente porque ha gastado recursos antes con pocas cartas en mano te puede ganar el de vampírico si tienes menos de tres cartas es posible de que estés jugando seguro contra alguien de vampírico que tenga menos de tres cartas pero el de dragónico si tiene la carta tiene la carta ya está si 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 además con una buena curva de dragón no había chance de que tenga de remontar con los mazos que tenía no tenía buena potencia de heal en early igual eso dragón y blood hace más o menos lo mismo solo que blood tiene mejores cartas esa es la única diferencia dragón te mete bichos grandes y que te mete mucho daño que son forte y el otro y el levantain y blote hace lo mismo pero con Valery, Garde, Vampy y el hobbling entonces son mejores cartas sí a ver siempre está la posibilidad de que te van a jugar en dragónico la que tiene el guardián y no pueda morir por efectos que le cura y es una curación más pero lo importante es eso que habéis destacado vosotros porque a ver cómo te cargas a forte y haciendo cosas alrededor de todo eso es jodido chef contra dragon y forte o sea como está hecho mi mazo a forte no lo hago tenés que transformarla solo tipo tenés que gastar un transformar yo voy a transformar supongo que sí y no llego a transformar yo voy a transformar menos entonces si no lo tocas entonces si no lo tocas directamente entonces si está bien hermano está bien está bien está bien pero las partidas de blood no las vi qué pasó en la segunda qué había pasado me centré mucho en no quedarme en 14 vidas para abajo la verdad porque ese fue mi error que quizá tenía que haber jugado bastante más agro en mi cabeza no estaba pensando de que si no no le ganaba el mirror al blood me iba a enfrentar a un portal que iba a ser más difícil todavía tendría que haber recibido un poquito más greedy capaz y en la tercera contra portal usando blood verí que fue fuerte o sea no hubo no tuve robo tuve jugando con tres cartas de mano que aceptó la partida de hecho por eso me quedé el vague porque dije aunque vaya a segundo me va a quedar el vague total es contra sword de segundo voy a sacar a Evo que está bien dentro de todo y esa partida contra esa partida contra sword la verdad que es briqueadísimo los dos como se fueron a turno nuevo en realidad en realidad no es que no es que estábamos briqueados yo tenía buen daño pasa que tenía más curación robó los tres spells de curación los tres la primera dije la primera me la esperé supongo que la robó con el Evo del ladrón porque si la tenía antes no veo por qué haría no la última le cayó al final no esa era la primera que si no la tenía se moría directamente después las otras no sé cómo estuvo con las pomposas al principio se la robó una de otra y la doble tenía doble triple doble doble de mano inicial eso sí que briques eso sí que briques nosotros confiábamos en eso de que tiene una mano muy lenta porque la pomposa si no tienes vínculo es complicado jugar alrededor del hechizo que te pone y cosas así tampoco tenía una autrice para estar robando y fabricando cosas y cosas por el estilo le tocaron cartas muy lentas muy muy lentas lo que tenía era los bichos que están invisibles y con eso pues estuvo robando 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 hasta que surgieron la magia y las banderas se le fueron acumulando la mano que solo tuvo una barba 2 que fue la que jugó en ese momento que fue un momento de desesperación de juego a barba 2 y sobrevivo y el turno que viene pues a partir de ahí ya tengo cosas por eso le dio dos tesoros de comer para conseguir la bandera ya que iba a perder esa barba 2 lo que lo que si creo que gestioné bien el daño no creo que perdí no creo que no perdí nada yo creo que lo gestionaste bien pasa que pasa que el Garodet con Garodet se ganaba fácil son 11 y estaba siempre activo tenía no sé cuánto hechizo de cero tenías dos banderas y un hechizo de bania me aseguré de tenerlo siempre activo cuando lo robaron estaba activo a partir del 6 del 6 hasta el 9 después el bottom main de no los 3 pasa que bueno después de jugar Valeray claro es más difícil jugarlo de hecho me robé dos Valeray es que eso es que metiste no sé cuánto 12 creo que activé activé 3 21 metí son esas partidas típicas que me gustaría ver estadísticas a ver cuánto daño de la cara le hiciste bueno pues el otro se curó 26 lo dejé a 6 lo dejé a 6 y se curó 26 pues cuenta si le metí le metí Holy le metí Vampy la mesa llena con Castillo dos veces Valeray dos veces también bueno cuidado que ahora viene la siguiente partida y tenemos aquí el mazo de Johan y es un mazo distinto a los que hemos visto Johan culiao me gana a mi ahí lo tienes con el mazo de quimeras de Kobayas no espera me gano a mi le gano a Kishiro y le gano a Den no repaso los 3 gracias por el follow Jairo Gaiba cuando terminó le puse le puse por privado no te pases por Revelation te vamos a navajear bueno vale talo 3 no gano ten en cuenta que se va a enfrentar ahora a el de TK que tienen los Kanjis ese me ganó a mi la segunda ronda o sea entre Furudo que ganó le gané yo el torneo anterior y este se hizo 7-0 tenemos aquí al TK que llegó al top 8 o sea yo he visto gran parte de lo que tenemos aquí en el top 8 ah bien por cierto Kobayas no me esperaba que hubiera Kobayas a ver si a mi me ganó con Kobayas porque el pibe así como tenemos al pibe bueno con ajedrez tenemos al pibe bueno con Kobayas todo menos Perlux es mejor acá el pelotudo que juega Perlux y yo los demás juegan los de bueno jugarlo a tomar hasta bueno mirá que yo yo estaba pensando en Fina estaba pensando en Fina meternos en algún lado te lo juro porque tiene dos cosas buenas el efecto los dos efectos son buenos el de negar curaciones que es efecto los conocemos de Celeste ¿no? es verdad Celeste era muy bueno sí y y el efecto de destruir amuleto sirve dentro de todo pero el problema es que cuesta 3 si se cuesta 2 se jugara se jugaba siempre si sería una buena y que no entra en la mecánica de carga mágica y tal de hecho fuera una 2-2-1 o 1-2 igual se jugaría estoy seguro a ver es que una carta con esas habilidades con esas habilidades a mí como si es un 0-1 o sea tú lo que quieres son las habilidades del bicho no seguro no que sea un 3-3-3 o sea me da igual que eres el cuadro de texto que eres el cuadro de texto a mí me cuesta 2 es un 0-1 un atajo es más es un 0-1 que al atacar se autodestruye y me sigue funcionando pasa que no le hicieron no le hicieron costeo para que no fueran agro para mí literal a mí lo hicieron por eso no y para que se pueda jugar amuletos porque si no todo el mundo llevaría esto para no tener otra neutral rota pero bueno sigue estando y bueno aquí vemos que tiene también a Freya tiene a Gildelice o sea tiene todo lo que necesita para la mecánica al fin y al cabo sigue una carta que no le molesta siempre se la puede dar a comer a las cobayas aquí el mazo vampírico que estamos viendo que no hay nada que innovar muy diferente al resto son todos iguales es que están muy bien así a ver lo único que puedes ver raro lo raro es que veas el blitzer por 1 y 3 bait ya está no hay más cambio no hay más cambio es lo único pero después no hay otra no hay otra forma está muy bien así no no hay no hay nada afuera que entra está muy bien así lo que tiene un deck también un deck muy bueno que esté armado bien o sea que no que no le cambies mucha carta es lo que tiene y lo juega todo el mundo no sé si vieron el JCG el JCG eran del top 16-14 así que no me extraña y el top 4 con que alguien sepa jugarlo mínimo va a tener presencia en las partidas tampoco es tan difícil ¿sabes? es como esto la toma y decisión del principio puede eso es el problema la gestión de daño porque si te si te aprietan mucho la presión y no estás acostumbrado a ese tipo de presión porque este es un mazo en el que tienes que tener los nervios calmados para jugar siguiendo que te estás haciendo daño tú que te lo hacen el rival y todo lo demás pero como tengas eso de haber conocido suficiente el mazo como para saber dónde están tus límites de daño que puedes sufrir tienes un camino bastante sencillo de por delante tiene también varios turnos telegrafiados el de turno 5 el Howling sin más porque es muy bueno turno 6 normalmente ese es Bumpy Valeray con el hechizo de Bumpy y esos son son 4 más la Valeray 3 que puedes meter si quieres el hechizo de Bumpy si pinta bien normalmente te lo queda por tema de Garo pero si quieres entra y mira Johan lleva lleva el amuleto aquí sí, cállate que me ganó por eso 3 de vida le dio 3 de vida le dio el PTO 3 de vida y se quedó uno todavía ala suficiente 3 de vida el cubo el cubo tiene 3 efectos no sé si sabían uno es no hacer nada el otro es robar una carta y el otro es ganar la partida tiene esos 3 efectos aleatorio sale una de los 3 yo lo digo así no hacer nada es el bufo obviamente porque no hacer nada robar carta está bien o sea bienvenido y después ganar la partida que aumentarte bien 48 de vida 48 se fue a 23 pero se fue a 23 26 27 se fue a 23 de vida solo entre comillas porque eran pocos turnos realmente era turno 6 7 y él lo jugó al 4 recién o sea no es que lo estabas taqueando de turno 2 y y tenía 20 de vida y escudo porque estaba dañado tenía 20 de vida escudo y le hice 20 pero tenía escudo yo es que el cubo este si lo llegaran a nerfear de alguna forma yo haría de que la posibilidad de que te aumente la vida no te cura al mismo tiempo yo lo haría seguirías ganando el buffo que es aumentar la vida máxima pero es que no te estás curando gratis yo quitaría el random de cuando no tenés las ebos cuando no tenés más ebos o sea si tenés más ebos que aplique todo bueno ponele pero que sea que sea ruleta el resto de turnos ah vale que vaya uno y otro sí yo que sé turno 1 que no sea siempre turno 1 que no existe turno 2 que haga un efecto turno 3 que haga otro turno 4 y me vayan rotando que me vayan rotando entre ellos y así se podría telegrafiar cuando se juega el amuleto también tanto para el que lo juega como para el que no porque si no es un poco es que no me gustan este tipo de cartas no tengo nada que hacer en turno 2 tengo dos pepes restantes pues lo vomito ay que es esto normal que te tapes la cara no la Claymore ya la había visto sí y Alicia y Alicia normal yo también me taparía la cara a ver yo he visto yo he visto jugadores con Alicia en mi torneo que le llegaran a jugar a otra cosa pero llevaban a Alicia no para que lleva 3 no terrorista no lleva 2 perdón lleva 2 del coste 3 de tesoro que hace terrorista y lleva 2 barbaros que hace 3 3 yo para mi para mi no se la tapó él se la taparon la de la administración porque no lo vayamos a buscar a ver que lleva 3 porque lleva Alicia o sea quita Alicia y mete el coste 3 y la barbaro que son mejores lleva la Claymore si querés lleva la Claymore si querés que lleva a Caimesso tío lleva a Caimesso Alicia es más nueva Alicia es más nueva la Claymore se queda todavía así porque quizás Claymore a Alicia se puede hacer algo sí ya que vas así ya que vas así aunque Caimesso se va Caimesso se va saque esa 2 así de PP no que es parte de su plan gente no rompáis el mazo es que encima mira hay un problema porque si pudieras llevar la versión de Umamuzume bueno te la dejo llevar pero tienes que llevar la normal entonces no la juegue pega menos tan elfeada la normal es tan elfeada pega menos ¿y cuánto Caimesso lleva? 3 tiene 10 tiene 2 no 3 lleva 3 3 3 3 estoy viendo las el tema es que aquí o le toca el de coste 5 que le llene en la mesa y le metan los Caimesso desde el mazo o está bastante jodido ¿no? y hay muchas posibilidades de que no le meta el Caimesso espérate se copió un mazo que ganó en Modeste de Aventura y ganó la Aventura y ganó la Aventura que hizo 8-1 ah que grande mira uno se prepara el torneo y el otro no, este está bueno este está guapo si no si no roba Alicia Fium si no roba los costos 3 tiene un 60% Caimesso con el general ya ya ahí está por eso le lleva dos al otro claro será por eso está todo pensado está todo pensado si la barbata la tiene nomás porque evoluciona Free esto es para mente de la Ciel gente si no la veis yo lo siento pero esto es que sí que sí que aquí lo de las banderas es lo secundario la bandera es para despistar la bandera es para despistar y este es el mazo de carga mágica el espejo con Kwan yo ya vería 3 Inversion pero bueno está bien a ver a mí este mazo me gusta menos me gusta menos pero es que más útil ya vengo venga hasta luego nos lleva Story nos lleva Story Story es Story se puede quitar si no llevas Urano porque Story tiene muchas señales con Urano obviamente lo típico estás medio cerca te tiras Story y te farmeas el mazo y te tiras el Urano y que siempre con todo lo que te robas tú si te enfrentas a un mazo que también por ejemplo el Dimensional pues si no le ganas tú y te hacen Bajamut le ganas tú porque Story también tiene un problema tiene un problema que es que es bueno para topdequearte cosas porque robas 4 obviamente si quieres encontrar algo en tu deck está bueno pero ¿qué pasa? este Spellbus tiene pocos topdequenos realmente va a empezar la línea de abajo en la topdeque casi no sirve y en la línea de arriba Ángel salvo que tengas más Evo no sirve el pájaro hasta que no tengas un PP no sirve el del ajedrez casi nada sirve es la mejor la mejor de las que te puedes robar es el ajedrez o sea te sirven los hechizos de 2 y de 1 nada más son esos cuando llevas Urano te sirve el Urano cuando llevas la orquestra te sirve la orquestra cuando llevas Gato te sirve Gato pero no lleva ninguna de hecho me sorprende no le falta daño no le falta daño a este tipo no sé supongo que en su spot de daño en su spot de daño usa Cubón pero Cubón a ver teniendo espadas pedradas y teniendo el Simael pues siempre tiene daño lo que hace normalmente porque Cubón te ocupa mucho espacio oh mira este tiene tiene cambio en la lista tiene 3 base y 1 del es el único cambio que vas a verte es el único cambio este es el 3-1 y ya está el Blitzer la verdad que sí es el peorcito ese es el tema dentro de todo o sea sirve porque hace 2 daño por 2 al oponente y a vos está bueno a la turno de Garodet de hecho es el mejor porque por 2 PP tenés los 2 de daño a vos mismo 2 de daño al oponente y encima te puedes meter el hechizo de Valery sin gastar ego veis lo bueno que tiene es que en este mazo tiene poco robo entre comillas porque tiene tiene algo de robo pero necesitas robar porque tú estás vomitando cosas constantemente y no son muy caras en las cosas que tiras o sea tienes que robar de alguna forma para rellenar lo que estás gastando hay mucho coste bajo en este mazo ¿cómo sobrevivió a la explotación de Valery no sé si sobrevivió la verdad porque ya vimos que recién ahora funciona bueno esperemos esperemos a ver qué es lo que viene y funciona más por el buffo de Valery que por Flauros Flauros es un poco está a poner la cara ¿sabes? muchas veces Flauros cuando entra en la mesa es de pues vale no lo voy a atacar no lo voy a matar te voy a matar es el que en una empresa el que en una empresa cobra mucho y hace poco bueno ese es Flauros Flauros muchas veces es por el hecho de que hace tres de año a la mesa y uno a la cara a ti más utilidad que jugar el propio Flauros a veces incluso Flauros te ocupa con la mesa que quisieras utilizar en otra cosa Flauros es muy bueno si hace el típico turno de sacar tiene una utilidad que es para el turno de Garo de sacarlo junto con él y hacerle evo para matar una Shion eso también dato curioso pasa muchas veces es un bicho bien gordo al fin y al cabo es lo que quieres es por el ataque que tiene que es un ataque bastante salvaje ya está la Spell de Valery que es la que cura la que te da Dream sí creo que sí es una poronga esa Spell de la historia de Sacale bueno dice que le salió bien al menos le salió bien en la copa esa rara que hubo de de la aventura de Braz la copa de los ricos la gente juega esa yo no juego a eso había un intento gratis había un intento gratis porque claramente no se acuerda la primera partida gratis claro y por eso no la jugué siquiera literalmente no la rumbo literalmente es un camello la primera gratis luego siquiera paga cuando ya estás enganchado oye gana una que bueno soy es que yo no entiendo lo de poner la marca encima de los ojos a lo mejor a lo mejor es una marca de nacimiento no juguemos pues que complicado que sea más grande que su cara no pero fíjate en cuestión de baneos no vamos a ver vampírico Johan solo tiene que ganar con dimensión no es normal encima me bañó el otro no lo comenté me bañó que chupapija yo quería ver tu nigrobante cabrón bueno ventajas se fue invicto Johan invicto no sé da igual le dio miedo al final quedó 7-0 no más perfecto yo cuando me veo baneo yo dijo hijo le sabe lo sabía sabía cosas está investigado sabía cosas encima dato curioso Midori me pasó una captura hace tiempo porque él es fanático de Ura Yui la Seiyu y es la misma Seiyu que la foto en perfil que tenía mi oponente y yo la había insultado hace tiempo porque como a él le gusta yo lo típico le insulto para molestar nada más me lo recordó ahora que hijo de puta eso sí que es una venganza a ver en la selección de mazos vosotros hubieras empezado con ya veo porque es Dulan es Dulan Fibonacci por cierto Fibonacci está jugando imperial y yo ve ahí ni grabante vamos a decirle Fibonacci y le podemos decir Dulan como es un nombre normal ¿por qué se llama Dulan? se cambió el nombre ahora no ahora se llama Fibonacci es Dulan ¿sabes quién es Dulan? sí claro que sí me enfrentó muchas veces por eso se tapaba la cara para que no se dieran cuenta que era duro hija puta pero ¿por qué ha hecho eso? ¿qué trabajo? no sé a ver mucha gente se esculta el nombre ¿para qué? porque a ver uno se toma diferente contra quien juega si te toca Pepito 37 o sea si te toca este pelotudo lo vas a ver arriba si te toca Hichiro vas cagado claro y por eso se tapó la cara qué crack se tapó el nombre primero y después cuando tenía la foto se tapó la cara también bueno ahora hablando de lo que es la partida yo aquí yo jugaría al pollo pero también estaba la opción de meter a la primera cobaya en las cobayas está bien jugarla más adelante creo yo gana la presencia en la mesa le saca más de partido el problema que veo que no tiene ninguno de los condenados ahora mismo la mano ¿y ahora qué haces aquí? nada Metatron para protegerte así mitigas completamente todo el daño que te hagan y respondes con cobaya y amuleto tal vez sí cobaya cobaya no vaya sacando ya cobaya cobaya y comiéndote qué guinelice y vazkata pues casi sí ¿no? es complicado porque la mano que tienes o el urano o el urano o el urano y vazkata guinelice puede que también puedes hacer una cosa puedes chocar el pollo y tirar el urano y ya está pero me gusta eso ya sigue lento en cobaya ya ¿qué otra cosa? muy lento vale guinelice sí que todavía quitas y el amuleto bien ha dicho la otra para llamar la contraria podrías no tradear también pero está bien porque si te juega algo por detrás del lugar te molestaría acá una tía le entra no ha entrado para ir tirando agos era un mazo con Alicia aquí en cañonera en cañonera ya está no me gusta salva ahí a la metatron ah por eso a ver tío pero es mil y fun dios no se le ha quedado mal no se le ha quedado mal el turno mira otro urano es un turno de mierda este ah lo que pasa es que son cuatro papás ya que malo es todo que malo es todo no vas a poder matar a la 2-2 ah seguro no matas a ti dale y ya está además que te vas a comer el el Maximus Maximus te lo comes si o si ya pero tampoco puedes matar puede ramper y traer no hace metatron y cobaya si metatron y cobaya porque tú piensas que también tienes que gastar revoluciones te has guardado la banca en la mano y urano yo creo que urano es más inútil que balcata porque la tía le da igual si te hace máximo no tiene la tía de tesoro en mano ¿cuántos chokishimas trae johan en su mazo? uno pero da igual en esta partida no da tan igual le falta uno la próxima cobertura se sale con rush ¿no? no va dos va dos dos cobayas puede jugar dos cobayas el turno que viene ¿el maximus? sí miras para el norte miras para el sur y tiras el máximo dale realmente es que no hay otra cosa puedo hacer yo que sé puedo hacer el coste 3 ya pero para eso tiras el maximus y te puedes salir dentro de ahí un un para mí es mejor cosa pero es la otra opción que tiene normalmente maximus es mejor jugarlo con 6 pp que con 5 pero en esta situación yo creo que maximus queda mucho mejor pasa que también si fuera un 3-4 la metatron sería más fácil de matar pero si te sale se te sale octris te iba a decir te da igual si te sale octris es el mejor el mejor pull porque tiene 5 ataque que te da el spell te da el spell y limpias todo sin más y ahora él tiene que responder esto sin sin olivia bueno o con olivia si quiere con olivia o con 2 olivia si ya tiene una juego ya está lo bueno es que puede hacer olivia y cobaya olivia y cobaya si pero la coste 3 no funciona y le va a quedar un bicho vivo a a dulan mira tiene 2 2 kai mitsu en la mano bueno esos kai mitsu van a el turno que viene los juega los dos aún no tiene el vínculo pero si muere en el turno que viene ya tendrá en el turno 8 2 kai mitsus evolucionados y eso junto con la alicia que tiene en la mano pues ya si se puede hacer la tan se puede hacer la tan o sea en la última sin embestida ya la siguiente que buena eso ahora tiene el que pone 2 cobayas como embestida y ese es demasiado bueno si ahora puede comer 2 cosas y ya sale es muy buena porque salen con rush las 2 y las puede estampar y robar 2 cartas creo que le está faltando que robar cartas es que es eso ahora mismo está sufriendo por tener poca poca mano el problema de fusionar tanto con cefis ese que se queda sin mano imagínate que se queda sin mano y menos mal que no haya diseñado 2 por robar una oh mira no va a jugar doble el kai mitsu vale no el kai mitsu yo creo que se lo va a guardar para intentar pegarle a con él directamente vale el kai mitsu es un poco o sea que el kai mitsu no como esto no se estaquea entonces jugar 2 es un poco inútil es mejor ya de hecho es mejor quedarte el segundo de la mano total cuando lo bajas sale con el ya que asco da este limpia todo lo que quiere limpia claramente ya tiene el sisotri rebajado que son muy buenos baja otra ¿no? te comes si baja otra vale ¿por qué no? ah pero no comete turno eso está mal ya eso ya se ciña al comer el siguiente pues aquí estos cobayas una vez por turno y es robar una garta no sé quizás directamente no quería pues a ver puedo hacer olivia que le devolvería pp's para poder jugar las cobayas no olivia no hace falta ¿no? puedes comer una cobaya y la otra ya salen con a ver puedo hacer metatron y pollito y curarse si lo hace si lo hace a la vez nos saldrían como 5 o 5 pasa que le da un poco igual que es el 5 o 5 claro si ahora mismo lo que quieres limpiar mira otro urano ese está muy bien aquí es metatron y pollito creo yo si aparte te queda para el próximo turno que bueno eso el próximo turno tenés urano esta aquí en la lista ven y ahora dejas para que urano se haya activado el turno que viene si lo necesitas el pollito si lo puedes utilizar utilízalo porque es muy complicado después que me bajara un punto sí bueno no hubo un gran cambio tampoco vale a esto ya están cargados empieza la voz gratis empieza la voz opulent tema que ahora el kagemitsu no se puede morir digamos no cuando entra ya tiene que matar ya sabe la tiene que sí la tiene que jugar y chapea o tal con lo que quiera ganch opulent y esto esta mula mete copa después evo no la copa no hace falta te va a curar ya la opulent no sé pero el buffo tampoco hace mucho aquí incluso puedes decidir el turno a limpiar la mesa y después darle de comer al amuleto al hechizo ya tiene por cero el hechizo eso otra vez chavela ha robado primero porque ahora le vas a mostrar que tiene coste cero pero bueno ya la come come un montón porque cuando fusionas así muestra cuando fusionas así muestra cuánto tiene el coste acá no tiras el hechizo nunca porque escoballa que se cura 350 sabiendo que tiene autrice que ha jugado dos veces evolucionado a este tío y que vale cero si ya tiene un hechizo por cero no lo tiro cero bueno pues eso es un turno perfecto para tirar de guindalice además que eso con kage miso le limpia la mesa igual mira tiene guindalice y bazcata guindalice urano bazcata tiene guindalice elevó antes y en caso de no tenerlo aunque los tiene los cebo si guindalice guindalice bazcata se va a curar 10 7 de la guindalice y 3 del urano y un pollito al final por si acaso no no le da los pepe son 8 supongo que eso es lo que tiene que hacer porque se te da bazcata que está bien porque te cura no de hecho se va a 20 bazcata cura uno más se va a 20 no pues mira se cura los 11 de vida si para mi es la jugada deja el hechizo ya en mano al próximo turno olivia no me parece la mejor no 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 olivia acá no vale nada está perdiendo una oportunidad de hora de curarse va a ser olivia bazcata directamente tiene toda la pinta pero encima la pega 4 ni siquiera pega 5 y urano ahora mismo no la puede jugar o sea si estás encerrado a hacer esto olivia bazcata y hechizo bazcata mira esa cobaya no está mal urano va a curarse y folleto y folleto antes que el hechizo bazcata vale lo que creo que quiere hacer es el siguiente turno tirar de de la legendaria y y tener suerte de que le caiga una de las cobayas el hechizo bazcata puesto a sacer esto hubiera hecho urano antes y yo me hubieras pegado para porque le quitabas el tesoro y hacías 3 de daño no sé si los 3 de daño son tan importantes pero le quitaba el tesoro yo no sé entonces ya tienes turno no 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 tiene no tiene investida el sor tiene investida son 7 evoluciones no es tan fácil de llegar a ellas si no juego ningún coste 1 con Evo entonces tiene una mierda de Evo que tiene de las 3 nada más pues creo que sí ahora aquí puede jugar un Kaimitsu y poco más bueno puede jugar los 2 no tiene tiene 4 tiene 4 o 5 con esta esta es la quinta ok hizo dos manuales y con la opulente hizo la suya misma y la que romperó no está mal para limpiar limpia bastante puede meter un Kaimitsu Evo Face que evoluciona solo si quiere o puede dar generar banderas voy a meter doble bandera acá con la puede hacer Metatron y Kaimitsu Metatron y Kaimitsu no está mal o doble Metatron si tiene un Kaimitsu también estaría bien supongo que quiere asegurarse no morirse vale está bien asegurarse no morirse este es el turno de curarte Johan oh mira tiene doble esto es lo que tenía miedo Dulan creo si seguramente le puede meter el combo de 20 de hecho con doble guardián no puede metérselo de hecho si porque hace Sebo hace Sefi ya está Sefi quita los dos es verdad solo que necesitas las tres Sefi que la puede ir a buscar o sea tendría que fusionar dos que sería la Batcata y la Cobaya tirar el hechizo y robarse la otra igualmente igualmente vas a tirar igualmente vas a tirar esto de hechizo no no la toca y si y si no sale cancelamos y ¿qué hacemos? a ver puede esperar un turno entero y ya está el tema es que tiene que limpiar esto tiene que limpiar esto vale vaya por una buena mesa y ya está sí tiene el goblin también para curarle va a pegar 18 y sí y rezar te pegue 18 y a ver qué hace por otro tiene dos que pegan de 6 más banderas de hecho acá no sé cuál mataba si la 1-1 o la Cobaya no la ha matado nada pues eso me parece un error le mata con los kages ¿no? creo que la mata la mata igual ¿no? pero ¿por qué dejarías eso vivo? son son 12 18 dejar eso vivo es una tontería una 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 tarde hace fin era la siguiente guarda igual si dejaba la 1-1 se moría igual en la 6-19 ya pero aún así no tiene sentido el no ver hecho no le dio el tiempo ni per mi vida no le dio el tiempo ¿qué cree que haga? bueno en el espectador cuesta mal hecho a ver en el espectador cuesta verlo estaría yo no sabes lo que daría por ver un número por ver un número de saber cuántos segundos me quedan en lugar de un círculo que no sabes cuándo se va a cerrar de todo o no yo lo he visto es muy difícil yo lo he visto la respuesta mi filosofía es si yo que soy un boludo puedo cualquiera puede esa es mi filosofía yo quiero ver un número no un círculo cerrándose puedes contar un minuto 30 sí claro empezá uno dos tres hasta noventa no sabes contar hasta noventa a un ritmo constante sí a un ritmo constante si no puedes no es problema el juego se cuenta con los dedos sí se cuenta con los deditos todos tenemos noventa dedos sí en teoría te podrías poner un cronómetro ¿no? sé que no es práctico pero en teoría podría en teoría podría sí creo que es mejor mantenerlo en mente contarlo no contarlo sino más bien ¿sabes? intuirlo intuirlo esa es la palabra intuir cuánto te falta y ya está sí más o menos o sea que a un minuto y medio pues tienes que acostumbrarte a saberlo que a un minuto y medio oh mira no te la de ahora Johan supongo que le da igual y quiere que se muera la cobaya jugar de top deck esto le ha acelerado bastante la verdad a mí me va a decir al menos tiene un montonazo ahora mismo de cosas para tener cobayas y acá fusiona freya porque freya hace básicamente el mismo trabajo que las collar y mira es verdad que freya tenía un alto ratio de robarse sefi bueno da igual porque como ya robaste todas las doradas te quedan pocas te quedan pocas de presidio bueno no está robando doble misil mari y ya tiene ahí a la simbile no sé si esa mari está bien jugada porque hay un tema con mari que es que si tenés 12 es mejor jugarlas a la vez porque así robas dos cartas que se spegutean y speguteas a las dos en cambio que robas una que vas a spegutear una y después vas a robar otra que vas a spegutear con la otra ya entiendes y esta 1-1 no creo que aporte nada realmente no te ayuda a tradear nada teniendo chacram sobre todo te da más tiempo este turno porque la otra mari va a salir gratis del principio del turno el turno va a ser mari y perficacia y vemos perficacia mari va a ser lo bueno que tiene una perficacia en la mano puede hacer lo que quiera pero si lo que has dicho tú es mejor sobre todo teniendo ya bichos gordos en la mano aquí una escolar también tiene olivias para aburrir así que olivia va a necesitar una en la partida no va a necesitar uno oh mira que bueno ese el de 4-4 está bueno perfecto pega de 4 a la cara que está muy rico para la rima está bueno y pedrada muy buena mejorando el pull de mari que roba una carta buena no lo que sí que el cuan tan pronto le está cargando muy muy rápido va a tirar chacram y ya está chacram hasta cargar la meltina va a jugar la meltina no sé si necesita uno o dos pero las tiene da igual a ver una meltina ya está cargada estaba uno meltina meltina va a quemar carta probablemente porque no hay carta de que puedas robar que no queme está bien esa mari está genial de hecho no va a ser mari primero ¿no? porque no vas a hacer hechizo y la segunda meltina no se te carga ¿verdad? no no tiene pinta bueno order lul supongo va a ser crashing va a ser crashing bueno tiene poca vida está bien sí es que tiene 13 de vida pasa que pierde daño no sé si le conviene perder daño es que no sé es que si deja la 2-2 le mete evo face se queda 9 y después le mete la cefísima a ver el tema es que tiene ahora mismo dos cuones y 3 simael en la mano y el cuón es la única carta barata de las que tiene ahora mismo el tema es que el cuón está cargado el turno de bien es seguro la 2-mari 2-mari puede hacer incluso meltina uno que viene lo que tiene a su favor es de que el mazo de johan tiene que limpiar mesa porque su forma no solo limpiar mesa sino de tener mesa entonces no es que se quede sin huecos aquí puede generar bastantes cobayas acá yo creo que haría el coste 4 traer al chakra me he dejado vivo el otro 2 coste 4 pájaro coste 4 pájaro se queda bien muy buen turno dejás 3-1-1 que no se los puede quitar o que vos dejás un 0-1 las spell boosts de la mar y se quedan ahí no puede hacer no puede hacer 5-5 creo que ya salen 5-5 ah pero pasan 5-5 porque sale una con rush qué paja qué mal y aquí comes algo para no quemar comes algo para no quemar yo creo que no sé está bien pájaro porque vas a comer ahora el chat y evoluciona una cobayas en serio en serio comes el coblin en vez de no sé no sé si te lo oh mira el de transformar eso está está raro primero tradeas porque porque no así puedes tirar una ventina y no tienes bueno robas ahí está ventina tienes a Qon gratis otra vez puedes estampar esto ahí tiras una pedrada o transformas si transformas no tiras a Qon eso está bien por cero necesita más carga ahora si ya están 15 con eso se cura también se cura 1 puede ser relevante bueno ya llegó al Qon parece que sí misil mágico tiene también ahora para tirar de no sé si tiene para este turno mira tiene esto espadas que locura puede jugarlo todo con la Evo hola hay volvido nuestro señor no sé se murió se murió es que mira lo que hace este mazo ahora viene ahora viene Johan por lo que sea ¿qué ha pasado con los tres hispanohablantes? tenía muchas esperanzas en vosotros jugamos runes somos topete no había chance ni una valiente de run ganó la tuya la tuya sí la tuya ganó la tuya ganó pero bueno el poquito no quiere que juegue dos match con eso a mí por lo menos te dejaron jugar tu deck divertido a mí no me va a ganar el Shadow ¿qué me va a ganar el Shadow? alguien que te odia re quemado taco de mierda ese el Sai se quema le quita el Shadow taco de mierda no da la cara porque le voy a dar un navajazo este es el yo que hace Shadow yo recién estoy entrando a este mundito así que no supuestamente hay mucha gente acá que se conoce entre sí ni idea yo conozco a todo el mundo me crucé a la gente de rev y es como dije estos ¿quiénes son? sé que Sai está ahí unos boludos hay un francés por ahí que no te asustes cuando te lo encuentres delante ¿quién? Gisero Gisero creo que hay consenso de que es el mejor de West ok para mí lo es yo que llevo jugando 5 años yo que llevo jugando 5 años creo que es el que más consistentemente ha destruido muchos culos a lo largo de toda su carrera o sea dos mundiales un MVP participó en todas las contenders o sea clasificó mejor dicho más que participar participar queda como como fue regalado hola Johan venite al club de Petit al club de no claro en Latinoamérica bueno aquí estamos cuatro que hemos perdido pero parece el mundial del LOL madre mía aquí vamos a hacer sentir mal a Jory por ser el único que no participó para ser uno de los derrotados no el único que no perdió fue Jory perfecto yo no perdí yo no he perdido en el topo yo no he perdido en el topo quedaste invicto Jory sí que invicto un campo ¿qué tal la partida? un poco una mierda ¿no? sí malditas cargas mágicas no no tenías para la primera partida ganar si robas la Sefi ¿no? si te me quedaba la Sefi al final la verdad el siguiente como haya sido Sefi ha sido un asco es una estúpida al destino yo dije tal la única que tiene que tiene que jugársela porque si está tal se tiene que curar entonces lo doloroso ha sido la partida contra Imperial que eso ha dolido bastante la segunda fue Spelus haciendo cosas Spelus lo mismo lo de carga mágica es imparable eso es lo que hay pero pero es que lo de Imperial ha sido doloroso y hablando de Imperial tenemos aquí al DTK que me ganó a mí en la segunda ronda el DTK Dubski vale que use un alfabeto SKI tenés algún problema con los que se ponen como se llaman tú al menos tú al menos repites tu nombre en el nombre escrito en japonés en japonés dice puto porque sai puto si claro no dice sai mira porque no sé porque ahora mismo no me viene a la cabeza como se dice eso en japonés que si no te lo diría para que te lo pongas en el nombre supongo que no me dejará el juego pero me gusta hacer ese chiste no me dejaba poner había un nombre pero así una palabra normal que me decían no no esto no se puede yo como ok bueno me pongo ese nombre mi nick en algunos juegos sobre todo los juegos coreanos no sé por qué ellos tienen una fijación por mi nick no me dejan ponerlo ¿por qué? porque la pronunciación coreana la pronunciación coreana de mi nombre en internet los robots que identifican los nombres a ver si son ofensivos o no creen que es una pronunciación de una palabra en inglés que ellos tienen una blacklist que es pezón sí nipple se piensa que es nipple wow en serio sí pero es porque el robot coreano a la hora de leer palabras piensa que están en su blacklist de inglés es una mezcla súper rara que hace el robot pero bueno ojo mira hay sorpresa hay sorpresa carta nueva sí lleva un bait a cambio de llevar a esa carta la germin que mal cambio la germin no está mal la germin no está mal porque es para setear los flauros más que nada porque cuando pegas en tu turno hace un daño está dentro de todo bien pasa que mejor bait quitaría un 2-1 antes que el bait sí puede ser porque si no lo encontrara si no lo encontrara para el 4 duele duele un montón al menos es un bicho con invisible y eso es una cosa diferente en este mazo a la hora de enfrentarte a él normalmente tienes muchos bichos que tú puedes matar que están ahí objetivos y todo lo demás y este no este se queda ahí invisible y es de jaja pues ya está soy un bicho invisible que no puede llegar a accederme a mí a no ser que haces algún recurso importante y sigue haciendo cosas en la mecánica al fin y al cabo que es lo que uno busca bueno ahora este paso en vez de de la de la junta para castear el torneo ahora es la junta de los llores vamos a llorar los tres juntos tranquilos ya cumplimos la cosa contigo por lo menos por lo menos es la de Fruido es tu primer topocho ¿verdad? este tiene cartas nuevas es mi primer topocho es la primera vez que queda topocho ¿Yohan? ¿Y mi segundo open? la segunda en las dos correcta tranquilo tranquilo que para perder la primera ronda tú y yo que voy ocho ¿está? así que cuando piensen siempre piensen que hay alguien peor que usted tranquilo ocho veces perdiendo topocho tranquilo acá con Sai nos faltaba yetarnos un poco antes también de decir bueno nos vemos las semivites pero de hecho yo pensé que había ganado hablando del mazo que estábamos viendo delante ¿qué os parece el logro este? el problema es que es el aumento ocho es muy tarde al ocho lo quieren matarlo al ocho es que normalmente tiras del jetpack y ya está no lo veo o sea sí al ocho debería estar muerto ya y el atajo es que es un atajo dos si fuera un atajo uno vale es una carta que tiro y ya está pero es atajo dos con un punto de daño es lo que yo te dije el deck este el deck este son aumentos buenos atajos buenos y cartas de dos y tres pues fíjate este lleva a la loli que depende de la resonancia lleva el hechizo que tiene aumento seis que tiene coste cuatro de normal de los artefactos o sea y tiene también lo del googling assault el hechizo el hechizo de cuatro el de los artefactos está bueno porque te pone el de asalto que cuando se muere de hace daño que eso contra lluvite está bueno para el mirror de hecho yo lo estaba pensando si al final ponerlo en las listas pero nadie la lleva para mí para el mirror está muy bueno por eso así que si vos jugas el hechizo sí o sí no te va a tener escudo el judith como sabo que le hago urano es lo único que le va a hacer bueno highlander te va a hacer urano el tema es que tiene opciones si la judith le pega directamente al asalto ya se pone el escudo y se lo quita si eso está claro es que me sorprende se te echea en poco para el mirror muy poco está como uno que decía yo no me pongo Shion porque no me encuentro mucho mirror y que tiene que ver Shion en el mirror no sé nada si Shion donde más brillas contra vampírico y te va a tanquear el daño de como esto del jetpack la Shion acá está la lista la lista buena ahí está otra vez la lista con la Freya bueno tiene que llevarla un chaval llamado Meme Legends para ser la lista la lista consistente la lista consistente vamos consistencia wins este quita un pájaro yo estuve pensando porque acá se tiene que quitar porque si vos pones todo lo que querés te cango en ti uno entonces tenés que quitar un pájaro una Freya un ajedrez elegí yo preferiría quitar a Freya antes que el pájaro aunque el pájaro yo elegí quitarme un ajedrez se te puede hacer pesado el pájaro también porque tener uno vale tener dos también vale pero como te robes demasiado y no puedas bajar a un coste se te da toda la mierda es muy fuerte contra el juego hombre claro que sí igual al dos ganas de Derley entonces es como que el atajo uno es útil igual es otra perspicacia a ver contra Imperial obviamente es donde más brilla porque tienen los bichos con emboscada y te los cargas eso es sacadísimo pero sí el pollo es muy bueno en general y según que turno dos contra Blood a veces también hay de ser jugar los bichos sí yo también aunque preferís directamente no contra la turno supongo que lleva la misma línea porque este juega Shadow supongo que va a near a Blood si no va a near a Blood le pongo un privado ¿qué haces? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me lo pregunto? lo puedo ver ¿qué va a near? yo jugué contra él no me acuerdo para nada cómo fueron los match lo tengo en repetición acá después lo sumo los veo pero no me acuerdo le habría ganado a Perlmx espero que le gané seguro porque juego chico de Perlmx y es como que no que bonito lleva lleva en lugar de los perros a la mascota ¿va que va que? no he probado el Vaquerus pero no me gusta no puedo traer Guinelli este no no escutimos en vez de la tercera Death Cup está bien espero que le deje jugar ¿le van a ir a Nigromante igual que a ti? ¿o le van a ir a otro? si le dejan jugar Shadow voy a hacer como que yo estoy jugando por elta porque yo vine a jugar Shadow yo no juego otra cosa voy a hacer roleplay voy a hacer roleplay Zay Zay te comento algo acá Meme Legends me había baneado Chess ¿tú qué sabe? él sabe él sabe él sabe él sabe ¿y ganaste? sí sí, sí, sí 2-1 me ganó con el Shadow y el Blood le gané a las 2 Blood ayer no me ganó ninguna porque la baneé las 7 partidas y 8 8 con la de hoy 8 con la de hoy yo era cerrar los ojos y banear Blood no me importa los otros dos Blood está roto es que Shadow contra Blood es injugable no va a ser nada o sea le metes doble coronel al 6 y a lo mejor te morí igual o no jugás directamente ¿te dolió cómo iba evolucionando Blood en lo que era el meta de la mini expansión? no porque no me gusta no me gusta a mí me gusta pasa que a ver ¿cómo no me voy a resistir? si me viene baiteando 8 expansiones y la verdad que es verdad se cansa con la más que cartas cuando salió esta aparecen dije qué bueno que está y es una mierda terminó salió la mini y dije otra vez no pero esta vez sí a ver ¿qué tiene este? este es la lista de toda la vida el clásico el clásico este no quiere innovar Maybe Legends qué pelotudo jugando esta lista qué horrible yo no lo haría no sé ustedes dos pero yo nunca jugaría esta lista yo llevo dos castillos yo le voy a buscar cada otro con lo que hubiera sido ver hay comandantes y o Crystal o algo así que hubo gente que jugó forestal y clerical forestal existiendo vampírico a ver normalmente se va a banear vampírico pero existiendo vampírico forestal es que no pinta nada porque es un mayor daño bajo las altas me crucé un forest ayer y solamente por decir este tipo es un terrorista se lo baneé uno por la duda lo más gracioso es cuando cuando decís yo por ejemplo mi estrategia banear siempre el bloc el otro no solo no lleva bloc sino que no lleva ningún deck mete lleva tres decks de mierda baneate uno te imaginas clerical forestal y yo que sé dracónico y descarte bueno si dragón es el tercero peor baja dragon baja dragon fairy forest y un crystal que sé juega lo que quiera si venga ahora que que me banea no puedo si hubo gente que jugó clerical y yo a mis adentros de por qué no hay nada contra lo que tengan ventaja actualmente me encantaría jugar clerical pero es que hay que reconocer que ahora mismo en un torneo no pinta nada ese mazo a ver que hace crystal sin minialis ahora bueno a ver la siguiente expansión si quieren que clerical aparezca va a aparecer con mucha fuerza me sorprendió bastante no haber visto soporte en el mini expansión la verdad ese mazo pasa que es difícil darle una carta buena para ese deck mira que le ha baneado a meme legends ok le he dejado a los otros dos perfecto lo que me tenían que haber hecho debería ser show si yo estaba por hecho de hecho mi plan era yo le voy a banear a Blood él me va a banear o Blood y Rooney voy a abrir de show porque era lo mejor que había me va a banear a show anda a cagar estoy cagando con los sueños antes de que empiecen se le veía en la cara se le veía en la cara bueno aquí la producción sigue fallando a la hora de ponerle al de abajo los mazos que está jugando eso que se muera media hora para empezar no vi el mulligan pero en One The Shadow la mano es una poronga es una mierda la mano es malísima ah mira ha mejorado bastante ahora porque dudo yo que se va a matar perfecto y todo ah mira sí ¿por qué juegas eso? ay mierda ah no sí tal vez yo jugaría le tira las botas a la 1-1 para robar y revoluciones a ver Dead Cat mete la gatica Dead Cat a la Metatron no hay que ser bailiados y ya está venga gata a Metatron no hay nada más que pensar no para es Big Brain tirárselo a la 1-1 para que no robe le vas a quitar le vas a quitar robo sí porque ahora le vas a robar dos cartas gratis y quitar esas dos cartas duele por más que la 1-4 esté ahí 1-4 al final no va a ser la gran cosa vos tenés para dos turnos tenés el Evo de Distended igualmente sí sí a la larga era mejor en el otro la otra sí pasa que claro no puede adivinar la mano si tiene el 1-1 llora y ya está yo que también te digo sabes que tiene un tesoro wow tira ahí el de drag directamente eso dura un poquito acá cuando ves esto sabes que la otra jugada era mejor pero no puedo adivinar la otra esa se tira sí necesitas una carta mejor para el próximo turno sabes que quiero hacer el coste 3 el turno que viene pero lo que la ha tocado ahora es excelente el Corral Corral porque puede matar con uno a Corral el Chad Corral Chad está bien sí mano de mierda igual la mano no me jura matarla 1-1 a ver yo hubiera hecho otra cosa en lugar de tirar así pero bueno acá no tradea los dos tradea solo una 1-1 y el otro cabeza sí en lugar de tirar el Gigachat hubiera sido eso de matar a la 1-1 pegar a la cara y Krampus pero ya no puede no Krampus acá no vale nada el Krampus a lo mejor te lo guardas para el extended para el pescado el Chad primero es un last word y segundo es lento el Krampus sirve en el momento que quieras a ver y la Corral después se te agrega lo bueno que tiene en el noguil de Elise le da igual la vida que pierda ahora mismo mientras se quede por encima de 14 es como si estuviera 20 de vida sí tienes que jugar también es que no debes dejar muchos bichos con última voluntad por si te tiran una autrice y la última voluntad que te roban es buena y va a meter buffo supongo eso no me gusta porque ahora que va a ser máximo si o si no va a ser es que quiere hacer la autrice y luego máximo ¿no? supongo va a ser el hechizo de Azkaban y el instadez ¿te entiendes seguro? sí y después yo supongo que Asphalt pasa que después la Corral te queda sin bicho y sin problemas a ver siempre puedes hacer Ginellis el turno que viene y piensa que vas a robar dos cartas ahora con el con el Azkaban de hecho quizá era mejor Ginellis este turno pero curándote de cuatro hacer Corral para asegurarte limpiar todo además que el Azkaban va un poco como el culo el problema no es robar Huimunin en la mejor carta vale aquí va a tirar el que llena toda la mesa y esto depende si juega en punto de evolución ahora mismo entonces puede que tenga ventaja Meme Legends va contra si contra Shadow hace máximos al 5 no puede hacer nada acá no tienes limpiadoras masivas si lo hace al 6 le puedes tirar a las malas el caos le ha tocado creo que le ha tocado la peor mesa que podía haberle tocado verdad que pool medio mierda es la peor que podía haberle tocado no es la peor no es la peor pero pero casi la peor era una una tidal y la que roba a ver peor sería que le tocara ahora mismo una una cañanera y y la y la la que roba cuando eres tesoro porque estás esperando los bichos eso mismo ah vale es que cuando tú dices los nombres en inglés y cosas así pues nos volvemos locos a ver la que roba y la que roba cuando juegas tesoro es casi la misma ¿sabes? el mismo bordering no pero yo decía lo de la tidal que no me viene a la cabeza pues aquí esto es advanced es una mierda sí la parte de una mierda bueno tiene advanced yo supongo que es tiene amalgamas a ver tenés 5 mínimo tenés 5 mínimo a ver aquí la composa tiene que morir eso está claro puedes hacer 4 puedes hacer 4 este turno pero el tema es que si no llevas 6 que creo que llevas 5 justos puedes hacer asval doble k doble doom y la mino matándola 3-4 pero si no llegas a 10 con eso sí y en eliz mejor curarte y en eliz aval mino supongo que supongo que no vas a hacer porque tampoco supongo que white order lul porque yo creo que quiere quiere jugársela que el caos el caotic pegue 5 como eso tira doble este robo está bueno eso el robo no está mal daño 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 ya tiene un montón de últimas voluntades jugadas lo único que le falla es el hecho de de que no tiene otras cositas el tema es ¿le va a silenciar a la mino? supongo que sí creo que no importa porque creo que tiene 8 ya sí tiene 7 tiene 7 si no cuento mal y con jubimunin puede llegar al al límite y puede tirar asfalto cosas así creo que no le va a afectar a ver para protegerte en caso de que pueda cargar también las sombras por quitarle las sombras si mata la mino seguro que llega claro el tema está es si deja vivo que no te puedes estampar last word contra contra el contra el tipo este ya ah es verdad sí sí porque lo silencia sí sí y tampoco puedes estampar guinellis contra él no te cuento bueno la proporción a las sombras le va a meter el hechizo este turno y el daño directamente wow claro no se puede seguir guinelli no te puedes curar con guinelli aquí es azbald y ya ya llega a todas las últimas voluntades pero no tiene el insta no debería tener 8 debería tener 8 pues se va a morir tiene toda la pinta a ver realmente no tiene daño hermano literalmente tiene 0 aquí lo va a limpiar por limpiarlo ya está sí sí para ganar esos 4 de vida el 7 turno tiene un insta 10 asegurado porque no tiene más opciones de roverse coroneles carta que le da el debuffo a él y encima robo una carta eso es horrible a ver que se lleva bueno nada es daño nada es robo bueno rossi tiene la de 2 pero nada de lo que puede robar de esos 5 es daño ¿verdad? no nada de lo que hay sí no puede matarlo si o si no lo mata ¿cuánto destaqueo de loot va? de loot creo ya te va a ir porque le dio de comer todo al tesoro seguramente 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 tiene seguramente lo tiene o sea comió 4 seguro después jugó 2 jugó 2 en turno 3 ¿verdad? entonces va 6 o sea y el hechizo y el hechizo en sí mismo le falta 1 le falta 1 ah y el hechizo en sí mismo 7 ya tiene 7 pero si tiene 7 para aquí esa carta te tiras Lupin Lupin ya no te sirve o no hace lo que quiera no pues mira le ha tocado a las cartas que pueden ganar en la partida oh dios bonita mal el tema es ¿lo puede matar el Shadow con CTP? no pero si se roba Extendete hay partida si para pájaros de una ah que lo mata bueno es que es 4 más 4 XD 4 más 4 es 8 se ha robado el Lethal top de KO doble cuando BB Legends ve a la partida esta repetida se va a tirar de los pelos de no tener de no tener daño matarlo a ganar daño ahí está búscate búscate el daño pues a ver ahora contra Dimensional ¿qué juega Vampírico? te quedas con Shadow te quedas con Shadow reclamas 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 tu win reclamas tu win y después juega la última ahora mismo Dimensional va 50-50 yo no digo nada no ¿qué cambias? va perdiendo Dimensional a la mano es una mierda fuera todo y ha cambiado de Ingramante para Vampírico así que esta está buena esta está buena por lo menos está bien Vamp y Bey te faltan turno 3 y turno 1 está bien bueno este de Abaldiric y con con Bey también tiene cositas oh el amuleto de mano perfecto ay Dios mío qué asco lo que le ha tocado ay ay bueno fue buena partida ah no pierde el Goblin no si no hay bicho no pierde el Goblin pero hay un bicho no pero bueno acá si lo pierde acá está bueno además que da igual lo que pase no puede bajar flowers el turno que viene o sea literalmente no puede bajar flowers supongo que gastas una Balneiric el turno que viene viendo la mano acá supongo que estaba pensando en usar la 2-1 para que el Goblin le quede la mano a ver también puede jugar a la 1-1 y tendría más presencia en la mesa y ya teniendo un Cudroaz en la mano pues no es tan pero también quitarte lo del deck está bueno para si no te lo robas si si la fija básica del juego de cartas lo único que roba la 2-1 si no es y acá te juegas una Balneiric creo o Bumpy menos importante con Bumpy tienes ahí el hechizo es que Bumpy vos son 7 Bumpy vos son 7 a ver si quieres jugarlo con Bade no está mal con Bade vas a tener un montón de murciélagos Bade el turno que viene y vemos que pasa y así el siguiente Bade ya estarías con la locura activada si no me equivoco un poquito de ayuda no va 2 va 2 ya pero que es fácil alcanzarlo o no de 4 de 4 a 7 hay un trecho bastante interesante con el segundo Bade Evo si llegas a 7 exactos con el con el castillo y si robas una carta de 1 que haga un ping encima tenés tenés la curación de 3 lo mejor que les podría tocar ahora mismo a Meme Legends es el hechizo de flauros no de hecho acá lo mejor es Garodet y esas cartas Garodet y Howling Garodet ya tan pronto si ya tenés el hechizo de Bumpy yo supongo que es el Bade ahora sí o sí se acaban con 4 y intentar activarse Balnearake para el turno 5 con los 3 PP que le sobrarían tiene 3 PP que te activa la cosa necesitaría una carta de 1 y una de 2 que tenga doble ping la cantidad de recursos que acaba de perder ahora mismo es bastante tocha otra Bumpy no que así es terrorista que terrorista se le muere what a turn puede hacer lo mismo pero en vez de hacer esta porquería así hace la Bumpy te quedas la 2-1 para tener un aumento el turno que viene y poder jugar el Steel de Robalos bien vale tiene mayor domo de este lado que ahora sí hacemos B y toque a ver se estaría esperando para tener el punto de evolución pero me parece un poco exagerado 4-1 es buenísimo bueno por lo menos ya ahora sí va a tener el poso activo pero va algo de 1 lo quiere gastar lo quiere gastar o no no sé si quiere gastarlo el problema es que si no se queda sin huecos para que le invoque otro murciélaguito y a lo mejor el tema es ¿querés que te cure 3 o no? hombre teniendo en cuenta que te cubriría no solo por eso sino por otra carta que jugarías ahora mismo desde la mano como esta ¿quiere que le cure 3? pues a este le va a salir súper rentable la dorada oh y tiene la que quita habilidades que pena que no sirve para nada este match sí que no sirve para nada sirve para yo qué sé quitarle el last war al 1-1 que te roba el siguiente turno y bueno a ver el final vale al casim el casim está bien ¿no? sí está bien se ha completado sí porque puedes jugarlo te quitas a la loli que quita habilidades y puedes meter a la otra si quieres a Rosa puedes hacer mil cosas puedes profundizar para buscarte hoy en día puedes profundizar para buscarte el jetpack puedes hacer muchas cosas con él no sé por qué no lo juegas no le gusta jugar a casim una carta muy mala sí a ver acá puedes ser un gigachat y robarte el garden desde el raging desde el comando yo lo veo o ser una persona normal y jugar Bumpy y Valerick va gigachat no Bumpy Bumpy y Valerick ¿qué es esto? tú no sé tú no sé yo creo sí para mí es Bumpy y Valerick lo dejas medio moribundo al pobre y el próximo turno sí ya te la juega sí eso es más seguro bueno y así tendrías todo asegurado en caso de que te toque la legendaria lo que le falla es eso es que no tenga la legendaria ahora mismo ya tiene todo lo que necesita no pues mira va a ir con este se spoile no casi yo ah mira lo ha conseguido gigachat un gigachat basado 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 bien voy a tirar el hechizo de cero y voy a tirar el mayordomo ahora si quiere acá tiene que hacer el garden siempre sí acá solo cuando lo tenés es que si no estás no aquí puedes jugar mayordomo y Valerick pero hay meme legends meme legends es un meme pero es simplemente gestionar daño gestionar daño puedes hacer el lugar de esta hora hácelo el daño que más te cuesta sacar la verdad bueno no solo cuesta 4 pp sino que encima tenés que hacer los 4 pincios y y no tiene escudo puesto que a lo mejor se lo puede robar ahora a ver que lo puede hacer el turno que viene igual lo tiene en la mano lo puede hacer el turno que viene igual pero si hubiera jugado este podría el próximo turno si robaba otro jugarlo también o se robó una Valeray o se robó una Bumpy además deja TK con con una mesa con un 8-8 si además que un 8-8 sabes que no es mucho pequeño tiene pinta de que no se va a querer proteger a este turno y a lo mejor puede perder con ello igual el no se va a proteger no robó las cartas buenas todavía va a silenciar el robo y el pin de daño que silencie la Valeray no no se si pero el 1-1 si es importante porque son muy gratis si el 1-1 si el robo da igual pero el pin gratis estaba ahí si así va esta para robar 2 ¿no? robado siempre pues de las citas en residencia robado si si colega y aquí tenía que tradear ahí está aquí tiene que tradear cosas que esos bichos pegan y con esto y casi ahora roba al final de turno limpia toda la mesa limpia todo a ver 17 y ahora hay un guardia ahí molesto a ver por poder puede hacerlo si además le ha entrado el hechizo de flores ¿se hemos agarrado det o no? en realidad ¿cómo pasa? lo hace con Bumpy supongo ¿cuánto daño tiene? lo mata con Bumpy le da lo mata ¿no? con Bumpy lo mata lo mata lo mata 7 más 8 ahora Bumpy emulcinas a Bumpy el regalo de Bania lo pones en juego pones otro regalo de Bania le pones el hechizo de Bania y le cae encima sí es verdad que tiene todo el hechizo de Bania tiene eso también cada uno de Bumpy son 3 daños claro va a tener que gastar uno en tradear la única pena ya ves tú qué problema injustito ¿eh? hechizo de Valdiric para hacer BM porque puede está en el nombre no me leyes qué pera ahora sí las buscas pues si no sabes contar he dicho me he equivocado por uno pues ya está esto vale pero pero si no hay que restar no hay que restar si coincide el número el número está quedando un bicho coincide con la vida del rival no hay que no hay que ha dicho mi cerebro me puede ahora hay un problema un problema grande tiene Tupski que es que ganar a Shao es difícil es muy difícil debería ser muy complicado sobre todo por el mazo que tiene que jugar tienes que tenés que highrolearle tenés que meter muchos bichos rápidos y meterle al 6 el jetpack o algo así así que le tienes que atracar tú al Shao y como Nigrovante te juegue un Hugging Mugging pronto te ha ganado se quita todas las minas sí sí las minas no sí las minas si no está cargada acaba vas full combo acaba full combo te da igual la mesa uff la mano que tiene es bastante buena oh mira oh mira pues buena perfecto sí esto es el perro por si te hace casi y si no te hace casi no haces aval y ya está ya está avalda al 2 o al 4 si es al segundo pero al 2 me gusta más porque dice Hugging Mugging Hugging Mugging esto ya está ya está Hugging Mugging es demasiado bueno a ver todavía puede robarse el silencio supongo si roba el silencio puede jugar no es que gana puede jugar no tiene otro turn igual y otro robo sí se lo puede robar tiene tres robo para sacarse sí se lo puede robar igual vos juegas Hugging Mugging diciéndole cuál silencio o perdés literal guay además si tiene el instante te silencia solo dos te silencia solo dos aunque te silencia el robo da igual tenés dos cartas más que roban en la mano ¿qué haces con la cámara Meme Legends? con el meme venga al revés ahí está mucho mejor el meme tiene que jugar de cabeza el meme si no hace eso tío esto es un spoiler de la pasión es capaz de hacerte el advance y la realización la da la vuelta pues juega al gato o sea va a jugar el gigachat entiendo porque si no ahí está ¿por qué le tiene miedo a que le silencien Hugin Mugin? no porque querrá jugar a Hugin Mugin con embestida acá tener miedo no vale de nada quizá quiera aprovechar simplemente el chat pasa que pasa que después cuando acuerdas la Hugin la querés hacer el 5 ya bueno supongo que podés porque ahora haces Asphalt Extended y luego Hangmaning 2pp está bien es un poco lo mismo no debes tener miedo porque es que solo es una carta de un mazo entero puede permitirse hacer esas cosas es la misma mierda está bien supongo no lleva eso a 5 pues le faltará 1 si juega si juega ahora mismo a la mal gama Hugin Mugin está cargado pero no tiene ganas de hacer eso acá curva mucho mejor Asphalt con 2pp ya sea ya sea estaba pensando si hacer eso o el Extended a Valt seguro si lo vas a 3rd Dead lo jugás y aquí jugás a Mino ahora ya sí que tiene 5 no a Mino cuesta 1pp sabes que quieras hacer Doom es posible que quieras hacer Doom no con esto también está bien ese Doom ese Doom quieres que robe ese es el único problema que veo acá ya pero como como si fuera fácil decirle al Doom hey roba siempre tengo que decirle no roba no roba lo bueno es que ahora mismo tiene un turno de reset brutal porque tiene esto puede jugar a la de coste 4 y jugarse el atajo de la otra y robar un montón en el proceso de hecho es lo que tiene que hacer se asegura que ya no le quedan más curroaz en el mazo tiene formas de ganar a esto que es que tiene la coste la de asalto con el workout el buffo en área entonces con eso se puede jugar ahora 20 no lo haces a ver no deberías 20 todavía no lo haces y va a un ritmo bastante bueno Meme Legends en esta partida como para poder decir de que puede hacer todo lo que quiera tiene un extended tiene un general tiene dos guindalises por ese caso es el sexto ya a la que juega es Hubimune y se va a 8 tiene mino y tiene la amalgama o sea ya tiene todo mira ahí está el silencio ahí está ahí está un pelín tarde ya habiendo 6 es difícil mira si no tradea es lo mejor que le puede pasar a Meme Legends gasto Workout bueno felicidades Meme Legends por la semifinal a ver aquí esto es Jugu y Mugi ¿no? sí hay money y te juegas un esqueleto te puedes jugar incluso a la mascota que está chill gasto una Workout 50 años para ganarle ahora es más puedo hacer una cosa que es tirar el general y Jugu y Mugi y ya está es lo que dije vale es que no te escucho a veces casualmente la llamaba esqueleto y la quita el rango mental y nada no pasa Israel aquí estamos siempre dispuestos a que vengas ahí está Jugu y Mugi y tiras el general para no quemar menos cartas robar una siempre a ver qué pasa por qué entra bueno no está mal la otra opción es jugar doble uno doble uno está mal ahora está pensando doble Mino pero si esto es mejor esto es mejor oi tiene el buffo mete una el buffo que juegas para no quemar eh Mino Mino ya está Mino porque es un lago y a esta altura a ver puede ser que lo quieras lo quieras para limpiar imposible entonces si llegas a tu masete va a forzar el silencio si es que lo tiene mete ahí lo tiene pero tiene que tiene que robar primero no pero digo de que Meme Legends Meme Legends está jugando alrededor de eso porque tiene mil formas de robar cartas tiene Kassin tiene tiene la la novia de Kassin tiene la la loli esta de aumentos que también te roba no son hermanos son hermanos sí pero o sea forzándolo a robar primero hace que el turno sea re flojo también son parejas o hermanos son japoneses da igual ¿cuántos animes has visto en el que eso no importa? es que es que genuinamente no lo sé mejor no pregunta mejor no pregunta no pregunta no pregunta no pregunta las dos me hizo exactamente no pregunta guau pues aquí es silencio doble silencio doble sí genial pero y y matar los bichos ya para cuando ese es el problema que por eso por eso he hecho la evolución creo yo claro claro para que no le moleste tanto si le venga que me hace silencio pues te parto yo es que por eso hubiera tirado no puede matar ni la 5-5 yo es que por eso hubiera tirado de la de la otra pero bueno es que claro le daría una última voluntad haciéndolo yo supongo que ya Meme Legends debería llegar a las 20 Shows pasa que está lejos 8 tiene 10 mira aquí me están llamando a la puerta pero no sé me da igual no no queremos que te secuestren si está casi en la luna la puerta o sea que le zurzan bueno aunque si te secuestran en directo te suben los bichos tienen complicado para secuestrarme a mí es la legendaria la legendaria jugada de Caotic por 6 lo malo que tiene Meme Legends ahora mismo es que solo tiene 9 sombras es lo único malo que tiene que le falta una vida para llegar a las las 20 a ver aquí Tireli es amalgama entiendo porque ahora mismo no pueden parártela yo creo que amalgama por 6 si 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 negas cualquier combo de negas cualquier combo de de como se llama la evolución del 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 jetpack también lo único ahora que puede hacer es responderte con el amuleto no se la pueden jugar porque entre los los daños a la mesa y todo es que lo bueno es que solo te pueden responder con el amuleto y tú puedes romperlo con el extenders así que acá te dañas el 7-7 por tema de Olivia si que algo a 5 y ella hace 3 de área realmente Olivia es lo único que te puede hacer acá o sea él va a ser Judith encima por Judith también porque ok si Judith no le da el 7-7 es genial pero mejor repartido y que si el 7 quede un ward bueno si porque Judith tiene un límite de hasta donde puede crecer al evolucionar acá va a ser Judith seguro si y a ver a quien le cae y que hace la amalgama esto ya le ha caído le ha caído al mejor uff pues sigue ¿qué hace otra Judith? no creo ¿no? yo creo que sí que va a hacerlo ¿qué sé? pues es horrible ya lo sé es muy malo es una mierda traería con la Judith primero por favor porque como le caiga uno y te mate la Judith con asalto me cago en la risa no ha robado bueno son sombras son shadow shadow gratis mira eso es cierto que es muy difícil que puedas adquirir shadows de otra forma es una buena forma de ganar sombras y en elisa dale bastante útil tiene que gastar todos los recursos en esto y le ha salido daño a la mesa hubiera sido mejor daño a la cara porque le quitaría el escudo pero vale bueno ¿otra caótica o qué? sí esto es otra amalgama o sea si ha gastado todos los recursos que ha gastado en esto tiras mino y amalgama la chenzi empiezas a robar diría yo sí sí tenés razón pero con yo haría yo haría una guindeliz porque es una poronga la guindeliz en la mano ¿qué decís? guindeliz amalgama o sea mino 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 corral es mejor si robás coronel pero si no ya si no te vas a la mierda si no es peor se está olvidando de que Gion existe y la puede estar cagando olvidarse de que Gion existe es un problema correcto y acá no haces Evo porque se puede curar no y porque la Evo siempre la puedes gastar en el en el instant death para que te ponga el pez y con el pez romper el escudo caótic buena curación cualquier efecto está bueno ahí se cura nunca decepciona esa carta y acá ya ya tenés la baja por si no se acababan mutes de turno el tema es que no lo estamos matando no uno que viene no está muerto ahora necesitas otro con el hilo o server este amuleto le viene este sí le viene muy bien ahora mismo esto le viene genial el escudo va a sacar un babamut creo si lo juega seguro que llega con todo lo que hay en la mesa ahora mismo tampoco es que sea el mayor problema ahora mismo en la mesa pero bueno que es molesto que necesita coronel serverus corral sirve crampus serverus crampus y ya tendría todo crampus no ahora se va a ir a full vida y tiene escudo o sea el escudo se quita con el fantasma las malas el tema es que el resto del daño el coronel con Evo son 18 y Bufo son 18 sí está 19 me vas a decir que no te vas a curar sí hombre tiene el atajo ¿no? se le ha quemado el urano eso es bueno ¿para quién? porque estamos del lado de Memelich porque está jugando Nigromante está jugando Nigromante no hay escudo mira mira ya está con la duda ya está es letal es letal tiene coronel instended y después la otra el orden correcto acá es instended serverus para el máximo daño sí y el escudo ¿con qué lo quitas? ¿con el perro de uno? con el con creo que era sí sí aquí tiras la mascota sí hace lo que quiera tiralo tiras la guinelli que son más inútiles que sirvan para algo por lo menos y cataclón y 20 facilito está mullado carajo bueno Nigromante va 50-50 ahora mira ha podido ganar es 50-50 ah no sí perdí la primera claro qué manco imagínate perder con ya recién terminó la primer parte ahora yo digo si no gastaba el adiestramiento hubiera sido distinto probablemente no fue lento fue lento el shadow fue lento el shadow yo que para mí no debería haberlo fue lento pero peor le fue al de dimensional o sea mira que turnos llegamos y en ningún momento estuvo a la ofensiva tenía guinelli entonces tenía dos guinelli pero es que el tema es de en ningún momento ha tenido una amenaza meme legends o sea ha estado todo el tiempo a la ofensiva a él y eso es lo preocupante es de que en ningún momento el de dimensional ha tenido la capacidad de poner en peligro a él ha estado siempre full de vida menos un último momento ahí al final cuando puso el tío que pega un guansalto y el otro bicho que había ahí es la única vez que le había hecho daño a la cara el resto de la partida ha sido todo el tiempo juego yo y tú respondes y eso es un problema muy grande con ese mazo también no le tocó en ningún momento el buffo de las mereditas no le tocó el jetpack no le tocó el tío con aumento que le daría asalto al Kuzroa o sea ha tocado muchas cosas para mantener la partida en stand-by a ver si juegas a Baja Mutu en algún momento porque es lo único que había potenciado es más se le quemó al final de todo Urano que era una opción también de hacer daño a la cara en ningún momento ha tenido la capacidad ofensiva bueno pues no sé qué ha pasado en esta primera ronda pero Latinoamérica 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 y el que me ganó a mí todos están en gris ahora ¿qué ha pasado? todo horrible eso y se ha hecho al final muy largo empezó muy rápido la verdad que sí para un meta tan rápido demoró 50 años es que se atascaron en todas las partidas digo pero todavía todavía no pero si está durmiendo ¿cuánto vamos? ¿3 horas ya? ¿3 horas ya? 3 horas y 20 teniendo en cuenta que abrimos un poquito antes pero sí se ha realizado bastante teniendo en cuenta la velocidad con la que hemos jugado las rondas porque vosotros dos Johan y Furudo vuestras rondas fueron tan rápidas como las mías que a mí me duraron 15 minutos la más larga me duraron también 15 minutos creo la más larga fue contra Johan nomás sí es una batalla bastante larita la pele de inválidos la otra la otra 2-0-0-0 no, no pero hasta las 2-1 le tuve que hacer las 5.000 para ganarle si no, no ha ganado una igual tiene bloqueo de mesa no me esperaba eso la patentada bloqueo de mesa después combo y tener que matarme con Krampus mi propio coronel para quedarme a 5 de vida y que no me mate con Urano que lo tenía perfecto mira, aquí están recordándonos la jugada de la jugada de Furudo la estamos viendo ahora mismo en pantalla eso estoy viendo en LOL ahora mira han regalado suscripción y todo es decir ¿qué me cambiaba el cosa y ¿qué me regaló una la puedo devolver no quiero estar suscrito a Nipple para está suscrito a Nipple y le ha caído una Giro también toma me pone solo a dar gracias no insultar no ¿cómo se habla? ¿Soporte de Twitch? Israel parece que no pero es uno de los bueno parece que no lo digo como si fuera raro Israel creo que es el que más veces he visto que haya regalado tanto aquí como en Discord o sea es brutal tipo generoso que le gusta regalar es como los spams estos de ¿cómo esto? de Whatsapp no de no no permito ¿cómo es que se dice? no autorizo no autorizo es verdad no autorizo a que me regalen una suba en Youtube en Youtube cuando se regalan anteriormente suscripciones a los canales si no dices tú que autorizas a que te recibe regalos aunque te tocara no te da o sea si un tío regala 50 suscripciones y hay 48 espectadores y los que hay ahí no han dicho de sí o sí que cuando le regalen cosas las aceptan eso se recibe el dinero pero no se regala la suscripción Israel no autorizo no autorizo no autorizo ahora le han suscrito a nadie gracias tío Israel ¿cómo te sientes? joder ahora ya empecé a jugar peor creo que creo que es la primera vez que veo a alguien regalando suscripciones a mi canal es flipante para que veas mira todavía me ponen el cubo por cierto el Johan que me ganó con el cubo 3 de vida te digo sobrete el cubo nunca fallo el cubo de mierda también hay que tener muy buena suerte para jugar al cubo ya solo para el hecho que te toque y que te toque pronto después tienes que tener más suerte aún para que la letrería te toque en curaciones no lo jugaste al 4 al 4 al 4 con ah verdad no estaba enterado que jugar el cubo era bastante controversial la verdad es muy bueno es muy bueno ese cubo te salva no es bueno lo que pasa es que estás hablando de una carta en un mazo de 40 cartas que solo dice una copia y que si no toca el early no pinta nada no sé si me escuchaste yo describiendo el cubo que es que tiene 3 efectos una vez no hacer nada si 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 te escuché te escuché el no hacer nada el robar o el ganar creo que fue contra Memble Legends que me fui a 25 vidas no el buen cubo apoyando a Nita claro que si bueno se viene se viene la expansión nueva ya dentro de poco cuando es el anuncio pues debería empezar ya dijimos séptima expansión el 26 no el 18 de marzo a partir de las 7 se revelará la expansión de Shower es temática que viene la semana nada más para todas las cartas como siempre van corriendo sí la última carta la sacarán juntas a ver qué tal qué creen que va a salir yo creo que el alfín el alfín va a ser legendario hay que hacer algo tipo bingo hay que hacer un bingo lo típico la imagen de bingo pero honestamente creen que salgan soporte para cartas de esas dos expansiones porque a ver no sería lo más raro del mundo no es lo más raro del mundo recuerda que hay muchas cartas que el apoyo que las hacía meta se reciben en la mini expansión en la que desaparece imagínate algo así como que cartas que invocan peones siguen estando cuando el rey rota ya eso lo verifico a ver cuando salga el alfín porque eventualmente va a pasar memes aparte va a pasar cuando rota el rey se va a caer el alfín más suyo ya le pasó de hecho le pasó le pasó al león legendario al león legendario le pasó que sale es verdad rotaron todos los leones a la mierda a ver pero el patrón suele ser que salen soportes cuando el mazo ya está a punto de rotar o sea a dos expansiones es más raro ya a dos expansiones es raro es decir no lo tienes venga créate las cartas yo para mí deberían ser de dentro de lo posible en una pero en dos te las llevo pero hay algunos que son entre cinco expansiones que es como se puede jugar ha roto la intención duró un mes la intención es de revivir un mazo crear un arquetipo ahí que esté en el momento supongo duró un mes discard duró un mes yo estaba todo feliz roto ya está roto el cangrejo de mierda y ya no se puede jugar hay cosas que hay cosas que me alarman un toque porque por ejemplo sword loot se le va octris y es como octris el 1-1 plateado la carta rota que me ganó hoy y algunos que generan también creo que es el ladrón el de bronce no el ladrón no el looping y el 3-1 también el que tiene rush entonces se te va bastante pasa que claro el problema más grande igual es octris si se queda octris y se llevan todo el demás y le das uno medio pete que den tesoro se puede jugar su capacidad máxima de tener los 4 tesoros absorbidos se puede llegar a perder pero ella es autosuficiente en el hechizo en sí mismo o sea el hechizo ella fabrica un tesoro el tesoro se lo puedes decomer y el hechizo mismo también es un tesoro al fin y al cabo también ese daño mínimo que hace lo puedes conseguir con la de blood jugué ¿qué te pasa? con el rune no quería jugar ni quisiste jugar vamos Nitro carajo vamos Nitro vamos ganale ese un taco de mierda a ver Dracónico o Imperial ¿quién quieres que gane? vamos Dragón vamos Dragón sí yo voy a Dragón y así das porque me gano ayer de Dragón desde chiquito a Nitro tiene 50 años Nitro en la comunidad grande ¿dónde Nitro? Repairo te está dedicando unas palabras en el chat no ya si no para si no puse el Garodet perdón darme mal acogió la lista mala sin Garodet se me traspapelaron se me traspapelaron Dragón ¿cuál era Armed? ¿no? es Armed Armed con una Galmius ahí Madre mía Nitro estaba brillando en la primera partida pero ahora mismo vas todavía su cabeza parece un lápiz tiene cara de gigachad ¿te das cuenta? tiene cara de gigachad claro es que si sigue avanzando la ronda se va iluminando cada vez es un ser divino está evolucionando cabeza cuadrada parece Johnny Bravo aquí es de noche cerrada ya en España es Johnny Bravo literal tiene la cabeza así larga y alta Johnny Bravo y los cascos parecen un colgante a los anime de los 80 cuando llaman el colgante de la familia es genial yo tenía problemas porque Miru fue en medio de una mierda y otra gente se pone la cámara así y dicen no, está josh está clarísimo tiene que ser hasta incómodo porque la luz le está dando toda la pantalla que está jugando vamos a ver qué es lo que se está jugando Nitro ha arrancado muy bien imposible decir lo contrario como que se va a sacar un flauero el flauero lo saca estupendo flauero es con devilish y doble guardián que tiene ahí devilish y flauero let's go gánale ahora turno 3 y con doble guardián un flauero y un devilish dios mío así como se gana con blood ay dios y que ya tiene casi toda la locura cargada encima el próximo turno el próximo turno va a ser va a ser bait y bait le va le va a dar al devilish 3 de ataque porque va a hacerse dos finish a 7 da igual que no le limpie nada vos haces bait acá porque primero los murciélagos están ahí con lo mismo para mí ya pierde no tiene que matarlo acá puede hacer el 3-1 y el hechizo para matar dos pero le va a cagar dos murciélagos o va a matar al devilish por lo menos es que haga lo que haga haga lo que haga piense de que va a poder responderle con un bait y eso es muchísimo robo cargar toda la última locura que le queda ¿qué le puede hacer ahora mismo? ¿qué le juega? ¿a Metatron? porque es lo único que puede hacer ahí decente y Metatron es una forma de estampar más cosas contra ella se lo digo este chico tiene las mejores manos posibles y su oponente nunca tiene para eso es un poder digo y lo está demostrado ¡confirmo! esos son dioses ahí ya son los mortales los mortales van aparte ¡guau! y tiré el tesoro ahí esto es lo único que puede hacer se va a comer el bait y doble bait se va a comer el bait el bait va a bujar sigue siendo un turn ya tiene la locura ya tiene la locura ¡qué duro! ¡ay! ¡híjolo! lo mata lo mata el turno que viene ¿ya está? ¿está muerto? oh bueno a ver ¿se puede jugar? si con esto puede matar ¿cuánto? ¿tienes bichos? ¿cuatro? tres le va a quedar cuatro nueve once se va a quedar dos bueno se va a quedar cuatro bueno se puede curar al menos está un poquito en la vez hombre a ver gente dios estamos viendo una revelación esto así si el que no que el que no sea creyente pues ya puede estar pero esto es injusto me parece injusto voy a planteárselo a la a la administración que yo no tengo ventana en mi cuarto yo no puedo jugar así que tú juegas en un sótano oscuro y lo sabemos todos él tiene ventajas es que mira solo ha intentado responder el turno y no ha podido hacer nada es que le va a meter le metes un hobbling de una pero de una por más que no tenga más daño da igual se va a flipar y va a tirar otro tira chan no tire me por qué son nueve de daño como que son nueve de daño lo dejas hecho pinga lo dejas hecho mierda si 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 a ver pero en caso de jugar eso es una mesa de de murciélagos a tres que le puede hacer 11 de daño que le puede hacer 11 de daño es que no no a ver el daño a la cara yo también lo haría o sea pero no quiere no quiere hacer hobbling porque dice van a tirar al máximo pero da igual que máximo si se va a morir lo que creo que va a hacer es mayordomo o sea a la que robes vampy el turno que viene mira ahí viene la vampy casi lo siento va a robar dos cartas el siguiente turno así que no aquí va a tirar el amuleto para cubrirse y ya está y mordisco porque o sea prefiere prefiere robar garoteta el turno que viene supongo lo que querrá es responder a una mesa que le pueda plantear con el tío ese o sea quiere 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 o sea que juega cagado está ya entendí está obligado a tirarle máximos o pomposa y la pomposa no podría ser jugada al 100% pero tiene tesoros máximos con evo limpia siempre da igual lo que salga sí pero no hace nada más eso es lo importante sale algo bueno por lo menos sí ahora le descuentas uno el coste a las botas se las pones al máximos y ya está sí supongo no tenés o a la daga la daga también le sirve creo la daga más clean sí la daga es mejor porque le pegas la daga al 2-2 y con el daño de la tía él se muere y total tenés que tragar al otro eso al buffo para que te sobreviva supongo que tiras primero esto por si te sale algún o al buffo algún ping ay mira y le ha salido ahí ok ese era bueno creo que no se no tormenta madre mía que tienen las partidas de cara ahora puedes robar Garudet y ganar o o si no haces hauling mira ahí está ganas que ganas te ha estado pensado el tipo se le ha enviado tío sí correcto tío los usurros de Dios yo voy a ganar de esta forma que asco está bien también planteo supongo también planteo bueno al menos no he murciado al murciélago para estaparlo con algo antes alguien alguien me dice alguien me dice que hace Garudet que no tengo ni idea no sé tío no sé parece que he pegado a ver tú deberías saberlo decidiste no meterlo en tu mazo lo leí y dije no esto no me gusta es una mierda o sea prefiero metí no sé fíjate igual capaz que están jugando la próxima vez para esto a mí no me dieron esa carta ¿sabéis lo que me gustaría? que pusieran en la siguiente expansión una expansión de Granblue Fantasy porque ¿otra vez? ¿por qué? ¿por la tercera vez? es que no sabes no sabes lo que ha pasado en el Granblue Fantasy este año no lo sabes pero han pasado muchas cosas muy chulas que me encantaría ver en forma de carta y ahora están con el aniversario de Granblue Fantasy así que estaría todo perfecto el único problema que le lleva a ver a eso es que están metiendo un personaje nuevo en la historia y tienen alta pinta de que van a ser cartas nuevas a ver eso es lo más lo más que a mí me si no sacan lectura eso suele ser muy típico no y que van a tener su forma de líder y movidas así que es normal de que sea eso me gustaría que fuera Granblue pero claramente si han presentado los personajes nuevos van a ser ellos seguramente lo voy a comer ahora así que dentro de un ratito desaparezco pues cómete lo de siempre es uno más o menos pale al tema del daño vale y aquí Vazcata 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 está muy bien no le ha entrado la serpiente esa la serpiente de ganar la partida exactamente así que ya tiene que jugar de ganar completamente porque literal era ganar la partida porque tenía el 1-1 dame para nosotros vale aquí tiras esto y te tiras la curación no no directamente no what el 1-1 pues lo ha perdido entonces ¿qué? ha perdido el 1-1 gratis el bufo está bueno porque permite el 3-2 otra vez pero acá es que no estamos robando cartitas ya a ver tiene fuerte ¿en qué mundo trae a Vazcata antes que el otro? ¿tiene efecto debo el otro? ¿o no? no 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 sé por qué no trae al otro que tiene una carta buena en la mano se muere es que ni siquiera por diversificar los daños o sea no tiene sentido no 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 ¿cuánto? 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 que se roba el Levantein apuestas se abren apuestas Levantein siempre cae siempre además no que sé hasta unos 5 yo creo que toca a ver ahora Yacidace es muy sencillo ver lo que tiene que hacer o sea si quieres limpiar toda la mesa tienes que hacer una cosa en concreto y en caso de que no caiga Levantein si no roba más amuleto de arma fuerte cae con lo solo todo lo sé ya está ah no pero tiene para no si tiene el buffo tiene el buffo si te iba a decir con el buffo puede puede bajarla pasa que tiene barbaros entonces va a dar igual vale tiene que hacer con hollow ¿no? se cubre y hace hollow ¿no? y limpia todo quiere limpiar todo esa es otra porque a lo mejor el 2-1 lo quiere dejar y punto yo creo que lo quieres dejar y punto porque hollow curándote 4 es bueno me lo comentaron wow es interesante que te cura 4 y le ha metido el buffo por porque quiere curarse después con otro sí por lo que sea aparte tienes octubre para activarla cuando quieras oh mira que ha salido es que haz la carta del anime y estoy hecho para hacer cine 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 salió cine porque siempre cae por eso lo animes lo dije lo dije no fue spoiler pero lo dije qué asco de bicho encima puede traer no bludo da igual encima puede traer y si te da la carita blum es que es una bestialidad encima trae el pelotón en vez de atar la bacata la bacata la metatron para traer aquí el problema es que no puede limpiar sencillamente lo que hay aquí el turno que viene forte pega 7 o se buffea 1 no me sé el efecto forte no forte no se buffea ataque o sea pega 7 y va a pegar va a pegar 7 8 con el 1-1 que le ha dado el otro bicho y el 1-1 no roba porque es en es en furia ¿verdad? sí me sé las caras sí le falta eso un turno entonces no se muere sobre todo porque se va a curar 4 mira qué asco que tenga tantas botas ahí en la mano ahora mismo tiene todo Nike tiene todo Nike en la mano es que si aún tuviera una actriz de jugada pues diríamos vale pero es que no la tiene aquí se va a curar los 4 van a la la Metatron yo lo tiraría a Metatron pero bueno da igual no sé a ver quiere tener más mesa no porque no porque así es que así deja 4 así tiene más mesa ah vale así no tenía que sacrificar está bien está bien a ver qué roba pero no es un el problema es que ahora mismo está sin recursos ah y el problema es que tiene la Barbaros entonces ya bueno no puede jugar todo no no cuánto sólo tiene 2 realmente cuánto le mete le mete 10 no le sirve por lo menos le sirve le sirve le sirve para traer eso por lo menos y la fuerte si va a morir igual oh la la coronela la degenerada está jodido piulente eso se cura 4 más sí o sea se queda 7 o sea que se va a robar ya sabemos quién el le bate si ya sería súper triste saco saco la segunda me voy me voy la segunda la segunda la cierta ahora se puede robar también el hechizo se puede robar también el hechizo ahora sí también le sirve bueno el hechizo y después que el hechizo el le bate el hechizo entre el le bate sí vale le evoluciona primero y el 1-1 ya roba así que tiene otro robo más ahí tiene dos oportunidades madre mía lo que se está curando el cabrón ay ah se va a curar la 9 espera eso es otro tema ah puedo tirar un sí se cura 9 y está pegando muy duro o sea cuidado cuidado que la partida no se ha terminado uy metatron está en la mierda ahora mismo nitro bueno tienes que robar una y robar no sé qué mierda tienes que robar eso eso ayuda pero no es suficiente son 3 si limpias mesa pero no te estás a ver lo cierto es que la metatron te salva sí la metatron te salva porque te vas a 11 y la la barbaros pega 10 y aquí porque no evolucionarías para matar ese 3-2 sí lo mismo pienso porque porque quiere perder que no tiene sentido no sabe que barbaros es una carta sí sí y acaba de perder la partida por ello y pega 7 más 3 más una bandera que grande arme de ni robando así pero es que ha perdido la partida porque ha querido bueno a ver que tenía que robarse otro levanteño ha robado otra levanteño y listo a ver había una única posibilidad de que le ganara si hubiera limpiado eso que es de que se robara la que roba cartas por cierto acabo de ver de que Nitro es rango A ¿cómo que Nitro es A? tendrá otra cuenta papá he visto una gema una gema violeta o sea no el Yassi creo que el Yassi es A el Yassi me encontré mucha paréntesis me encontré mucha gente de rango bajo pero que jugaban normal parecían personas todos mis rivales eran grandmaster son lo mismo no o sea no necesariamente o sea ¿por qué? hay mucha gente que ha entrado al juego gracias a lo de Shadowverse Evolve y Shadowverse de Switch y el anime ustedes dos son master ¿no? Johan y Frodo 2016 son de mi camada entonces sí sí no me metí competitivo hace 7 años aunque sea por pesado llegas sí realmente el rango el tiempo que llevas jugando en el juego realmente a ver hasta master yo diría que sí a ver a lo mejor se te puede atragantar a un pelín de rango AA2 en adelante pero con que pilles una buena expansión llegas a master pero es que hoy en día hasta te regalan decks pre-construidos ya tienen la mitad de un maso meta de hechos cuando teníamos que andar gestionando ahí los los viales y ahora tengo ahí de 100.000 viales gastados mira mira esto es una jugadora bien calibrada ahora sí ahora sí robó la gana la partida ya está ah mira así ganaba este mazo verdad bueno espera espera tiene Valdirik le mató le mató el maestro ¿qué hace? no igual no lo puede sacar todavía tiene Valdirik y tiene Flauros cuidado pero no le no le no saca Flauros necesita otro ping o sea le falta otro si el robo saca una carta de uno sí no pero digo para matar a los lagartos al menos y no perderle la mesa en el puede matar uno ¿no? bueno yo creo que aquí si osita tienes que hacer tira Flauros y luego ah sí jugatela y bueno a las malas si le cae si le cae el ping a uno de los 3-2 pues mira aquí sí que limpia bien claro pero estaba pensando justamente en esto si le cae a uno puedes hacer Balnera y limpiar los dos sí 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 me parece mejor esto la verdad porque la otra Flauros muy bonito y me muero exactamente y encima tenía el debufo tenía el debufo porque ya sacó el otro estar a 12 de HP contra Arma te largalo bueno ya tiene a Levataín mira ya está ay Dios a Levataín solo lo tiene que topdeckear bueno va uno o sea tendría que morir todos de la mesa a ver puedo hacerlo Valderick y el hechizo de Valderick encima de ella y evolución es malo que se queda 10 pero sí quiere gastar más recursos en Hiper no no quiero pero es que es la única opción que le han dejado cuando tienes Flauros a ver si con esto se cura a ver dónde cae está mal que Flauros no sale no no pues acá el problema de Freya es que tiene 4 vidas siempre no tendrás que matar entonces aquí lo único que puede matar es a la mascota acá se atragnir siempre evoluciona y mata Fritz ¿no? y tiene un firma fuerte también venga ya lo que le falta es algún algún no tienes el batente te falta acá está bien porque acá lo deja activo para el próximo turno y aprovecha el tiempo para el lagarto y es pesadilla que es Armer cuando sale todo uno juega Armer y no pasa nada siempre que te enfrentas a uno tienen este tipo de salida pero es que hasta tiene dos amuletos para Ford está preparado te enseña una mochila cargadísima va a tope por si no pudiera ganar con Levaten a ver acá se póngase Howling debería hacerlo no mejor y cerra los ojos y se va a curar bastante porque tiene los dos amuletos o sea súper triste si tiene que chuparlo contra Freya si matara si matara a la Freya estaría bueno pero no tenés que ir cabeza acá tenés que ir cabeza si la Freya yo creo que no gana Levaten 14 si te mata a 14 llora y ya está gracias o sea tiene que ser Levaten más buffo más un arma de dos seguramente un arma de uno que tiene primero la fuerte y Levaten yo supongo que si no lo mata va a ser fuerte acá es Howling si o si porque que va a hacer si no si no hace eso se muere si lo otro es una mierda hombre que está muy bajo de vida y no traves porque si traves traves es perder si juega Valeray te va a morir no sé si Valeray te va a morir creo que aceptó eso Valeray a ver si le da tiempo Valeray mata un bicho Valeray mata un bicho que lo que hace es Howling y en vez de curarte 5 te cura 3 y se ha hecho un punto de daño más para poner 2 guard oh que útil todo era todo ay dios mío mira lo que viene ahí que viene el avión que viene el avión abre el agua que viene el avión todavía no es seguro que lo maten que le falta nada como que no si tiene ahí ese con embestido no no perdón no me sé las cartas y por esto debes matar a ese bicho para no dejarle a quién a mí mí ya se da hace panko perdí con un finalista qué sé yo a mí me da igual a mí perdió el mío estamos todos felices perdí el mío a ver no sé si vosotros no lo sabéis pero mi filosofía es de que si alguien me gana más neva le ganan el torneo yo celebro siempre que uno que me gana pierde celebro ¿verdad? chujan full malo ahí nada mentira si de la tam no nunca eso es tristeza si de la tam no quieres directamente que gane que cabrón no porque si no claro me roban me roban el espacio te quitan la fama mi vida depende de que mi ego esté alimentado claramente hombre es jugador de Yuumi claro no como si es main Yuumi se han descubriendo se van de no main no OTP que no es lo mismo es un escalón más arriba eso es más degradante es más man pero esto como es la cosa se juega Shadows mientras juega Yuumi o sea algo así creo que podría no podría hombre ahora con los buffos que le ha metido a Yuumi con el cambio con el cambio es seguro sí se puede decir me encanta porque la gente puso memes 54 o 56% de winratti ahora mismo el gato ponía memes de ahora Yuumi tiene que pensar no sé qué y yo como no ahora con el nuevo kit es más fácil todavía es que es más fácil literal puedes redirigir la ulti puedes estar más afk puedes estar más afk o sea no la has jugado todavía igual no sé creo que redirigir la ulti significa que tenés que mover el mouse un poco más claro sí pero eso es que me recuerda pero para la Q para la Q tenés que mover menos el mouse ¿viste? sí ahora tenés que moverlo menos y ese acelerón que pega la manita Q es un asco estaría bueno que redirigir la ulti de Yuumi sea el tipo que está que la está llevando también sí como la ulti de Kalista con Kalista me encanta jugar Yuumi porque voy volando y inicio yo es súper divertido voy y me tiro básico porque subo de nuevo es súper divertido he jugado dos veces Kalista y Yuumi y la dos he ganado siendo que es el peor compañero tengo ¿cuántos puntos? tengo 600 me acabo de imaginar la interacción realista de que sería una Yuumi encima de Kalista haciendo la ulti si tuviéramos que hacer un live action de esa interacción hay Dios mío creo que hay unos fanarts de un Yuumi siendo ulti de un ulti de un policialista tiene que haber ojalá el gato tenga cara de cara de no en algo así como cuando absorbes a un gato en un libro creo que tiene esa animación en el propio Yuumi cuando muere o se mete en el libro igual una cosa lo de que Yuumi iba a estar rota yo me daba cuenta porque lo que ya le nerfearon que es la Q tenía 380 de daño a nivel máximo y metí un slow de 80% por 2 segundos ya a mi lo que mejoraba ahora mismo el rayito ese de Yuumi es de que como acelera al final me cuesta mucho predecirlo y en el PBE era más rápido ya le quitaron velocidad algo ley le quitaron velocidad yo que estaba jugando una partida el primer día es que veo que viene el rayito y digo va lo esquivo y de repente ok que coño ha pasado aquí el primer día del PBE entré para ver los cambios y tiré la Q acostumbrado a la Q la velocidad normal cuando termino el segundo pero más rápido de lo que está ahora que te lo ganan encima había el rango que puedes tirar desde tu casa la Q va a estar en base y mira si hay alguien en bar con la Q un poco más pero ahora si se arregla relativamente fácil tienes que bajarle los números tiene un número muy alto a ver a mí me parece que el mayor nerf que tenía ella esa es cuál era el tema de que las habilidades te consumieran tantísimo maná el maná a ver de la E pasar a costar de 350 a 120 está bueno la verdad de hecho por ese cambio siempre lo digo Yumi tiene ventajas invisibles ventajas invisibles que son cosas que la gente no se da cuenta tiene mil de oro más que el otro soporte porque no tiene que comprar botas y tiene un summoner más porque no tiene que llevar flash eso es ventaja y ahora tiene otra antes tenía una desventaja que sí o sí por culpa del maná ahora hablamos de Norfeo tenía que llevar sí o sí la runa secundaria de precisión ahora como no tiene lo del maná puede llevar una runa secundaria de aumentarse escudos o sea que ahora tiene virtualmente 5% más de escudos y 10% si está al menos del 30% de la vida esa es otra ventaja que tiene el rework hablando de gatos mágicos estamos viendo aquí que ninguno de los dos jugadores va a jugar mágico o sea runico se ha ido a la mierda esta ronda así que vamos a ver dos vampíricos igual lamento decirles que ya Nitro ya ganó el torneo porque en el SBO siempre tiene que ganar un deck de mierda y estos llevan decks normales así que va a ganar Nitro porque lleva Armed o sea eso es matemática simple bueno Dulan va ahí con Imperial bueno sí es medio rarito así que capaz que capaz que sí puede ser pero Meme Legends lleva mi lineup así que vamos Meme Legends que ahora juego igual baneó a Rune Meme Legends es un pelotudo es un pelotudo ¿por qué banea a Rune? si le banea a Rune sobre Blood teniendo Shadow a ver va con Nigromante dice pues mira con Nigromante pues mira me muero mira como me muero a esta jugada se le llama me muero y se muere ahí a ver con Nigromante en verdad puede ganarle a Imperial y comerse una mierda con Vampirico así que si pasa el Shadow por el Sword está bien o sea que si pasa el Shadow por el Sword está igualado ese es el problema es que todo se ceña después al Mirror entre vampiro contra vampiro y un Mirror es un 50-50 para los dos si saben jugar a Vampirico claro está que se roban a la legendaria y la meten en el mazo no como cierta persona que está aquí mira ella haciendo daño somos buena gente nos queremos entre nosotros nos queremos herir emocionalmente queremos ahora queremos ahora queremos claro hacer daño pero luego no 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 queremos vamos a ver la frase es correcta queremos hacernos daño unos a otros voy a comer voy a comer vengo mira como para el final mira como para el final porque no quiero ver como Shou pierde vengo en un rato se están tomando mucho con calma esta partida para iniciarla ¿no? ¿te imaginas que después de todo el tiempo que están aquí enseñándonos los mazos que han baneado aparecen mal escritos qué mazos lleva cada uno? o directamente aparece y ya gana uno la partida a mitad de una partida sí en mitad o en turno 7 eso me acuerdo que pasó en Xiao de que empezaron el turno 3 o turno 4 o algo así sí alguna vez lo hemos visto creo que era una partida en la que no importaban mucho los primeros turnos porque hasta que se evolucionan no se hace nada en ese meta sí mira que la mecánica de evoluciones de este juego me encanta porque es meter el Shoggy en este juego pero cabrones también hay que jugar antes hay que jugar algo o sea hasta el mazo de Kudroa tiene algo que hacer antes del turno de evolución aunque dependa del turno de evolución sí aunque sea bajar un bicho ya está a ver cuando se vaya a Metatron en los que yo a Metatron cuando se vaya alguna carta pues dirás vale mira empieza con Nigromante y no le juega Vampírico en serio ¿por qué no arrancarías con Vampírico? no veo la razón de no arrancar con Vampírico en este enfrentamiento y tiene una mano brutal ahora mismo en The Legends madre mía y aquí si yo tiene una mano así Gigachat en turno 1 y tiene el Coral para turno 4 tiene el Coral asegurado lo que tiene Dulan es que Juarez ha dicho a este turno es que no se la puede parar pues mira en lugar de Asphalt yo tiraría aquí el esqueleto ¿por qué se habrá cambiado el nombre? no sé ¿y por qué se ponía los ojos tapados? ¿por qué se habrá tachado? ¿en qué momento de su vida? lo mapeé en un momento no le buscamos en lógica la lógica es caca típica apuesta típica apuesta mira aquí sería fantasma y fantasmas porque quieres cargarte a ti antes de que se robe medio mazo a ver me gusta mucho Huggy Moaning sí pero tiene sentido hasta cierto punto es que tiene dos tesoros ya en la mano asegurados si va a robar dos cartas a ver recordemos que Dulan creo que era el que tenía el mazo de evoluciones o sea no es tan dependiente de jugar a tesoros juega más a evoluciones y va segundo así que tienes que tú ganarle velocidad no darle toda la velocidad a él eso es lo lo perjudicial para ti Huggy Moaning es mejor para ti pero también es peor a la larga para ti porque no es una mala jugada ambos caminos me parecen bien uno dice bueno roba lo que tú quieras que yo voy a mi plan yo voy a ganar de tu combo haz lo que te dé la pena madre mía mira lo que le ha tocado que asco me da y a vos gratis con la tipa que se rebaja es que ha empezado el turno con ella robada que burrada tiene buena ventaja es común a ver menos mal que tiene la guinelice para recuperarse pero jo va que asco la guinelice le falta uno bueno lo puede conseguir si quiere si con el ama gama pero yo creo que ya Cerveru no la juega Cerveru sería una muy buena carta para ser guana va a matarte la fantasma tirar el corra no va a tirar a mal gama y el corra supongo no para limpiar no 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 esto Cerveru carga mucho tienes ya tienes coroneles ya en la mano generales de esqueleto bueno pues sí no está mal está bastante bien realmente y tienes el instendez y limpias todo y te cura los dos puntos de daño que te ha hecho no no está la verdad es que a tiempo aparte esta es una muy buena oportunidad de hacer estas cartas antes de que te tire el notriz y te robe las habilidades de Coco y Mimi pues ya tiene 7 de las jugador entonces además tiene ahí ese fantasma que es un tarjet asegurado para el corral 7 8 si le mata el que tiene en la mesa le faltan 2 una más así que y tiene instendez también en la mano que le acaba de robar si puede jugar incluso un general este y tal sin problema general y mira le está jugando una barbados mira una amalgama que pena no tener otra carta de costumbre amuleto y depende de lo que roba pues ya veo lo que tiro si tiro instendez o tiro guinelice si me dan otra instendez pues sí que puedo tirar a ver guinelice ahora ¿para qué? bueno si quieren para limpiar eso bueno lo puedo limpiar con Coco es que para eso tiras el instendez pero cantar no avanzas es que si si ahora ya no tiene instendez vale y se la juega demasiado aquí yo creo que va a tirar de amalgama primero estampase el pescado porque no quieres que te robe la habilidad bueno a ver yo hubiera tirado el amuleto lo primero toma ahora no estampase el pescado vale puedes meter el coronel en vez del amuleto pero no es el instendez ahora mismo a mí esto me parece que ha sido un error primero tienes que estampar el pescado siempre a mí no me gusta el turno directamente yo creo que tiene que haber tirado el asbal para ver si se roba otra instendez y luego ya depender sí a ver antes que tirar el coronel porque el coronel este el esqueleto al turno 5 no sirve nada entonces paso te tiras el asbal y a ver que te robas es muy probable que te robes el instendez bueno eso no está mal a ver que se roba castigado otro esqueleto pues aquí juegas otro asbal sí 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 tienes que jugar otro asbal y mi no es que solo le puede tocar el instendez ahora sí y se va a robar un montón además porque va a romper dos asbal ojo que si tiras asbal robo instendez tranquilamente poder no limpiarle la mesa y sí también puede a ver no juego tres a ver con la mesa no se tiene peligro tened en cuenta que se me hace tiene asaltos esto es probar otras creo a ver si se han instendez asegurarte a ver hay un pequeño peligro que sería de que la pomposa le diera el hechizo que estaba atacando dos veces el doble ataque exacto ese es el mayor peligro que veo pero si no pensar en en bloquear la mesa es una buena opción pero claro si haces esto no vas a bloquear mesa en ninguna lo que sí le está quitando es una evolución general si es esto juega el general si aquí tiras otro ya está el asbal te lo guardas para el turno que viene asbal está asegurado que existen ya sí tiene tres tres esqueletos y no tienes al sargento como tengo yo en mi mazo así que está asegurado 2 o 3 asbal no sé si jugó uno antes no estaba viendo sí creo que sí creo que creo que ha jugado ya uno esa es una buena pregunta no me he fijado creo que sí si tiene otro asbal está la posibilidad de ahí que es un 33% de posibilidades hay un problema y es que si tira asbal ahora no puede matar tres generales correct ya haber jugado ese extended anticipado fue muy mal no sé por qué lo hizo si hubiera sido por estampar el pescado lo entendería pero es que no lo estampó sí no no tenía sentido si es por el tema de avanzar rápido sí tiene mucho sentido porque son dos también te dan muchas últimas voluntades te dan muchas últimas sombras para el hechizo pero es que no tenías ni el hechizo asegurado ni tenías otro extended asegurado así que sí eso correcto a mí ese turno no me ha gustado porque podía haber visto lo que robaba y luego ya jugar en consecuencia y no lo ha hecho también mira juguimugi eso es muy bueno antes que tirar el asfalt o no me hagas caso era mejor tirar juguimugi pero bueno limpia todo no es letal pero no es letal pero con que luego te roba una cerveru bueno te la puedes robar sí con la amalgama pero aún así no tiene hueco para hacer su daño en la amalgama quieres letal no 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 quiso porque no tiene puntos de evolución pues aquí tiras otro si puedes pegar otro coronel y tirar el corral si quieres y robar otro curso ten puede jugar a la gata pero no no esto sería corral sobre sobre el instended a ver si te robas otro instended sí sí es lo mejor ya directamente puedes robar incluso serveru tiene otro corral para el hechizo y te va a curar no debería morirte con dos bichos de eso no te debería vale tiene cerverus y tiene un hueco más por si le toca el bufo pero vamos con cerverus ya tiene bastante daño sí porque tiene crampus encima así que más daño igual tiene un buen potencial de curación ahí caía este ya si tuviera una octrice ahora mismo en la mano Dulan sería muy bueno para él pero no la tiene entonces está bastante jodido tiene a Alicia aquí pero yo creo que todavía ¿cuántas evas? Alicia Alicia no es mala idea va a 5 evas ¿no? porque esa cosa le he robado al principio sí, sí 5 evas porque se hable a 7 y tiene igual si juega a Kage si juega a Kage ya lleva 6 le falta una que la puede sacar con eso sí, puede puede vale, aquí ¿qué será? jugar a Alicia estamparla contra el 6-6 le falta una dego a Alicia tío, para que te haga te haga te haga te vas a tirar la pomposa y limpia está forzado a hacerlo bueno, y te curas todo lo que puedas claro sí, tienes que curarse como enfermo además ¿por qué tirarías la Claymore ya? da guardia creo o sea, no va no va a limpiar da guardia da guardia te da un poquito de defensa ahora empieza a no morir en cosas ¿ha hecho orden lul? no es cosa mía es lo que hay ¿ha hecho orden lul? no me jodas Cerberus es letal sí, porque tienes Mino con Cerberus pegas de 5 y tienes doble doble te mata al otro perro sí, sí, acá sobra daño sí, sí te sobra daño tienes doble doble Koran puedo hacerlo como quiera puedo hacerlo con Huggy Mooney o con la gata también con la gata y matas a la gata y ganas más daño pero saca un bicho eso corre al 2 a ver ahí pega el 2-1 y te lo mata y ya está no, sí el puzzle este era básicamente ver cuánta forma hacer letal tenía porque tenía la poca tenía la poca bueno, yo creo que esto ha sido un una toma de decisiones muy rara por parte de Dulan o sea no diría a ver no ha sido tan rara la toma de decisiones porque está todo el tiempo jugando alrededor de su mecánica es que su mecánica es rara es que esos bichos van a matar dos cosas es que ese turno es lo que tenía a ver también lo que no comprendo es porque no arrancó con Vampérico y se sigue ceñendo a jugar con Imperial pero bueno no quiere jugar su Vampérico por razones que es conozco vale la mano uff la mano de de Dulan es buena pero el mordisco ese es mejor a ver como jugador de chess que es lo más cercano que hay a este tipo que está jugando de Bossword pienso que si vas a llevar un deck que es bastante irregular es porque realmente le tenés cariño y te sentís cómodo con eso también está ese factor sí por el tema de jugar primero a veces antes de Vampérico sí es el único argumento que le encuentro porque el tipo habrá llegado a Blood diciendo bueno Blood está fuerte la receta es la misma todo el tiempo así que entiendo ese sentimiento básicamente yo hice eso con Sefi y él ha pensado que no quiere empezar con un error también madre mía es que bien le está saliendo ahora mismo a la partida es que puede hacer lo que quiera este turno sí tiene turno para sacar un flauero riquísimo no tiene wards pero lo puede sacar es que lo va a hacer lo va a hacer sí es que es el 0-2 ahí está ahí está 0-2 flauros flauros vania chiste de vania y alguien se ha muerto esto son dobles flauros tranquilamente bueno sí limpia todo ahora sale el ceraguito sale flauros y te la harías por proteger a tu guardián porque no te la mate cualquier si quieres si no no sí yo te la haría puedes hacerlo porque así la única forma de matarte al guardián ese es con el 3-1 o con el que volcina si le interesa un tesoro o un hechizo y protege mejor a flauros que siempre si guardián sobrevivió a ver ahora tirar a la pomposa no es mala idea por muy raro que suene mata dos cosas la única forma la única forma de matar a flauros el tema es que una baña friego ahí prácticamente literal con su hermanito madre mía con el hermanito gente del hermanito ella no busca ahí porque no tiene todos los huecos que quisiera tener pero madre mía esto es devastador es que tampoco lo necesita tiene el campo justo para jugar esto es buenísimo madre mía que locura de partida hablando de locura ya está en locura esto sí que es una locura hace un buen rato es que ha tenido flauros en el turno anterior turno 3 turno 4 Vanya más Baze wow han deshechado Dios mío Mimili no ves está demostrando mira 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 la Metatron pegando en área cuando tu rival hace eso ¿qué es lo que te transmite? uy el demonio que tiene Garadez en la mano le puede hacer Evo ah por si te volví sí nos hemos dado cuenta pero ¿por qué le da el buffo? era mejor era mejor Evo era mejor Evo y luego el 3-1 a ver aquí yo jugaría el amuleto y el mordisco tal vez si quieres supongo que es porque quiere robar si hace esto es porque va a tirar el hechizo de robo entiendo no lo que yo decía era hacer Evo porque total un Evo te va a sobrar sí y prepararás el Garadez del siguiente turno sí eso me parece lo más al final va a ser lo mismo pero el hechizo era un daño más por ejemplo ya aquí tiras el amuleto y ya está aquí tiras el amuleto y ya está sí ¿bordisco para qué? ¿para el volucionario murcielaguito de mierda este? ¿el volucionario ha matado? me parece un poco poca eficiencia lo que he visto ahora mismo bueno es que tiene que matarla eventualmente sí no pues tiene letal pues ya está ¿no? ¿no es lo que la bombosa? no ah bueno le puede dar le puede dar un cáliz eso 25% 25% o no o no bueno ya está ¿no? no es la opción ya está ya está dicho ahí ese no revientes la mesa Dulan por favor no revientes la mesa por favor no revientes la mesa no revientes la mesa no revientes la mesa se rinde eh cagón bueno por lo menos ninguna mesa fue dañada en la firmación de esta partida ¿qué tiene tiene el decedente? un poquito bueno un poco hay una mesa que ya pasó mejor vida en la corte por resolverlo no es no es el jugador que que mejor reciba las derrotas después estoy yo que amenazo con acuchillar pero tal eso es otro tema pero bueno eso es con cariño un acuchillamiento como es apuñalamiento de 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 coleguita ¿cómo era? de coleguita luego tuve una brasa luego tuve una brasa o bueno primero la brasa y luego la puñal ay Dios bueno ¿qué nos queda? me leyen contra Nitro partidas bueno al menos Negromante ha llegado a la final han dejado Negromante y Arlan Negromante al final a ver Dulan creo que que directamente no escogió bien lo que jugar primero lo que estabas diciendo antes creo que fue Furudo el que lo dijo el tema de que lo jugara porque le gustaba el mazo más que por eficiencia porque el Negromante yo creo que tenía mejor jugabilidad que contra el Negromante al menos el Imperial que llevaba no es el más apropiado para hacer Negromante bueno bueno ¿qué apostáis? ¿Dracónico o Negromante? yo aposto por Negromante aunque el otro ha demostrado que el poder el otro tiene el poder de guion sí tiene el poder de guion correcto el mazo del prota siempre ha ganado porque viene el guion el guion de Dios pero si al menos el torneo ha sido interesante hemos visto bastante variedad más de la que me esperaba para un top 8 yo también cuando a me echa me quedé viendo los mazos digo hay 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 hidracónico porque no hay más pero yo he visto en el torneo he visto mucha gente que jugaba descarte por razones que desconozco sí me crucé uno me crucé uno híbrido con no no yo quería encontrar la variedad que tuvieron ustedes todos todos mis partidos fueron última voluntad carga mágica vampírico última voluntad carga mágica vampírico algún dimensional por ahí el problema si te encuentras contra un día contra carga mágica y contra vampírico es sabes que vampírico es mejor van pero sabes que te va a ganar el de carga mágica sí esa es la sensación de es más probable que vampírico hay más fácil que que único así que ya van siempre está la posibilidad de que el tío no sepa jugarlo bien la administración le dijo que había mucha luz y yo le puse igual creo que la gente le gusta así que déjalo nitros no puedo controlarme no puedes negar a dios el tipo es capaz de entrar en el siguiente match todo oscura para compensar está asfixiado se dan cuenta que vamos a tener la final de la cámara con mucha luz y la cámara invertida partidas lo mejor fue cuando invirtió la cámara y la relación hace ah pues sí toma un botón y se la pusieron de derecho ellos que no tiene sentido ninguno que le haya dado la vuelta en la cámara en ningún momento o sea no tiene sentido en absoluto sí tiene sentido en Meme Legends sí tiene que ser donde era su nombre parecía que estaba tratando de con los de la producción parecía que estaba tratando de cargar la cámara igual vi ahí sacando un cable ahí así que supongo habrá tenido un temita con el posicionamiento no te preocupes igual no sé le estoy tratando de dar la lógica a Meme Legends así que bueno fuera coñas Meme Legends está postulando como un tío de top 8 este año por lo que llevamos visto como sigamos viendo ese nombre más a menudo quiero que gane Meme Legends o sea me lo crucé le gané así que es como voy a sentir agravio saudita ostras y hablando de más o random me crucé un funeral ayer mira yo funeral me encontré con uno y me sorprendió lo fuerte que me hizo la mesa porque me ganó una partida a ver también le salió todo perfecto me invocó a la tía que al ser invocada hace cosas muy locas y así entre turno hizo la jugada de la jugada de 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 funeral o sea jugó la tía que invoca todas las cosas y me hizo un daño brutal me ganó así es de what que ha pasado que será una partida que no te lleva a Mordecai o no el tipo no dio tiempo me ganó en el turno que jugó la que va a evolucionar te invoca tres bichos entonces era ladro entonces era ladro me hizo me hizo un atraco que yo de ostras no me esperaba esto o sea no va de ese mazo diciendo con la solo sniper ¿no? sí la dorada nueva que vino una versión mejorada de la bronce en el anime literal a mí la verdad me flipó la velocidad con la que me ganó esa partida bueno y aquí ¿quiénes que estamos? un uruguayo un creo que uno de vosotros era argentino yo soy el argentino sí y no acuerdo de dónde era el otro aún voy yo donde no hay más Johan Johan sos el otro y el otro bueno y aquí tenemos a un andaluz y un gallego así que tenemos tenemos toda Sudamérica porque tenemos a los sudamericanos y los gallegos y los andaluces realmente sí falta alguien de Brasil dale historia metete 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 que estás ahí tú estás haciendo tú estás en el medio del sándwich entre Brasil y Argentina hay que reunir todos los acentos posibles Nipper estaba revisando acá el tipo que me jugó fue el mismo que te encontraste vos en la ronda 6 ah pues mira pues mira fue el mismo y cómo te jugó a ti porque a mí fue una paleta no lo dejé hacer nada contra el funeral lo pasé por encima la verdad ahora te digo qué es lo que le había jugado no me acuerdo pero sé que no no llegó a hacer nada le gané con Rúnico y con Vampírico porque no jugó a Shadow no más tenemos que hacer el torneo de Shadow por países a ver con Vampírico lo veo pero con con Rúnico tuviste que ir muy rápido entiendo el torneo por países siempre tuve ganas pasa que o sea creo que conseguimos a alguien de cada país el tema es el tema es sacar a uno de México porque son 58 entonces es una clasificatoria es una clasificatoria México de 85 personas y bueno alguno bueno tiene que salir o sea a ver de Uruguay no hay mucho lío siempre hay más mexicanos que nadie de Uruguay no hay mucho lío Uruguay ¿cuánta población tiene en tu país? yo y dos más y tu vecino o sea los jugadores de Shadow ¿cuántos son? yo conozco tres y uno no juega más realmente estoy seguro pues hay algunos países que no hay mucho lío hay algunos que me cuesta yo todavía no conseguía a nadie de Paraguay por ejemplo yo estoy quizás el meme era verdad que no existe pero no sé es que también los países que hay por ahí nunca escuché ninguno los países de Centroamérica que son pequeñitos si tu país ya tienes poca población poca no sé hablar poca población imagínate ellos el cubano es verdad el cubano sí o sea estadísticamente mínimo hay alguien yo tenía problemas para jugar por eso no me sorprende igual el capaz que con internet se topó chobón y con internet podés venir pero así que tampoco opine mucho por cierto hablando de internet Lucy hablando de internet Lucy Latinoamérica yo estaba ahí pensando che me parece que me voy a jugar las partidas de hoy con el celular por si se corta la luz a mí a mí me la me la cortaron antes de empezar el primer día pero era para arreglar una cosa y fue rápido fue corte programado no corte pero bueno vamos a hablar ahora de lo que nos puede dar un poquito de corte que es que vemos a dos mazos que son finalistas uno de ellos es este el de armaduras armaduras con Galmi que no la hemos visto ¿Vosotros creéis que tiene algo de impacto la Galmi con este mazo? sí pega la cara pega la cara héroe que quiera no puede ser fuerte hasta me da hechizos para fuerte hechizos héroes es verdad te da bufo y ahora que lo pienso en situaciones en las que llegas a turno 5 y no tener los 4 armes y cae una fuerte ahí con el amuleto capaz es una cosa interesante y el de coste 2 el 3-1 ese el 11 eso es roba carta así que bueno ok es que es que es que es es que roba y tiene roba y tiene poca vida lo que quieres es todo lo demás menos él de hecho es casi mejor que Freya porque Freya también es por 2 robar carta pero si lo convertís en un 1-4 el otro que un 3-2 es mucho mejor lo bueno que tiene Freya es que te roba una carta que tenga un tipo y si tiene más puntos de evolución pues encima te sale más barato lo malo es eso que es difícil de que muera ya ni te digo Metatron tiene guardia por lo menos si y no te la matan en esta pero y luego las otras la serpiente es asquerosa que miedo a la serpiente que asque carta que cagada que gana el early demasiado fácil ese bicho no gana la partida pasen el QR de este deck que no lo tengo si este no a ver es sencillo solo tienes que meter esa carta legendaria de coste 4 y ya está el que quiere es fácil mira el que quiere el QR de este deck entra a la tier list de ShowerSupport.com hecha por mi persona y se saca el QR de ahí porque está en la tier list que subí hoy mismo ya está y no meto el link porque si no el nipper llora a ver si es el link a la tier list ponlo mira soy suscriptora hago lo que quiero soy suscriptora hago lo que quiero ahora igual no sé quizás tenía que haber puesto que yo en tier 3 a Kobayas y a Chess sí lo voy a poner ahora lo actualizo ahora mira están mostrando ahora el el tamboriel el oeste demoníaco que no lo hemos visto no lo hemos visto en ningún momento yo lo jugué vos yo lo jugué en turno 2 ¿qué te pasa? yo lo jugué y lo sugié no lo hemos visto yo no lo vi yo no lo vi por 5 no por 5 no lo hemos visto por 5 es raro muy difícil pensar que se juegue más para un setup de pasar un turno pero pasar un turno es complicado al final sí que traen bien los decks kilopo inentendible que es el mazo que te deporta para alguien que está ahí arrancando a jugar ¿qué es eso? ¿por qué lleva tanta carta? hombre es el mejor mazo para alguien que está empezando porque tiene que gastar poco en cartas legendarias gasta una tiene que gastar poco porque te lo dan las puede comprar por piedras de estas del infinito y no gastar nada de viales es el más económico pero el más complicado de aprenderse porque imagínate yo juego el tipo entra al shower yo hago semanas y es como ¿cuántas cartas me tengo que aprender? 55 hay mecánicas que no se aprenden en la noche a la mañana el facebook uno publicó un highlander que tenía cartas repetidas ah estupendo y dijo y dijo le pusieron recuerda que para el efecto del cutura no tenés que tener repetida y le puso le puso ah da igual porque nunca uso ese efecto que grande wow entonces me hubiera gustado más que el tipo que el tipo volviera y hubiera dejado un cutroz y una copia de todo no me convence oye pero el mazo va a eso que no creo donde está donde está la voy a ver te imaginas que hubiera sido más grave todavía que fuera más grave todavía desde del palo dice que no puedes tener cartas repetidas entonces tengo una copia de cada pero de estas de los colinas sí que puedes acá lo voy a leer textualmente publica el deck y dice que le va bien sorprendentemente no sé cómo recuerda el efecto cutura al evo solo deberías tener una copia de cartas que sean bueno solo deberías tener más de una copia de cartas que deberían ser de lo demás solo una copia bien sí siempre leo los efectos de las cartas pero casi nunca la evoluciona xd minúscula wow la evoluciona es decir casi que evoluciona con ese handicap es el peli más grave de los efectos y lleva y lleva dos ángeles y lleva dos dos casings y dos del bufo también coño que mete tres casings si ya hacen lo mal por lo menos mete la carta fuerte ah no ahí es cuando vos le pones casim es buenísimo yo a tres ya que no te importa para armar casings esto me va a servir de ejemplo para cuando haga el post de no sabes armar decks voy a usar este ejemplo para la sección de decks de decks limitados digamos que tengan alguna limitación en cómo se tienen que armar yo tengo que actualizar la guía de mazos de cómo se monta un mazo para que la gente lo entienda la guía va a ser mira esta página copia esa es la guía pone un cartel bien en rojo en la sección de blog que se acuerda de poner galo de mazo porque pasa a veces me tendría que haber visto mi guía para aprender a jugar galo bueno para aquellos que estéis viéndonos ahora y aún estáis en el chat os he pasado ahí la lista de los mazos de los que hemos jugado hoy y podéis ahí ver todos los mazos incluso los deseado del mes pasado no te incluyas yo he jugado ayer yo jugué ayer dijiste hoy también están ahí los que jugaron ayer y los que jugaron hoy y los que jugaron hace un mes que está seado ha sido muy tímido ha sido en plan uy en los días que juegan en expansión juegan chess es buenísimo el mazo está divertido está divertido porque antes que es pelús llega a turnos 17 ya sabes si perdón o no así que fuera coñas con el hechizo este de transformar en un ángel con el hechizo de transformar en un ángel como tenga el rival algo que tenga más de 4 de ataque puedes hacer TK con un solo con un solo rey sí la verdad es que el hechizo del ángel para ganar más daño con el rey está guay pero no lo lleva yo no lo llevo a testear no no yo no lo llevo no llega a testear no llega a probarlo pues está muy bien porque puedes convertir un peón lo convierte en ángel y saca otro peón ahí básicamente sí lo había visto por ahí no me acuerdo dónde el jueves el video de shift entonces por la fecha será lo vi el jueves y no no llega a testearlo bien pues está muy bien encima esa es otra el jueves y viernes casi no el toque showers eso es bueno el tema de no es como la gente hay gente que le viene muy bien repasar un examen hasta el último momento antes del examen y hay gente que no si toca la asignatura es como si estuviera reescribiendo lo que tenía aprendido y prefieren hacer otras cosas para no se actualizar la filosofía fue primero no tener mucho tiempo y la segunda a ver si cambio idea viste no no yo el viernes si no lo aprueba es mejor que no el viernes me jugué 70-80 partidos de Rocket League de Tranqui el sabadito sabadito tranquilo pongo el shower de chill el resto de la semana estuve jugando Bloodborne recuerdo que habías comentado que en el CDO pasado estuviste jugando toda la mañana algo por el estilo y estabas bastante hartado así que siempre estoy hartado de War Shower vivo vivo harto de War Shower pero mira como vuelve ahora igual son mis vacaciones ahora mañana para jugar la dica voy a jugar y todo no voy a abrir ni el juego me importa una mierda el login no lo vine a abrir mira lo que hay con vacaciones y todo en mi semana de vacaciones algo que me pasaba también algo que me pasaba también jugando Rankeds esta última semana fue que no quería tocarlas mucho porque digo bueno voy a practicar un poco los masos que estoy usando no salían los masos meta salía cualquier cosa viste yo como que ¿pa' qué? no es que la gente aprovecha la gente aprovecha ahora para jugar todo menos lo que está en meta ya que se va están un poco cansados lo último es complicado no y porque a lo mejor alguno ve se ha estampado con los masos meta durante todo el mes y ve algún mazo ahí random dice ¿qué podemos mirar por ahí? ¿qué es lo que la gente nos espera encontrarse delante? esto pues venga lo juego hay mucha gente que juega alrededor de eso de jugar cualquier cosa ese sword pegó un semi en ese video vamos a jugarlo que no te extrañe antes tenía un miedo cuando salió un deck random y hacía todo porque al otro día lo tenías a todo el mundo cuando eso me da un miedo ahora no suele pasar tanto o los que realmente los que aparecen no es que sean decks de mierda que topío porque suerte ahora es más realmente funciona pero ahora será un suplice en CAO creo que fue en CAO el mes pasado se jugó Crystal ganó una partida además que fue arrastrando y de repente había mucha gente estampándose con Crystal en el ladder y es de hola gracias a ver la gente quería jugar esa clase y decían oh este es el momento he visto como ganan una partida totalmente ganando que el rival no podía hacer absolutamente nada es como si por ejemplo hubiéramos visto el de funeral con el que nos enfrentamos que hubiera llegado topo 8 cuántísima gente jugaría funeral mañana toneladas el mazo el deck de Crystal lástima que sea una oda la inconsistencia esa cosa si es que si te sale todo bien simplemente tienes una mesa fuerte pero no tienes oteca así de turno 5 como vampírico pero es que encima tiene una especie de propiedad que es como que dependiendo de lo que vayas robando son como 3 mazos distintos hay veces en las que vas a través de la de la de Crystal otras veces que vas a través de la gata y otras veces que vas con el esqueleto como carta principal de tu jugada la carta que va a definir tu jugada y nunca te van a salir en orden apropiado porque si te salen los 3 a la vez estás en la mierda porque no tienes nada para cargar la mecánica es cierto que eso ha pasado muchas veces que lindo cuando no se roban fragmentos también si eso de me robo la la que da asalto y guardia a un bicho y dos pollos y es de vale y mis y mis fragmentos siguiente 3 turno 3 Skull Flame y sin el pollo no vaya a ser que puedas cargar el Skull Flame y eso lo que le pasa a ese mazo porque luego el finisher que tiene bastante bueno bastante potente si el mazo tiene formas de ganar pero el problema es todo el resto llegar a las partidas malas si vas muy rápido el problema que más grande que le veo es que si si vas muy rápido puede que en turno 4 puedas limpiar misas de los rivales estamos hablando de que Vampiri con turno 5 o turno 6 está ya contra la pared y que Runico te puede ganar en turno 5 aunque tú estés jugando delante de él o sea que con este no estás jugando o sea la máxima interacción que tienes en la partida es haber jugado un pollo y romperlo con el Skull Flame o jugar un un Astolfo es la mayor interacción que tienes con la mesa y eso no sirve para nada yo a veces jugaba la dorada que descuente en uno los los amuletos por el hecho de tener algo pero eso es totalmente es peor mira Nitro sigue en el lado de la luz ok ahora solo la mitad de la cabeza es un lápiz lo nervioso bueno tendrá ideas de bastante bueno dejémoslo ahí te quitó este Ended siendo segundo que raro acá te picas doble pappet si viene alguien que juega Highlander y pica doble pappet por favor no le hablen más ya si es que ese chiste lo llevas por el aumento no por por el hechizo lo llevas por el hechizo no por la marioneta la decisión es que marioneta te pillas una o otra ya está además te regalan una carta de otra clase tiene que estar rotísimo mira mira esto esta es una jugada muy buena esta es una jugada muy buena es una putada es pasable es pasable teniendo high money y asbald te da igual a ver aquí puedes hacer una cosa que es tirar el asbald o puedes tirar si sos gigachat tiras caotic roba dos cartes y tiras el otro mira se robó el instante da igual le faltan curroas en la mano a nitro eso puede perder bueno igual es contra shadow va a perder igual si hay una partida la que robar mal y queda igual es en esto si porque la va a perder igual y en esta la va a perder igual y el shadow está robando bastante mira con bajabut y todo le ha quitado dos últimas voluntades cuidado bueno ojo que gana ahí está vale aquí tiras el fantasma entiendo fantasma evo estampas contra urano y pegas con ella la cara y tiras el coral ¿mejor das extend death? ¿mejor? no extend death con el dios del raso y el fantasma a ver instant death y estampas el pescado y le pegas el el krampus también no de hecho trae evalúe trae evalúe si no te va a tirar otro urano ya no tiene más vanish ya no tiene más vanish ah bueno si lleva el silencio no pero si lleva el silencio si trae el silencio no recuerdo si lo lleva va a ir full tranqui full daño porque porque oh mira la salida recuperada evolución si lleva el silencio es el que lleva el silencio bueno entonces lo está teniendo en cuenta va a tirarse el krampus y va a ser el silencio y sigue lo único con lo que tiene para lidiar contra estos no no trae evalúe full cara 14 de vida oh mira el otro sorpresa el turno sorpresa wow que carta más útil que no le roban nada no de hecho no las tiene que jugar es demasiada información si la juega si acá ya sabe tres cartas de su mano exactamente ya sabe lo que lleva es más hubiera sido mejor tirar bajamut hubiera sido mejor tirar bajamut el el curruat y después esta extended vale extended tradeas dos haces corral y haces caos sabo que robes el último día del rayo en ese caso le está partiendo la cara bien además está pegando muy fuerte doom doom acá queremos que haga daño le ha recuperado un punto de evolución tenía que haber evolucionado antes no le van a faltar a Evo si ha evolucionado es verdad está full de evoluciones bien dijo que roto ojo y tiene 50 extended de la mano otra mano bueno tiene judy bien como va las últimas voluntades solo que se debe ir bien varias 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 6 caotic probablemente además que ya creen y está matando no sé wow si que te distended haces caotic caotic te rola dos cartas porque sos buenísimo a ver primero está estampando esto aún no vaya a ser que él se lo mate a Cerberus también por Gingelis ¿otra? ¿pega la cara ya? otra no no aunque le pegue a la cara no tiene que hacer y no le quedan se quedó sin extended ¿ya? ah bueno espera que tiene no si se quedó sin ah es que si tiene la tal si 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 lo mata está bien lo puede hacer si lo mata para los que estén viendo esto y tengan ganas de entrar al open sepan que los que hacen top 8 no saben matemáticas se sabe que para ser caster tenés que ser medio pelotudo así que estamos bien calificados para eso cosas peores se han visto a ver he jugado 20.000 partidas de Shadow y nunca me he pasado a matar el 6 con doble Cerberus yo no lo he visto tampoco nunca tirándome doble extended es que es la leche y teniendo en cuenta que le había roto y que le había quitado dos cintas de voluntad le ha atracado con Shadow me gustaría haber estado en la cabeza de Nitro viendo como este tipo se quemó los 3 extended que está haciendo hostia a matarme que hace que hace hostia que me ha ganado que hace que si ganar ha hecho ganar que cabrón esa no bueno en el mirror me gusta más me gusta más lo que tiene Meme Legends me gusta más lo que tiene Meme Legends hombre y sobre todo que se ha robado ahora en el hechizo de Flavor por el momento igual no tiene como activarlo en torno a 3 tiene dos turnos para robarse dos pings o una carta que puede sacarlo al 4 y a ver al 3 todavía puede todavía tiene dos robos todavía sí todavía tiene dos robos pero al 4 tampoco trae mal con el 3 1 lo bueno que tiene Meme Legends es que si tira el amuleto en turno 2 en el turno 3 puede limpiar lo que quiera a ver a la mala eso lo saca el 4 con Rallying Evo ping de 1 y ya está pero por ahora es pasar castillo así casi no hay turno 2 acá aquí dentro tiene que tirar tiene que tirar cosas si no se queda detrás acá tiene que hacer un par de ping porque tiene hobbling en mano entonces tiene que hacer el 0-2 y el robo sí porque si no tengo que dar no hacer nada muy mal igual con esta mano está difícil mira tiene otro más hay que hacer algo bueno ay qué mierda aquí esto es amuleto sí o sí esto y resarvar algo que pide flower estaría bueno mira bandering otro más vale de 1 y intermesa con el coste 3 sí está bastante bien sí es que es lo mejor vas a quitarte el guardián ese y vas a ponerte los murciélagos o sea sí Rallying atrás de un guard todavía a las malas a las malas le forzas el Rallying del otro entonces está bien también puede ser una balna Rally pero eso es perder recursos creo yo en el mirro quizás el doble balne en algún punto ya está y más tiene el guard desde la mano sí son muy buenos todavía agarran o sea ahora puede poner 35 balne si quiere no pasa nada lo que pasa que dentro está creciendo demasiado rápido el tema de la locura ¿qué? ir a balne con el área para limpiar nada limpia bien está obligado porque no puede dejar ese 3-1 y la locura está yendo muy rápido hacia el cabo psss es horrible pero hay que hacer lo que hay que hacer y tiene que jugar alrededor de la única carta que tiene solo tiene 3 cartas en la mano eso es el mayor problema que tiene ahora mismo puede robar con la otra y eso es lo que la va a salvar pero nada más eso teniendo que 3 cartas en la mano se llama karma y acá mete commander evo si ya 3 en la locura cualquier cosa de una y la voz exacto commander evo y llega llega 7 llega 7 decís para hacer balnear y eso podría estar bien si llega 7 quizás está bien pero yo para mí yo creo que flaudo es mejor no mejor porque se lo va a limpiar porque lo sabemos pero a lo mejor he visto un radian commander a lo mejor no lo tiene en este punto creo que el spell de flaudo te lo queda para limpiar otro de esos ok nos lleva 7 el problema que al no haber visto si no que hace con los que hace con los 2 pp entonces te hace mejor sacar el flaudo que lo limpien si a lo mejor ha hecho un pelín order lul ha hecho un poquito order lul porque se podría haber curado con el 1-1 si tenía que haber jugado este primero guardé pero sin nada aquí simplemente va a limpiar acá va en el spell el turno C lo tiene ya está todo si y a la mala tiene hobbling al final de él arregló la mala lo que tiene es robarse a guardé ¿no? la cosa es que tiene que gastar el spell este turno porque si no limpia si no podría haber trateado directamente con lo que tiene si eso está pasando podría dejar el raying pero te morís puedes morir aquí sí tiene que curar con qué que no tiene nada ve y le cura 1 y eso no te quita del daño que te hace el otro la verdad es que en realidad no te no te mata o sea vos sabes que tiene en mano 2 condemn y 2 cartas 3 cartas no tiene spell de 0 la probabilidad de Valneray Bumpy es nula prácticamente habiendo todavía jugado una Valneray entonces yo daría por hecho en que no te puede hacer 11 11 si si te entiendo va a ser este a meter Evo Valneray oh tiene otra guardia y ese le podría curar un puntito más de vida no tiene que meter Valneray para meter el turno que viene si es una pena pero si tiene que pullar daño y así eso te mata solamente Bumpy Valneray y no tiene ninguna de las dos o sea le va a hacer hobbling instantáneo 5 para vos 5 para mi y 19 la serie con una moto oh esto es muy bueno hablando de esto si es muy bueno porque puedes evolucionar los dos y hacer mucha HP o si do it porque juegas el 0-2 y juegas eso y ya está el 0-2 no no hace falta el 0-2 no te cura el 0-2 evita que te hagas daño que no es lo mismo ya y el 0-2 de hecho te lo guardas por si te quedas a menos de 3 HP por alguna razón que de hecho a 5 de vida y esto te va a curar 7 en total si te va muy bien si te mueres y no se suicida a sus guardias lo traslegado de ti se estrella el que hace 2 de daño y gana lo bueno de que no puedan morirse estos así por más de 2 fuentes por más de 2 de daño ayuda muchísimo pero tiene que tradear si o si no está pensando en matarse toda la mesa no 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 claro si que otra forma tiene de matarte si no como te hace 5 ah claro te puede hacer 5 correcto con bania claro con bania si garo del 10-2 no garo del 10-2-1 son 5 de daño garo del pega 3 por preludio y el otro 2 claro pero el del 2-1 cuando se estrella no como se activan los efectos en que orden tiene que hacer garo del primero y después tiene que jugar el otro y estamparse y te curan después de que después de morir y primero se activa la vida va a activar primero ese y el otro no se va a curar primero se activa las habilidades del atacante el prioritario siempre tiene el del turno es como cuando tú te haces un punto de daño a ti y otro a la cabeza del rival y es tu turno y llegas a cero los dos pierdes tú claro échale a tener prendida para los chispos lo había pensado entonces sí que tenía que matárselo se curaba 7 bueno se curaba 6 porque si va a ser 1 y no tenía combo de guard porque no se podía estampar el 2-1 nunca ya es que no contaba con esos daños directos pasa que también estaba la chance alta de tener Valeray que en mano porque ya habían como Valeray sí pero Van Piedad es por hecho que no lo tenía ya tenía bastantes opciones para poder ganarle ¿por qué todo el mundo roba a Garotet? pero lo robó para envidia para envidia envidias mira, mira doble pappet hueso nadie tiene huevos acá el mayor domo para ganar bueno ya tiene ese alguno perderá con la doble pappet vale el analítico muy bien aquí tiras al 3-1 ¿por qué? si sabes que tiene a pappet bueno acá ¿qué haces? lo tiras igual por robar cartas sin más tiras Vania tiras Vania por tener el hechizo no, Van Piedad es muy importante Van Piedad es muy importante puede pasar en turno 5 con el efecto activo por ejemplo supongo que lo tiras incluso por la carta no, porque por 5 lo puedes jugar con el hechizo de 2 o en el 6 mismo y al 7 lo matas pero no haces nada puedes hacer el rallying para simplemente robar cartas aunque sabes que te muera gratis es que es eso o te tiras el 0-2 porque sabes que tiene maneta 1-1 y Van Piedad vamos a hacer las 2 wow, la trampa la trampa mira ya tiene para hacer el turno que viene no le importó la trampa sabes lo bueno de que si la juega es por aumento y no tiene nada de coste 1 ahora mismo o si, si que tiene tiene el hechizo para fabricar si una maneta vale puede hacer el turno de Kudroas el turno que viene esto es llenarte la mesa de de todo ¿no? acá haces maestro maestro el coste 1 y el flauro ¿no? es mejor que el coste que el de 5 no llegas es que con el de 5 no llegas creo puedes fabricar las flauros ¿no? necesitas dos ping nada más que serían maestro y y el y el diablillo este o el otro el atajo este yo prefiero el maestro porque el maestro te roba dos cartas y esta mano es un poquito una mierda sí mejor maestro mejor maestro ¿y no te parecería mejor invocar a flauros este turno? no, sí va a ser ¿con qué huecos? tiene, sí ¿dónde ven que no tiene? si va a jugar dos bichos y antes podía si lo jugabas por atajo te ponía dos bichos te hacían dos ticks de daño pero Nipper ya llegamos a la conclusión de que jugar maestro con el coste 1 era mejor que jugar el coste 5 para atajo con dos bichos las dos cosas pero desarrollar el maestro es mejor jugar el diablillo mi vida Nipper no es muy complicado el diablillo te hace 1 y jugar el hechizo a flauros es el cuarto fin ¿tenés uno hecho del maestro en el turno anterior? sí Nipper sí dale mientras invoca a flauros este turno ahí está mientras flauros sale haciendo 3 ping porque Nipper no sabe que le tenía 1 ya ha hecho trampa ha hecho trampa está bufeado normal bufear a flauros reporten bug dice bueno se nota se nota porque no está en el top 8 con Vampirico ¿verdad? el problema es que no tiene no tiene como limpiar ahora mismo ya reventada a mí me recontra se ha hecho muy lento se ha hecho hay una parte del torneo que no ha dejado luego ha retomado pero sí el turno que tiene que hacer ahora mismo es una mierda tiene que matar es que tiene que es que tiene que matar el 0-2 y estampar el flauros sí fíjate si se hubiese cogido la marioneta doble pappet con doble pappet hubiera ido todo mejor no está tan mal igual esto no está bien si puede limpiar el momento y acá mete Holy Nebo supongo ¿no? Holy Nebo no sé si está activo aunque no está activo a mí me gusta yo creo que sí creo que está amarillo siempre igual sí amarillo siempre está porque el amarillo no está activo es el amarillo de te pega 3 sí pero da igual el daño no está no está activado creo si no está activo lo bajas con Ebo también lo bajas con Ebo y después tenés para hacer Raging Commander con Garde siguen siendo 6 puntos de daño no está nada más tu rival está obligado a responder y piensa que no ha hecho Kudroa el turno anterior no ha podido no ha podido la ha retrasado ya un turno de Kudroa ahí está te hace daño pero te da igual porque te vas a curar te daño hace ese Ebo y además no va a gastar el Ebo y perder los daños está obligado a jugarle a Judit en turno 5 supongo ¿no? va a ser Kudroa a Tebo Judit y el otro sí tiene la poderosa trampa cierto pero creo que curarse le interesa 14 que te podrías morir contra Garodet el 2-1 a 14 de vida exacta transformar el 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 es demasiado bueno oh pues no ok no sé de hecho se transforma la suya para curarse me gusta ¿a robado a otro? no pero bueno otra Judit sí Judit no hay 7 nunca le pesa yo hacía el combo igual sí sí literal ¿no? a ver si tiene algo mejor como mira está dentro de un hechizo con flauros lo puede poner no puede no puede o sea si hace raging no puede no puede no puede lo bueno es que se ahorra el hechizo de Bumpy eso sí y tiene otra otra Garodet ahorrarse el hechizo de Bumpy está bueno porque se roba justamente otra Bumpy exactamente y ahora tiene otro en la mano ahora mismo así que puede repetir esta jugada el turno que viene con el hechizo de Bumpy que quita el escudo sí sí también además se lo ha guardado precisamente por eso sí porque acá no hacía nada madre mía tendría que hacer el tema es 8 dividir así esto es Bad Kata Bad Kata se quema el hechizo ahora voy preparando la banderita de Arabia Saudita me parece Arabia Saudita Bad Kata no no se puede curar no se puede curar no se le quema es verdad la tendría que ser de Znare y el el otro cura 2 uff está en la B y a 10 se muere muerto pero ya tenemos ganador Bampi Garo de encima sale el flauro para 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 dar la bienvenida no creo que no va a ser el atajo este y ese flauro si que era BM porque no sale ni sacó el flauro porque no sale BM Legend lo hizo se convirtió en bueno ha jugado muy bien ha jugado muy bien y también hemos visto que a lo mejor sus rivales le han puesto algún enfrentamiento sencillo porque ha habido veces en las que podríamos decir que ha sido medio sencillo pero lo de la doble Cerberus tan pronto eso no se lo esperaba a nadie ahí se vio que el Nigromante sigue estando muy fuerte aunque la gente la ponga tier 3 en las tier lists en algunos casos el Nigromante es buenísimo a mi me gusta mucho sobre todo de cara a torneo creo yo que es la leche es que es muy consistente es consistente todo el mundo sabe jugarlo está más que bueno está más que afinado el mazo de tantas veces que ha estado por ahí o sea no hay inventos raros ya todo el mundo conoce qué es lo que le va bien y qué es lo que no le va tan bien esa es tu opinión con que consistente a ver Cerberus también con la versión de Freddy también consistente hombre tu mazo fue consistentísimo o sea no te dejaron ni jugarlo Zay yo te lo iba a banear si me te voy a contar te lo baneo te lo ves tribuí dejando el Shadow abierto el tipo ese sabía cosas ¿por qué me baneé a Shadow? tengo ganas de preguntar te imaginas que simplemente que vio Shadow y ya está o sea si me conocen si me conocen es normal que me bane el Shadow para mí es lo que me debería banear la gente pero claro lo normal es que no bane el Shadow a nadie no o sea Shadow pensaba que lo jugué también por lo jugué también por por la DC al método para Shadow porque es lo mejor juego no sé capaz que me a ver el antitipo de negromantes que al fin y al cabo es es muy es muy cómodo para nuestra forma de jugar en general o sea es atemporal dependiendo con los metas que haya porque tiene tiene mecánicas en todas las fases de la partida ya llevo tres años jugando Shadow en todos los torneos creo más o menos de racha creo que sí que recuerdos Gremory la primera Gremory desde Gremory hasta ahora cuando Shadow en todos los torneos desde la primera Gremory ni Shadow ni es mi clase favorita yo podría decir lo mismo o sea yo diría que solo hay una clase que he jugado menos que mi favorita sería forestal forestal creo que es la clase que menos he jugado y dimensional que era una clase que siempre odía al principio del juego es una de las que más he jugado junto con Digramante porque muchas veces no son las clases no es que cuando juegas competitivo al fin y al cabo tienes que aprender a jugar todo no solo sea porque tú lo tienes que jugar sino porque cuando te lo juegan delante sabes que están pensando exacta opinión que sí que tú estás jugando al goal mientras tanto imagínate aprender a jugar esos decks de mierda no se juega Shadow se juega Perú y se juega Blood ya está poneme lo que quieras enfrente bueno no olvidaremos nunca tu rayo aquel torneo en el que jugaste con rayo ¿jugaste con rayo terrorista? el primer top y rayo y rayo no quiso jugar con él era muy específica era muy específica no si esa la gané perdí la primera porque era era contra era contra máquina contra máquina runé perdía esa la tenía perdida antes de empezar pero la gracia era ganarle a Elana y le gané todas las partidas contra Elana 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 perner feo que rota estaba la hija de puta perdió contra Spel rayo mejor que Elana rayo siempre ganando porque era más explosivo Elana siempre ha tenido el problema de que si es una mesa hiper gorda vale tengo que esperar un turno con Rayo no había esa opción Rayo activaba las cosas y a partir de ahora todos los turnos son un peligro ala es como cuando estaba la expansión de la expansión esta de de Granblue Fantasy con los Eternal los de Imperial es de vale ahora todo mi mazo cuesta menos 3 voy a vomitarlo todo gratis o con el Samurai y este dorado que hacía que no podía morir no moría el hijo de la puta que pesado esa carta que pesado y ya si nos retomamos muy atrás en el tiempo tenemos a mira como evolucionó el juego que una de las jugadas más rotas hace unos cuantos años era Poseidón date masamune turno poseidón date masamune turno 10 en adelante y era de dios que rápido ha jugado esa carta la ha jugado en turno 11 no la ha limpiado toda la mesa o turno 14 y la partida aún está en curso porque aún no se sabe quién va a ganar es de hola dejar de tirar Bahamut y dejar de tirar Zeus jugar si se llegó a jugar al al toro este dorado que tenía salto en clerical porque tenía salto y costaba 8 y era un tío con 4 de ataque 5 5-3 eso 5 5 madre mía como han evolucionado el juego menos mal que era gracioso porque claro es en el momento donde jugabas contra Dragon y veías que Dragon te hacía lo mismo en menos tiempo menos turno y más veces que lo máximo que podías hacer era invocar pajaritos y los pájaros iban pegando y ya está invocando pajaritos una burrada pero es como los primeros los primeros vampíricos que funcionaron que era con Belfomet sí de venganza venganza de verdad me quito la mitad de mi vida para robar dos cartas y era rotísimo y de wow me quedé con lo corto Belfogor Belfomet del tipo de la máquina eso Belfogor Belfomet de la máquina madre mía que batiburrido tengo de cartas en la cabeza es que hay algunos nombres que se parecen bastante estamos viejos es mucho tiempo y a un juego japonés ese detalle también lo peor es que los nombres que peor llevo los nombres que peor llevo resulta que son de la mitología nuestra sí 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 no igual para nombres está Shadows los de Final Loop de esa gente lo del viejo este tiene unos nombrecitos los hijos de su madre bueno es que en Shadows además tenemos el handicap de que en todos los idiomas se pone un nombre a una carta y los ingleses dicen pues yo quiero innovar y ponen otro eso es cierto a Alice Landry en ese le decíamos Alice su puta madre ese era el nombre Alice su puta madre sabíamos que se llamaba Alice y al reto luego lo he inventado y le llaman Easy Easy Boy y ya está Easy Boy el pibe del tren el tío del tren el tío del tren yo decía el tío del tren directamente yo lo llamo el maquinista o sea no me cortaba para qué lo quieres por el tren hasta él me da igual un tío que trae un tren es que pensar eso estamos hablando de una carta de turno 7 en adelante y era de wow rompe la mesa vale porque no se puede encima había salido con esa mecánica de control que era medio clanky cuando salió cuando salió y todavía todavía lo es el desmagna se iba nomás que carta con control fue buena ninguna la mejor creo que fue la de el auto que se podía jugar que se podía jugar pero ni tal ninguna carta de control que os parece recordar aquellas partidas en las que teníamos a tres yucaris con celganea se jugaba para que el celganea se activara cuando tirabas una yucari y así no te comías tú el daño que asco a la yucari tío que carta más que rosa se me están liquidando Nexo Nexo 10 ahí que la jugabas por el por el Nexo cuando estaba 7 y era wow he ganado la partida solo por esto que el que ganaba era el que menos yucaris había jugado antes porque era yucari a tu yucari que asco si el mirror era totalmente eso si porque además estaba el el como se llama como se llama el come árboles también estaba valdein valdein estaba ra también y era de yucari se los pasa todos por la piedra el valdein que cuando volvió con el reprint era más vegana esa carta es que pasó de ser valdein el titulador de bosques a valdein el amante de las flores es de el abrazo árboles eso el abrazo árboles vete por ahí hippie de mierda quiero que sigas tributando quemando bosques ya no te uso es que que malo pero bueno hablando un amigo un amigo dejó el shadowers cuando llegó ese valdein vio ese valdein vio esa mecánica y dijo yo no juego más esta porquería que feliz tu amigo que envidia alguien inteligente bueno y esos son buenos amigos mira mecánicas estúpidas runico de árboles el del combo con karil eso era súper estúpido o la biblioteca con los árboles la tienda la tienda con los árboles cosa más tarde era de a ti era de la tienda pues nada me quedo esperando como hasta el máximo de reloj y el tío está tirando cartas ahí como un enfermo de se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo pero sabías que ibas a perder o sea te ganaban con cero pepe eso era muy bizarro sí la tienda era súper te ganaba sí no qué raro que rune te gane con cero pepe lo nunca vi se guardaba un árbol se guardaba un árbol con cero y después todo vomitaba con suerte los tiempos han cambiado ahora rune no te gana ahora no ahora ya no gana con cero pepe ahora es incluso peor porque antes antes podías ponerte alguna protección de algo por ejemplo te pones ahora mismo a la a la a Sion que existe ahora te la pones en aquella época y te pasas la partida sin problemas pero es que ahora mismo es de hola te pongo tres gorilas con asalto en turno 5 disfrútalo a mí lo que me hicieron en el torneo me cascaron en turno 5 los tres en la mesa y me ganaron en turno 5 es de hola y no iba mal que ya tenía seis últimas voluntades cargadas muy estúpido runeco siempre ha sido la clase especial o sea la que más arquetipos tiene todos los arquetipos han tenido su momento de gloria en algún momento del juego no es como esos arquetipos que surgen y no sirven para absolutamente nada como el de los héroes o como Manaria que salió en la mini y dijeron no, no, no preparado para la siguiente expansión están cocinando todavía ya a ver ahora viene ahora viene Manaria bueno hablando de Manaria la primera Manaria la primera Manaria que estaba rota en su día era de a partir de turno 5 jugó a Manaria y a partir de ese turno hago cosas antes eso no hacía absolutamente nada habéis visto que la historia de una escuela de magia como sabéis que ya en Manaria le cambian el nombre ¿qué pasó? ¿que los gringos le dicen misteria? no, esos son los ingleses nunca entendí por qué nunca entendí por qué tienen algún problema con la palabra Manaria no, no, no se entiende bastante bien digo a ver es como la palabra Manano creo hay cosas que no tienen explicación ninguna o sea por ejemplo Satán bueno le cambiaste el nombre porque bueno también te digo Satán creo que Satán se nombra en la Biblia sí es un personaje importante se nombra se nombra literal sí sí es un nombre que se surge de ahí se nombra de muchas formas pero una de ellas no sé tampoco igual ¿no? ya es que lo que hay a ver a ver yo me digo esto pero bien que a mí mi abuela no sabe que existe que existe una carta llamada Satán porque no me dejó jugar a mi youtuber a mi youtuber me bloqueó un vídeo de Satán no sí bueno a mí me reclamaron un vídeo por copyright una empresa que se llama CJ Entus que es una empresa de eSports coreana por un vídeo en el que estaba hablando yo que toda la pantalla era mi cara y estaba hablando yo solamente o sea hay cosas que YouTube dices ¿por qué? a mí fue porque puse encima en el título algo relacionado con el satanismo yo también soy me la busqué a saber no me acuerdo a quién no me acuerdo a quién por hacer por hacer un vídeo del del esword este de moneda sí le empezaron a caer bots de criptomonedas no porque le había puesto cripto esword cripto puso cripto en el título y listo se está condenadísimo bueno esto espera porque tú cuando subes un vídeo tú cuando subes un vídeo a YouTube en el título pones unas cosas pero después en las etiquetas tú llenas eso con miles de palabras a saber qué palabras puso porque yo por ejemplo tengo una aplicación en el en el YouTube que me dice más o menos el nivel de búsqueda que tiene algunas palabras a la hora de ponerlas y tú cuando pones las palabras correctas te pone una predicción de nota y si el numerito se va poniendo cada vez más verde es de mejor pues a saber qué puso ese tío para que el nombre el numerito estuviera bien imagínate criptomoneda petro bitcoin y todo eso y al final del todo shadowbers y le saldría toda esa locura seguramente o sea está en rojo pero lo ponemos porque hay huequito o sea a mí por ejemplo yo a la hora de subir vídeos como subo de shadowbers y de granblue en shadowbers para que el numerito se ponga en color aceptable cuesta hay que poner muchas muchas palabras y muchas conjunciones de palabras y frases para que el algoritmo busque shadowbers esto es que shadowbers no se preocupa en publicitarse igual igual también te digo está complicado para encontrar un vídeo tuyo porque si pones shadowbers español tienes que pasar por 578 vídeos competencia desleal 578 al mes yo debería deberíamos denunciar por monopolio yo digo que ganamos a ver la constancia la tienen la competición respeta pero la competición es abierta o sea tú cuando quieras cuando quieras te pones a subir vídeos abierta va a ser la carta de mi abogado ahora por insulto también te voy a denunciar continúa continúa a ver esta conversación está siendo grabada literalmente pues nada al menos el torneo ha sido divertido y nos hemos divertido espero que los que hayan subido en el chat hasta ahora también se lo hayan pasado bien como nosotros y nada espero que ya el siguiente que es de la semana que viene que es de CAO a ver que nos traen ellos a ver hemos visto aquí algún mazo que alguno nos esperaba yo en CAO me espero incluso alguna locura más a lo mejor vemos algo de Manaria hablando de Manaria va a caer una Manaria Manaria es como yo los veo capaces de que entre algún forestal al top porque todo el mundo va de si todo el mundo va de vampírico y alguno diga oh pues mira he llegado aquí al top 8 y llega ahí con forestal es más va a haber algún loco que llegue con forestal y que con cristal y llevará vampírico para que se lo banen yo le dediqué una semana a cristal para ver si si se rendía para el gobierno y al día 2 no te diste cuenta lo iba a intentar lo iba a intentar para el anterior porque el anterior tenía bastante más sentido pero dije no, yo soy horrible con Cristal te juro que soy horrible en el anterior no tenía posibilidades es que es muy fácil brickear con ese mazo sí es que da facilidades para brickear pero bueno seguramente de mi equipo vaya no, seguramente la compo de Shao Shazón Shazón ¿cómo se llama? fanáticos de Shao eso nos convencí por cierto a echarlo de los sobres a mí se me está olvidando es verdad yo también yo también a ver si me acuerdo momento ¿de qué te ha hablado? este fin de semana porque lo del ¿cómo se llama? community support program ¿cómo es? ajá sí tú a mí ya que vas subiendo vídeos o haciendo directos los reportas en un documento y te dan sobres o haciendo artículos incluíme a mí contenido en general o sea crear contenido ahí lo pone y ahí aparece una libreta y un lápiz así que eso cuenta como lo que haces tú son sobrecitos que te caen ahí a final de mes a final de trimestre ni siquiera son para nosotros yo tengo que repartir yo porque los regalo pero hay gente que se los quedará yo tengo que repartir un montón y que ando a semana bueno repartir una semana bueno pues yo por aquí creo que es buen momento para dejarlo el directo de hoy espero que os haya gustado espero también veros aquí cuando queráis que sepáis de que tenéis el micro abierto simplemente tenéis que decirnoslo y nos movemos al canal y esto siempre que hay torneo aquí me tendréis a no ser que mi trabajo me lo impida en tal caso de cara a torneos también recordar que Jory tiene un canal que ahí él hace directos hace también torneos de comunidad y tiene un canal youtube donde sube vídeos de contenido y todo lo demás así que el tema de seguir la competición la que nos dejan seguir que es la del SVO pues la vais a tener siempre y esto pues va a seguir siendo subido después a mi canal youtube así que tenéis una forma de que aunque no lleguéis al directo lo podréis ver en diferido y podéis seguirnos en nuestras redes sociales Jory Tomo tiene todas las redes sociales yo también tengo todas tenemos discord los dos Sai está un poquito aquí y otro poquito allá pero podéis seguir en twitter y tenemos una comunidad ahí en un pequeño foro que está creciendo está también la comunidad de Sadovers en español o sea hay varias formas de poder llegar a nosotros así que nos cortéis y tenéis nuestros canales para poder hablar con nosotros cuando queráis y queréis a vosotros decir algo para despediros hoy que nos vemos la semana que viene mándenme un garo muchas gracias por invitarme la verdad que es una experiencia muy linda tanto el el open como el stream este la verdad que como no ser gente nueva y ver que compiten un lujo somos variados acá y de todos los países así que en cualquier momento Zaya acá se hace la anfitrión del mundialito siempre tengo ganas es complicado no sé si a la gente le gusta tanta intro para que gana Uruguay un poco aburrido también bueno a ver el primer mundial lo tenía que ganar Uruguay lo organizo y no gano bueno así podríamos justificar decir tongo igual tranquilo que a España lo vamos a invitar porque necesitamos a alguien que salga último no te preocupes probablemente no vaya a poco probablemente llevamos a otro Jory ¿estás para participar o? sí hombre yo participo ah entonces llamo a Jory así hay chance por lo menos de pasar una ronda cabrón pues nada por aquí lo dejamos por hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo que será la semana que viene así que hasta luego hasta otra saludo bye bye